Se me ha apretado, que desastre Nada, luego me instalo y si no me lo puedo instalar Porque lo hacen por culo Jox, muchas gracias por el follow, tío Y Chris, GT, muchas gracias por los 3 streams, muchas gracias ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, gente? Pensé que era yo A punto de reiniciar el router, no, no, ya estoy, ya estoy ¿Qué tal, 400Gias? ¿Qué tal, tío? Me alegra verte por aquí otra vez ¿Qué tal? ¿Qué mierda de temporada del Diablo 4? ¿La tercera? Sí, hombre Pero eso ya se sabía hace tiempo Lamentablemente, sí Me ofrezco muy lentamente Para heredar el tuyo No, no, que va, que va, si el PC está bien Bueno, mira, voy a abrir el juego, no sé qué ha pasado Me he puesto a instalar el Once Human y me peto esto, tíos Así que lo vamos a dejar, lo de la instalación esa Luego lo instalo, ¿vale? Voy a ir arrancando el juego Y os voy a enseñar lo que tengo hecho de las evocaciones ¿Vale? Os lo voy a enseñar Me he hecho un poco de daño Me he caído de lado Y como estoy como una puta pelota, me he puesto a rodar He acabado en el salón O sea que ¿Juega el Black Desert online? ¿Es gratuito ahora con el Twitch Prime? No, si el Black Desert lo tengo Eh... 400, tío Sí, yo lo jugué en su momento, pero Es duro, eh O sea, me refiero Es... Es duro Es un Lost Ark más duro todavía ¿Qué tal, Tachi? ¿Cómo estás, tío? Muy buenas, bienvenido ¿Cómo estás? A ver Mira, os voy a enseñar lo siguiente, ¿vale? Esta es mi hechicera de conjuraciones, ¿vale? De vocaciones Os lo voy a enseñar Creo que quedan aún 8 horas aprox para hacer el registro Ah, vale Pues entonces lo hago después del directo Vale Gracias por la info, Spirifen Black Desert es el ladrón de vidas No, no, es que no me interesa meterme en eso ahora mismo No me interesa para nada meterme en eso Mirad Os enseño un momentito Cómo está el asunto, ¿vale? Se escucha guay el juego, ¿no? Se escucha bien No se escucha muy bajo, ¿no? Mirad Me he metido antes A intentar dejar la build más o menos hecha ¿Vale? Y os voy a enseñar Hostia, evento de legión en 3 minutos Lo hacemos Para conseguir sangres Vamos a hacerlo Mientras hablamos Lo hacemos, tíos Os decía que me he puesto a intentar terminar la build ¿Vale? Y más o menos funciona ¿Por qué digo más o menos? Porque me gustaría Que al menos me pudiese hacer un build de nivel 100 Pero siendo sinceros Yo no veo viable que con esta build Tal y como la tengo ahora, ¿eh? Igual le puedo meter alguna Le puedo meter alguna variación y tal Pero de momento tal y como la tengo ahora Del pit 70 no paso Hasta un pit 70 yo creo que me puedo hacer Pero más allá de eso Complicado La verdad Cerchonce Muchas gracias por el follow también Bienvenido Ahora os lo enseño, ¿vale? Dejadme que me haga esto La legión Y mientras estamos en lo de la legión Como eso es súper fácil Os explico lo que he tocado de la De la build A ver Aquí Aquí estamos Vale, mirad Básicamente Lo que tiene la build ¿De acuerdo? O sea, yo intento hacer daño Con estas tres Habilidades Que son las de vocación Eh, ¿qué coño? ¿Están pegando aquí ya o qué? Entonces Estas tres Las tengo maximizadas Bueno, realmente esta no Porque pega poquito Esta no pega mucho ¿Vale? Como tal Esa no pega mucho Lo que pasa es que He ido haciendo pruebas Es que realmente No me termina de convencer Realmente no me termina de convencer Hay cosas que he ido poniendo Y quitando ¿Vale? Bastantes cosas que he ido poniendo Y quitando Y no termino de ver exactamente Que podría ponerle A ver, tal y como la tengo ahora Tiene bastante Bastante CC Porque Las evocaciones Meten Todo el rato La nova de escarcha Con lo cual Todo el rato Están Bueno El frost nova Están todo el rato Congelando a los enemigos Lo cual Está guay Y luego tengo esto Porque Cada muy poquito Cada muy poquito Sale una hidra Adicional ¿Vale? La hidra adicional esta La de cinco cabezas ¿Vale? La cosa es La cosa es que ahora lo veréis Y es que las hidras Por algún motivo Si queréis os lo enseño En el monigote ¿Vale? En el dummy Las hidras por algún motivo No pegan tanto como los minions Pero ni de lejos ¿Eh? No pegan tanto Y fijaros que voy Fijaros en el attack power Que tengo ¿Eh? O sea Estáis viendo el attack power 62k ¿Eh? Estables 62k De hecho Mirad las estadísticas Un momento Mirad Bueno Casi 1600 de inteligencia Las estadísticas Encapeadas Lo que es Las resistencias Pero fijaros esto ¿Vale? Mirad esto El attack speed Lo capeo al 100% Gracias a esto ¿Vale? Gracias a lo de la velocidad de su El daño crítico Lo tengo en 280 El critical strike chance Lo tengo en un 53 O sea Es una barbaridad Y aún así No pega mucho O sea Algo No sé qué coño es Pero hay algo que no Que no está funcionando Como debería Por cierto Una pregunta Una pregunta A ver si me lo podéis recordar El pecho El pecho Único Que atrae a los enemigos Cuando salta O sea el del teleport ¿Ese dónde salía? ¿El Lord Zid? ¿O dónde era Dios? Ese pecho único ¿Os acordáis? ¿Sabéis cuál os digo? ¿No? Infinito 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 ¿El qué? ¿Dustop? Barsan Es que no me acuerdo ¿Puede ser Barsan? No Me quiere sonar que era el orcir Yo creo Me quiere sonar que era el orcir Me quiere sonar que era el vampiro El que lo soltaba Es que a ver Me haría falta ¿Has probado las hidras Con el muñeco de pruebas? Ahora voy a probarlo Lo he probado Y pegan poco Tíos No lo entiendo No lo entiendo ¿Cómo puede ser que peguen poco las hidras? Ahora lo vais a ver Gente O sea Lo vais a ver Y vais a decir Pero ¿Cómo puede ser que esto pegue poco? O sea ¿Cómo puede ser que pegue poco? Porque el equipo no lo llevo mal Ahora os enseño bien las estadísticas Y el daño que llevo de vulnerables Y el daño que llevo de hidras Y de elemental Y de todo O sea No puedo entender que peguen Tan poquito las hidras ¿Sabéis también lo que pasa? Aparte De que peguen poquito Que no pegan en área No pegan en área Entonces Eso es un problema Que no pegan en área Atundo del infinito Vale Sí, correcto Ese es El atundo del infinito Ese es Oye No lo tendréis alguno Os lo compro Si lo tenéis alguno Si lo tenéis alguno En Este En Joder Lo diré Si lo tenéis alguno En el PTR Os lo compro Porque me hace falta Pero que me pongo Barsan y Zir Y Zir Que he mirado la chuleta O sea En los dos Os cae Vale Pues me interesaría Hacer ahora Un Zir O un Barsan Uno de los dos No estáis ninguno Jugando al PTR ¿No? Es que lo de farmear únicos Me da más pereza Tíos Pero Me haría falta Farmear un par de únicos Me hacen falta Un par de únicos Me hacen falta Un par de únicos La build de TP La quiero intentar probar Porque mirad No lo he dicho antes Pero mirad Me ha salido esto Gente Me cayó esto En un No sé si era un sigilo No Haciendo una legión Me cayó Haciendo una legión Me cayó el óculos Entonces Voy a probar A intentar hacer la de TP A ver No creo que funcione Pero bueno La voy a probar Pues ya estaría Vale Pues ya estaría A ver ¿Tendré para hacerme un Barsancito? ¿O qué? ¿O un Lost Thir? Voy a probar Voy a ver ¿Qué tal? MTG A mí me he salido en Barsan ¿Qué tal? Tutatics ¿Cómo estás, tío? Gracias por esos 70 streams Burro Muchas gracias Tutatics Por el apoyo Y Steams ¿Cómo estás, tío? Bienvenido Vale A ver Un segundo Que voy a poner esto aquí Que esto es importante No perderlo Vale Bueno Os voy a enseñar Mira Voy a ir al muñeco de pruebas Ah, mira Tengo para entregar esto Un segundo Que voy a entregar esto Lo voy a entregar Voy a ir al muñeco de pruebas Y os enseño Cómo tengo la build ¿Vale? Y no se entiende muy bien Que pegue tampoco Yo no lo entiendo Desde luego No lo entiendo Bueno, bueno Veo que ya están andando Los servidores allá en Europa Sí, hombre Desde 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 esta mañana Yo creo Ya estaban funcionando Si no Para matarlos Os enterasteis Es que por lo visto fue Por lo visto fue Un ataque de dos Lo que les ocurrió Por lo visto fue Un ataque de dos Vale A ver Tengo para abrir este tío Tengo una mano Una cabeza Un fémur Me falta el corazón Me falta el putísimo corazón Igual tengo cosas En el nigromante Un segundo Voy a entrar en el nigromante Que creo que tengo cositas Barça necesitas Los cuatro materiales Ya, ya lo sé Ya lo sé Por eso Voy a ver si lo tengo En el Voy a ver si lo tengo En el Nigromante ¿Vale? ¿Qué tal, John? Buenas, Mortimer Los únicos No se pueden intercambiar Los únicos Sí John Los que no se pueden tradear Tengo entendido Son los uber únicos Pero los únicos normales Sí O eso tengo entendido Vaya Igual me estoy colando Pero Juraría que sea así Vale, a ver Un segundo Que voy a soltar aquí esta Mira, fijaros Ahí, ahí Los hierros Hostia, no tengo nada más Qué mal, ¿no? No tengo nada, tíos Qué mal Pensé que tenía más cosas Con este tío No tengo nada, eh No puedo abrir A Barça Yo creo Qué mal No puedo abrir Barça No voy a poder abrir Lorzir Ya que entras Mira a ver cuánto Mete un esqueleto No, te lo digo De memoria Coal Un esqueleto metía Unos 80k Por golpe 80k por golpe O más Vale De hecho A ver, mirad Que me meto con el Nigromante Lo hacemos ¿Te la da Lorzir? Creo que sí La de infinito, sí Sí o sí Vendrán La entenitación Para la Season 4 No hay chance De que llegue antes, ¿no? No Al Al Birmar No, tío, no Se va a hacer larga La espera, eh, gente Se va a hacer larga Porque Cuanto más pruebo El tema del tempering Cuanto más pruebo El tema del masterworking Más cuenta me doy De que está chulo, eh De verdad que está chulo De verdad O sea, hay Hay mucho recorrido Es complejo subir Porque ahora mismo subo Echando hostias Porque, bueno Porque Porque no hay dificultad Porque me dan los materiales Los Generos gratis Pero si no Es difícil subir Y se nota Se nota O sea, se nota Cuando sube Se nota Tengo un atuendo Del infinito ¿Qué dice Scarpy? ¿En serio? Me viene de lujo Si me lo Te lo Te lo compro ¿Se puede tradear aquí? Espérate Te paso Te paso Mi battle tag Lo paso por aquí Agregame si quieres Scarpy Vale, mirad Voy a poner un boss No Voy a poner un élite ¿Vale? ¿Por qué voy a poner un élite? Voy a poner un élite Básicamente Voy a poner un élite Básicamente Porque Con él Lo diré Con las sidras Pego más a los élites Porque les meto el vulnerable Les meto Bueno Erkis cosas Les meto El chill Los friseo un poco Y les pego más ¿Vale? Entonces Si yo saco un esqueletito Mirad El esqueleto Pega ahora mismo Tal y como tengo De mejorada la build Unos 125 Llega a pegar 140k Por hostia ¿Vale? Unos 140k Por hostia Lo veis ¿No? Más o menos ¿Vale? 140k Un esqueleto Básico ¿Vale? Voy a sacar Voy a sacar El boss Y quiero ver Cuánto tardo en matarlo Echándole todo ¿Vale? Así lanzo el ultimate Saco esto Saco esto Fijaros cómo lo bajo Gente Lo voy a reiniciar Lo bajo Lo bajo Que es una locura Fijaros Lo estallo ¿Veis cómo lo estallo? O sea Es que explota Explota ¿Vale? Ahora Os voy a enseñar Las hidras ¿Quieres algo más? Vamos a ver Un chalet En la playa Si puede ser No Carpi Con que me des eso Yo creo que está guay A ver Ah no no Hay otra cosa Que me vendría bien Si lo tuvieras Tío Hay otra cosa Que me vendría de lujo El temerity Si tienes el temeridad Te doy un beso En los morros Carpi Si tienes el temeridad El pantalón Que hace que cuando Te curas en exceso Te lo meta como escudo Te doy un beso En los putos morros Mirad Un segundo Antes de ir para allá Antes de ir a Barça Os voy a enseñar esta Os leo por Youtube Tíos Y disculpadme Que no sé si alguno Estabais en Youtube antes Pero es que se ha caído El directo ¿Vale? ¿Qué tal? Albirmar ¿Qué tal? Gerardo Bienvenido Hola Un consejo para un nuevo jugador Que juega Diablo 4 Porque soy muy nuevo La verdad Pero un consejo En plan Genérico A ver El mejor consejo Que te pueden dar Es que disfrutes De la campaña Y del juego Eso para empezar Si eres nuevo Nuevo Que te hagas la campaña Que la disfrutes No la skippes Porque Diablo Una de las grandes cosas Que tienes la campaña Para ser un RPG La campaña está guay O sea que No la skippes Y luego ya Que juegues lo que más te guste Sin entrar un poco En tema de tier list ¿Qué tal Jesus? Hola Morty ¿Cómo estás? ¿En qué andas hoy? Estamos en Diablete Hoy estamos en Diablo Hasta el día 9 Vamos a estar en Diablo A full No me deja agregarte Ah claro Carpi Que esto es el PTR No No me digas Que me has puesto Los dientes largos Carpi No me digas Que me has puesto Los dientes largos ¿Qué tal Arturo? ¿Solo probarás Mago y Necro? No Quiero probar el Druida Y el Pícaro ¿Estás en el PTR? Pues te tendría que dejar Te tendría que dejar Dime tu Dime tu Battletag Si no Por cierto Ambrosio Y Axel Gracias por los follows Bienvenidos los dos A ver que os leo Dice Paco Buenas Morty Llevo un poco Jugando al Diablo 4 Acabo de subir al nivel 50 Al nivel 50 Y desbloquear El nivel 3 ¿Qué build En game Me recomiendas Con un hechicero? Entiendo Hombre Estás jugando Fuera del PTR 100% Quiero entender Pues yo te diría A ver Si quieres ir meta Yo creo que sigue siendo Creo que sigue siendo La de La de La de bola de rayos Creo que es la La que sigue siendo Más fuerte A nivel de hechicero Perdón si son preguntas Tontas de Rookie ¿Qué cosas cambian De season a season La campaña cambia Continúa la anterior Skills AFK King O AFK King Muchas gracias por el Prime Muchas gracias por la sub Y por el apoyo Pues mira Te contesto la pregunta Y que no os raye Preguntad lo que queráis Si al final paso estamos A ver ¿Qué cosas cambian De season a season? Cambia principalmente La temática ¿Vale? Es decir ¿Contra qué bichos Te estás pegando? Yo que sé En la season 1 Eran ¿Qué coño? Eran como zombies ¿No? O algo así En la season 2 Eran los vampiros Y en la season 3 Eran como una especie De robots Así extraños ¿No? Rollo como antiguos Pues eso cambia De season a season Eso cambia Y cambia La manera que tienes De equiparte O sea No de equiparte Cambia La mecánica De la temporada Suelen ser parecidas Pero cambian En la season 1 Season 1 Había como unos corazones Que te daban poderes Muy especiales Y te los equipabas En la joyería En la season 2 Había unos poderes vampíricos Que iban totalmente Ajenos al equipo ¿Vale? Te los equipabas Pero iban Iban totalmente ajenos Al equipo Y en la season 3 Tenías pues un robotito Que es al que le equipabas Una serie de poderes ¿Vale? Pues eso es lo que cambia Principalmente De season a season ¿Vale? Principalmente Pero de campaña Agregan dos O sea Ponen una misioncita Pero es lo de menos Marcelo ¿Cómo estás tío? Hola Morty ¿Va o no va El negromante de minions? Va El negromante de minions va Mira os voy a enseñar esto ¿Vale? Fijaros en lo que pega La hidra ¿Vale? Mirad Estáis viendo los hostias Que pega No pasa de 100k Y a veces Mirad Fijaros Hostias de 9k De 30k 30k es el dot ¿Vale? 30k 30k Es el dot ¿Veis? El dot que le queda De la quemadura Son 30k Pero las hostias De la hidra De hecho mirad Voy a hacer una cosa Para que se vea más claro ¿Vale? Le voy a quitar el dot Le quito el dot ¿Vale? Así se ve más claro Las hostias de la hidra Son chiquitas Son muy pequeñas Muy muy pequeñas No lo entiendo O sea No lo entiendo Pegan Muy muy poco Mirad 50k De crítico O sea Pegan 3 veces menos Que un minion Normal ¿Vale? Y cuidado Y cuidado Tengo Con el Con la hechicera Tengo 62.000 De attack power Con el Con el nigromante Tengo 30.000 De attack power Tengo el doble De attack power Con la hechicera Fijaros las estadísticas Que tengo con la hechicera Vais a flipar Esto es de flipar Attack speed Tengo 70% Con el nigromante Tengo 30 30 Pero cuidado Tengo 70% Adrede ¿Vale? No tengo No he capeado de 100% Adrede Porque lo capeo con esto ¿Vale? Con el 35% Que le suma de esto Que está todo el rato activo Todo el rato Me pongo con un 100% De attack power O sea las sidras pegan Como una metralleta 53% De chance de crítico 280 casi De golpe crítico 280 Tengo Daño vulnerable Casi 300 también ¿Vale? De daño vulnerable O sea es una Una barbaridad Tengo Incremento De todo el daño Casi 600% De todo lo que he ido ganando En el tempering Por todos lados ¿Veis? Más 60 Más 41 Perfecto Con el rol en amarillo Más 51 Más 38 Fijaros el rol también perfecto Del daño crítico O sea Perfecto ¿Vale? Daño aumentado Con todas las estadísticas También 373 Daño aumentado De las conjuraciones O sea de las evocaciones 500% Daño aumentado Contra objetivos Que están Shield 200 y pico Y están todos Shield Porque Están todo el rato Como se dice Están todo el rato Comiéndose la Frost Nova ¿Vale? La Frost Nova La Frost Nova Les mete Ah no La Frost Nova No les mete Shield ¿No? Es que antes llevaba esto Y se lo he quitado No pues la Frost Nova No me vale Gente La Frost Nova No me vale Mira esto me acabo de dar cuenta La Frost Nova no me vale Me hace falta meterle esto Es que esto es una de las últimas cosas Que lo había cambiado yo Pero no La Frost Nova no me vale Lamentablemente no vale Vale pues lo dejo así Ahí está Morty no parece como si la Hydra No estuviera heredando bien los stats Pues es que no lo sé ¿Con qué metes vulnerable? Lo meto con dos cosas Lo meto con esto Con este poder vampírico O sea con este poder legendario ¿Vale? Que sé que le meto el vulnerable Porque le sale en la cabeza muy rápido La calavera Y aparte si no se lo meto esto Si no se lo mete eso Se lo mete en las espadas ¿Vale? O sea el vulnerable se lo meto Se mete muy fácil Fijaros O sea enseguida Enseguida le sale arriba El este de vulnerable Bueno a todo O sea que no salga Y me deje mal Vaya hombre Ahora no sale Será posible Hostia loco No sale ¿Ahora? Madre mía Pero que me estás contando Esto normalmente salta Súper rápido A ver ¿Qué cojones está pasando aquí? No sé por qué ahora no salta Antes os juro que saltaba más fácil Bueno El caso es que acaba saltando ¿Vale? Y si no está en las espadas Puede ser que el daño sea Cuando lo haces tú No las hidras Puede ser que el daño sea Cuando lo haces tú No las hidras Pero es que heredan todo O sea todo lo que tengo aquí Lo heredan En principio ¿Sabéis? Todo este daño Con frío Daño Todo el daño Daño con fuego Daño de vulnerable Todo esto lo heredan Las hidras Todo eso lo heredan Las hidras Porque son Son evocaciones Son las compañeras De la hechicera Creo que tienes que poner La quemadura Poner la quemadura ¿Por qué? ¿Por qué dices lo de la quemadura Amor? Hot olas ¿Y probarás el hielo? Parece que está pegando muy bien ¿Qué tal Merlincito? Pues no tenía pensado Probar la build de hielo La verdad Si no quieres la pechera Voy a farmear temeridad No, no Si quiero la pechera Pero ¿Me has podido agregar? A ver Aquí estás Es que estás aquí Carpi Ya está Perdón, perdón Ya está Ya está Sí, sí La pechera sí la quiero La pechera sí la quiero La quemadura te monta mucho el daño Prueba a ver A ver La quemadura De las hidras Realmente la tengo ¿Vale? O sea, la tenía puesta Pero es que no quiero meterle quemadura Porque Ya tengo la build de incinerar Que va a quemadura Entonces Es que si meto quemadura Prácticamente estoy haciendo la misma build Que el incinerar Porque El muro de fuego Es lo que más mete de quemadura O de lo que más mete Las hidras con quemadura También mete mucho Y el incinerar mete quemadura Entonces No quería Quería un poco desligar La build de quemadura De la build de conjuraciones ¿No? De vocaciones Pero para mi gusto Pega un poco Tíos Que fijaros Mira, voy a sacar el boss ¿Vale? Para que lo veáis Voy a sacar el boss Mirad A ver, pegan ¿Vale? Pero veis No pegan lo que deberían No pegan lo que deberían O sea Lo llevo muy bien equipado Como Es que fijaros Mirad 68.000 de attack power Mirad Otra vez Vale Voy a sacar de aquí Las estas Vale Están las 4 Lanzo esto 75.000 de attack power 100% De attack De bonus speed O sea Y esto no pega Lo que debería Tíos Es que pegan números Muy bajos Pero Infinitamente bajos O sea Infinitamente bajos Eh No sé Solo una suposición mía Podrían verlas Cambiado a un hechizo Que en vez de ser Una invocación Pero es que eso no es así Mirad una cosa Mirad Por cierto Lord Kivin Muchas gracias por el follow Bienvenido tío Mirad una cosa tíos A ver si estoy yo equivocado Pero yo creo que no Vale Yo creo que no Mirad Eh Diablo Lo voy a poner en inglés Para sacar las notas del parche ¿Qué tal Yusef Obi-Wan ¿Cómo estás tío? Pues Porque es lógico Que las pets del nigromante Peguen más Porque la hechicera No es un héroe Que vaya a eso Eh A ver No es un héroe Que vaya a eso Pero por qué no Pero por qué no Teu Si va O sea Si puede ir a eso Quiero decir Tiene un grupo Que O sea Tiene un grupo de habilidades Que literalmente es Solamente Evocaciones Que es invocaciones Vamos Estos tres Estos tres Estas tres habilidades Entonces si puede ir a eso Debería de poder Y lo que os iba a enseñar Es esto Vale Lo que os iba a enseñar Es esto Perdón Aquí no es Eh ¿Dónde coño es? No era aquí tíos ¿Dónde cojones era? ¿Por qué no sale aquí El 1.4? Ah Es aquí creo Aquí Aquí es Mirad A ver Dónde está Que estaba por aquí Mirad Mirad esto Perdonad eh Que estoy aquí Esto era Eh Si no lo busco directamente Aquí El negromante El bárbaro El druida La hechicera Vale Sus companions Los compañeros de la hechicera Son las hidras Las espadas Y la mierda esta Que va Eh Dando saltos Vale El hechicillo ese Ahora reciben Un 100% De los atributos Del jugador O sea Lo mismo que heredan Las El negromante Lo mismo que hereda El negromante Lo debería de heredar La hechicera Vale Las Hidras Las Eh Las espadas Y esto Vale Lo mismo O sea El 100% ¿Qué pasa? Que yo llevo Os lo digo Llevo mucho mejor equipada A la hechicera Que al negromante Y no pego ni la mitad Y no pego ni la mitad Es increíble Pero si con ese daño Con un necro Haces varios billones Por golpe Claro Claro Por eso te digo Por eso te digo Que Que ahora mismo La hechicera Con el attack power Que me pongo en 75.000 Que es una auténtica barbaridad 75.000 de attack power Una cantidad de inteligencia Que flipáis Y luego Aparte de eso Que tengo Joder Que tengo un 50% De 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 crítico Y el resto de estadísticas Están muy bien No es que digas Nah Es que me falta daño crítico O me falta vulnerable O me falta No no Tengo de todo O sea Está la build Que prácticamente soy Eh Prácticamente soy un cañón de cristal Y ni con esas pegan Que tal Bula Muchas gracias por el follow Tío Me pareces desconectado Si perdón Perdón Que estoy en modo En modo espía Ahí ya estoy Ya estoy Carpi Yo entendí por minions Esqueletos y animales En el druida Pero lanza de rayos Hojas de hielo Etcétera Etcétera Claro Pero Claro eso es Eso es Es que igual está bugueado Eh gente Es que igual está bugueado Yo no me lo creo O sea No puede ser Dios Esto debería de pegar Infinito más Esto debería de pegar El horror El horror Os lo digo Debería de estar pegando El horror No es normal que esto Tarde tanto en bajar De hecho A mi me suena Un Lilith Para ver Venga Si queréis voy a Lilith No la he probado No la he probado Pero vamos A ver Yo creo que Pon un segundo Que está aquí Carpi Pásame eso Porfa tío Muchas gracias Carpi Y si tienes para Si tienes para Para farmear El temeridad Si no te importa Que vayamos juntos A farmearlo Te lo agradezco Porque entiendo Que tienes para hacer Los CIR O Barça Dios Grande No ¿Dónde está? No lo puedo coger He cogido algo Pero no sé que era ¿Qué acaba de pasar? Carpi What? Hostia Se había quedado loco esto Grande tío Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Vale 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 A ver A ver A ver Porque esto es muy importante Esto es muy importante Vale Si me quito el pecho A ver Me puedo quitar el pecho Me puedo intentar quitar el pecho Lo que pasa es que entonces No Voy a hacer una cosa Vale Me voy a quitar el pecho Pero me tengo que poner esto Aquí Buah Y le tengo que sacar un agujerito Le tengo que sacar un agujero Un hueco Para ponerle la gema Carpi Muchísimas gracias Por la pechera Tío Muchas gracias por la pechera Será porque la construcción Está mal ¿A qué te refieres con la construcción? Morph ¿Qué pasa con las mecánicas Que decías Cuando el char pasa a eternal? Cuando pasa a eternal El personaje Nada Simplemente que se te queda En el reino eterno No pasa nada más No lo pierdes ¿Qué tal Lord Kivin? ¿Tienes la build de negromante? Que para ti va bien Voy a sacar un vídeo Gente no os preocupéis Voy a sacar un vídeo A final de esta semana O sea bueno A final de esta semana El domingo seguramente lo tendréis ¿Vale? Pero tened en cuenta que Que no vais a poder jugar Realmente no vais a poder jugar Con ello hasta que nos salga el día 14 ¿Sabes? A lo que subes después del nivel 50 de Paragon A ver Solo podrías revisar Pero yo creo que Hostia Gracias por darme esto tío Mira Tengo para abrir un par Creo Venga Vamos a ir a hacer Un este Carpi De hecho ¿Os queréis venir? ¿Estáis alguno jugando? ¿Queréis veniros alguno? ¿El temeridad ¿Dónde sale gente? El temerity ¿El temerity dónde salía? Salía solamente en Duriel ¿No? Voy a probarlo del óculo Sí Eso no os preocupéis Que voy a probarlo del óculo Hola Tengo 6.000 de platino Para comprar skin de la Echi ¿Crees que la temporada 4 Saquen mejor skin Que esta temporada? Porque las actuales No me gustan muchas ¿Qué tal? Brian Feliciano Seguramente Saquen más skins Sí Seguramente saquen más ¿Que sean mejores? Pues no lo sé Eso ya va a cuestión de gustos Venga Te agrego casca Ahí está Tenemos clan Tenemos clan Gente Lo único que no tengo clan En el PTR No tengo clan ¿Vale? En el mundo normal Si hay clan Sabéis En el eterno Y en el de temporadas Lo que decía Y con esto ya vamos a hacer El Lord Zir ¿Vale? Que la construcción Puede estar mal A ver Pudiera ser que no estuviese Del todo Bien Pero yo creo que Está bastante bien tirado Mira os voy a enseñar Os voy a enseñar Lo que tengo puesto ¿Vale? Básicamente tengo puesto El iglifo Que me aumenta el daño De las conjuraciones De las evocaciones ¿Vale? Las hidras Las espadas Etcétera A saco ¿Vale? Tengo puesto esto Que también me aumenta El daño De las evocaciones A muerte ¿De acuerdo? Tengo el daño aumentado A los enemigos Que están Chilet Las hidras Las espadas Cualquier evocación Que ataca Mete cheat Con lo cual Es daño extra Transparente Como si dijéramos ¿Vale? Instantáneo Este lo tengo puesto Porque Dice Hacer daño de frío De hielo O de rayo Aumenta todo el daño Que haces Por 5 ¿No? O sea 5 por 3 15% más Y aparte Me aumenta el daño No físico ¿Vale? Que viene muy bien Este daño no físico Porque De hecho mira Aquí voy a hacer una cosa Un segundo tíos Que acabo de ver una cosa Voy a intentar sacar Un poco de destreza Voy a intentar sacar Algo de destreza Para que Para que me aplique Este Este bonus ¿Vale? A ver si lo consigo Un momentito A ver si veo aquí Algún punto De destreza Que pueda poner Mira aquí por ejemplo Ese Aquí por ejemplo Ese Ahí también ¿Vale? ¿Cuánto me falta? Me falta uno Y lo tenemos Vale Me falta uno Y lo tenemos No No me jodas Que no va a haber Cabrón No me lo creo No puede ser verdad No hay No hay Vale esto ya está Voy a poner el punto Yo que sé En algún punto De inteligencia Aquí mismo Vale Tienes link ¿Tienes link De la build Del negro? ¿Qué tal Bula? Tengo el link Pero no está 100% terminada Dejadme que saque El vídeo Es que no Tengo que sacar el vídeo Gente Que no voy a tardar Más de esta semana En sacarlo ¿Vale? Bueno el caso Que os estaba enseñando esto Y ya vamos para Lord Zir Que simplemente Que yo creo que No está mal tirado esto No creo que esté mal tirado Porque Es Para incrementar el daño Fijaros Esto me incrementa El daño no físico Una barbaridad ¿Vale? Una barbaridad Tengo daño no físico Por todos lados Tengo daño incrementado A enemigos Bajo control de masas Que el chill Es control de masas Con lo cual Es que es daño A porrón De las conjuraciones De las evocaciones Y aún así Y aún así No pega Es muy raro Es muy muy raro Por cierto Sarturil Sartur Imperial Muchas gracias por el follow Bienvenido ¿Qué tal Mr. Zote? 105 streams Casi nada Muchísimas gracias Por el apoyo Que locura Muchas gracias Por el apoyo ¿Qué tal Modric? ¿Cómo va esa bruja? ¿Podría ir mejor? No sé por qué No va mejor La verdad ¿Qué tal Wansu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Dark? Bienvenido ¿Cómo estás tío? Todo bien Aquí todo bien ¿Cómo? Ah joder Me acabo de acojonar Digo ¿Cómo que pide 45? Vale Que es el de tormento Flipas Vale Vamos a invocar a este Hostia Pantalones El chest No Me ha salido con el roll mínimo Me ha salido con el roll mínimo Gente Bueno Aún así me ha sido el temerity Me ha sido el temerity Del tirón Y me ha salido este también Oye Claro Es que Realmente el drop está Ultra Ultra aumentado ¿No? Hacemos otra ¿No? Vamos para afuera ¿Cómo se acaba yo el menú gente? Ya no sé cómo se acaba el menú ¿Cómo se acaba el menú? Me cago en su puta madre No sé cómo se acaba el menú gente Controles ¿Dónde coño tengo yo el menú? Character Skill tree Social screen No, ¿dónde está, tíos? No lo veo Action will Ah, es que lo tengo quitado Action will Le voy a poner Yo qué sé La ñ Push to talk Vale Te falta el corazón De la bully Por eso no pegas Te falta el corazón De la bill A ver Hay una cosa que me falta Hay una cosa que me falta Que es el anillo De tal rasa ¿Vale? Me falta el anillo De tal rasa Con eso Con eso voy a incrementar El daño Entre un 45 Y un 60% ¿Vale? Entre un 45 Y un 60% Aún así Aún así Está lejos ¿O a qué te refieres Con el corazón De la bill Brian? Entiendo que te refieres A eso, ¿no? Mierda No lo he reiniciado Un segundo El corazón Que es el amuleto ¿Cuál amuleto, Brian? Perdón, ¿eh? Que es que estoy Estoy totalmente oxidado A ver No estaba por aquí Casca Vidrio fracturado Ah, me quiere sonar Ese que hacía Brian De hecho Yo creo que lo tengo puesto Aquí en la bill Un segundo, tíos ¿Dónde coño lo tengo? Aquí Este, ¿verdad? Lo tira Thir Pues a ver si me sale Si me saléis aquí Estaría guay Espero que corrijan Al bárbaro Para la salida De la temporada No es normal No ver nada Sino tornados Girando en pantalla A ver ¿Sabéis lo que pasa? Que Que a la gente Le mola A ver A la gente A todo el mundo Nos mola Que nuestra clase Que jugamos Reviente ¿Sabéis? Entonces Ahora la gente Ya ha testeado eso A ver Lo pueden nerfear Pero Ha gustado bastante El hecho de que se vean así Los tornaditos Porque ha sido un poco De 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 vibes De esta Del 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 Poe ¿Sabéis? ¿Qué me ha soltado? Otro chest armor ¿No? ¿Qué me ha soltado? Diadema del Ah, coño Vale Pues ya está No tengo más sangres No tenemos más sangres Gente Vale Bueno Tenemos Tenemos el pecho El peto este ¿Vale? El peto está Bien guay ¿Vale? Un segundo Porque yo creo que No sé cuál es mejor Creo que me voy a poner este ¿Vale? Creo que me voy a poner este Porque me aumenta Este me da un poquito más De De CC A enemigos Y eso me interesa Adiós Y eso me interesa Este de aquí ¿Vale? Lo que pasa es que no tiene huecos Eso es lo malo Pero bueno Eh Carpi Muchas gracias por la ayuda Tío Muchas gracias por la ayuda Varicela También Gracias por el follow Bienvenido Nada Pero yo como main bárbaros Creo que cambien Al menos en lo visual Lo de los tornados Que realmente no se ve un carajo Me va a explotar el Xbox Con tanto tornado Voy a salir Voy a salir de aquí Estoy de acuerdo que reviente Pero que no se ve nada en pantalla Pues hombre Solo entonces lo tendrán que corregir Lo que pasa es que va asociado O sea no ves nada porque Y pegas tanto porque Generas un montón de tornados Vale Abandono el grupo ¿Vale? Leave party Muchas gracias Carpi Tío Vale Pues tenemos el temerity Que realmente el temerity Lo quiero sobre todo Para la build del nigromante ¿Vale? No para esta La quiero para la build del nigromante Me viene de lujo Que me haya salido el temerity también Me viene de puto lujo Pero Aún así Aún así Esta Esta También debería de funcionar Bastante bien ¿Vale? Debería de funcionar Bastante bien Dejadme que lo mejore Con el master working ¿Vale? Dejadme que lo mejore El único Con el master working Vamos a darle caña ¿Vale? Ahora debería de ir Incluso mejor la build ¿De acuerdo? Porque los enemigos Tendrían que estar Todo el rato ceceados ¿Vale? Deberían estar Todo el rato ceceados Buah Si me saliese el más uno A la A la habilidad de glass cannon Triunfamos como los chichos Vale A ver un segundo Que me Tengo que coger aquí Cajitas de estas Vale Pillamos esto ¿Dónde está? No Es abajo Después de las pruebas ¿Qué PJ es el más roto Y con qué clase? A ver El más roto es el bárbaro Ahora mismo Que yo sepa El bárbaro con la build De tornados Pero Pero Está tan roto Que es un claro candidato A que lo nerfen De lo roto que está De lo roto que está Y os digo El nigromante de minions Es una Opción muy ¿Cómo se dice? Es una opción muy estable El nigromante de minions Os lo digo No sé si ponerme el temerity Tíos No sé si ponerme el temerity Es que realmente con esta build El temerity no me renta tanto Yo creo O sea Me renta Pero no consigo curarme tanto Me rentaría Pero no consigo curarme tanto A ver Lo puedo intentar Puedo intentar Ponerme el puto temerity De alguna manera Puedo intentar ponerme el temerity Casi cualquier build Va a ser viable esta temporada Por la cantidad de mejoras Que metieron con afijos y demás ¿Correcto? Es que yo creo Que no va a haber Va a haber mucha más Va a haber mucha más O espero Que vaya mucha más diversidad De builds Realmente lo espero Hay gente del team Del action bar A la izquierda En vez de al medio La UI ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, que se lo ponen Se lo ponen a la izquierda Sí, bueno Sí Hay gente que lo tiene a la izquierda El pícaro que da el resultado Está de los últimos Pues no lo sé Porque no he visto Nada del pícaro La verdad Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Me está fallando esto? Ok, al 80% Ahora Vale Voy a seguir mejorándolo un poquito Un poquito más Un poquito más Esto deberían de dejar Que fuese más inmediato La animación Hay gente que tarda como un montón Hostia Nice Vale, fijaros Fijaros Esto va a ser bastante daño Esto es bastante daño extra Bastante daño Y bastante CC He de decir Las dos cosas Me va a explotar la Xbox Ah, eso te lo leí antes Arturo Ahora será más fácil jugar Con algo que te guste En lugar de lo más roto Los minions Tiene pinta de que van a estar Bastante fuertes Ya os lo digo O sea, están bien Están muy bien Estoy pensando si meterme No, creo que no me lo voy a meter El este Creo que no me lo voy a meter Voy a ponerme aquí El Juggernaut O sea, el Disobedience En los pantalones Y ya está ¿Qué pasa aquí? Mr. Zote Muchísimas gracias por la sub Por esos 10 meses ya, tío Muchas gracias por la sub Y por el apoyo Por ese pedazo de tier 1 Muchas gracias, tío Que me estaba quedando Un poco así, gente Porque fijaros Lo que está pasando ¿Qué cojones es esto, tío? Mirad ¿Alguien me explica Qué coño es esto? Mirad Igual me puedo poner aquí, ¿no? Aquí creo que molesto menos ¿Os parece? Quizás si me quedo aquí Molesto menos Eh... Mirad esto ¿Por qué pasa esto, gente? Se me ha bugueado Me salgo del juego y entro ¿Qué? Está completamente roto, ¿no? A ver No sé qué coño ha pasado Muchas gracias por la sub Mr. Zote ¿El botón de resetear El masterwork ¿Quién se quedará? Supongo que sí Sí, supongo que sí Me imagino que está hecho Porque... Igual te interesa que te salga justo El incremento del 25% En una fijo en particular Pues puedes dar marcha atrás Entiendo Por cierto Eh... Mono... Mono... Necton Muchas gracias por el follow Y Basileia También muchas gracias por el follow, eh A los dos Vale, que estoy intentando poner aquí, tíos Esto Ahora Se había bugueado ¿Vale? Ahora sí Vale Pues mira Voy a volver a probar la build ¿Vale? Hostia, lo que pasa es que tengo ahora poca armadura Ah, su puta madre Tengo poca armadura, gente Tengo muy poca armadura Me tengo que poner algo más de armadura, eh Fijaros Tengo 10.000 nada más Es poquísimo Claro, es que he perdido un montón de armor Me cago en la puta Tengo que poner más armadura como sea ¿Qué tal? Azzinok Muchas gracias por pasarte por el streaming, tío Saludos ¿Qué tal, tío? Tengo que meterme armadura, gente Como sea No sé dónde, pero me tengo que meter armadura Armadura Porque si no me van a volar 100% me van a volar Buah, y el tema está que no tengo dónde meterme armadura ya Desastre Desastre A ver, voy a probar así Pero me van a volar, yo creo Con 10.000 de armadura Con 10.000 de armadura Yo creo que me van a puto volar, gente Bueno, voy a hacer una cosa Es que no puedo ir con 10.000 de armadura Voy a meterme el del Juggernaut No es lo mejor con esta build Pero es que si voy así me van a fundir Me van a fundir, pero bien fundido Dios Y este lo tengo bastante bien subido O sea Esto es otra cosa, ¿veis? Nada, tengo que ir así Es una mierda Porque me resta movilidad Con la hechicera Que no es muy guay eso Pero Es que si no me van a volar Entonces Vale ¿Está bien hacer 100k a 200k Con la build de sangre del negromante? A ver No recuerdo O sea Depende de cómo de rápido pegues Porque 100k no es mucho De hostia Pero si pegas muy rápido Pues entonces sí Es que no me acuerdo Cómo de rápido pegaba eso Mira, te voy a hacer una cosa, ¿vale? Para no liarme la manta a la cabeza Voy a intentar hacer Intento hacer un tier 51 ¿Vale? Nivel O sea, es como un sigilo de nivel 100 Para que nos entendamos ¿Vale? A ver qué tal va esto Una pregunta La armadura está capeada Al 85 de defensa física, ¿no? Ismael Sí Pero tienes que Siempre ir un poco por encima O sea, a ver Por encima En función del nivel de los bichos Tienes que tener X número de armadura, ¿vale? Bichos, por ejemplo De nivel 154 Tienes que tener 13.500 Si el bicho es de nivel 180 Tienes que tener Me lo invento 15.000 o 16.000 Si el bicho es de nivel 200 O 199 Que es el máximo Tienes que tener No sé 17.000 o algo así ¿Vale? Hostia, me revientan Me revientan Madre, chaval Guay, es que ahora Ahora el espacio Ahora el espacio No me llega Me llega cada Dos horas ¿Por qué aparece eso en la pantalla? Pues porque es El reino público De pruebas Explained ¿Por qué es eso, tío? Lo tienen hecho Para que se sepa Que estás streameando O jugando Mejor dicho A eso, ¿vale? Mejor otra cosa Voy a hacer una cosa Voy a hacer otro cambio Voy a hacer otro cambio Voy a hacer otro cambio Un segundo Voy a hacer un cambio Voy a hacer un cambio Voy a reiniciar Este pit ¿Vale? Llevo meses Sin jugar al diablo Y no me entero Nada, no te preocupes Explained, tío Y ahora Dice Osmael Por Youtube Yo ahora Voy con 31k de armadura Full resist Y hay que moverse Es que llega un momento Que por más armadura Que estaquéis Da igual, ¿eh? O sea, llega un momento Que por más armadura Que estaquéis Os da igual Voy a hacer una cosa, ¿vale? Porque ahora que se me juntan Los bichos Ahora que se me juntan Los bichos Sí que me interesa Sí que me interesa Meter esto ¿Vale? Sí que me interesa Meter esto El problema está El problema está El problema está, tíos El problema está Que no A ver cómo lo digo Que esto no Esto no hace chill O sea, no No ralentiza Y sí que necesito Que se ralenticen Para pegar más Igual No sé No sé hasta qué punto Esta hidra Merece la pena A ver, yo creo que esta hidra Es bastante DPS, ¿no? Esta hidra Es que quitarme esta hidra Lo veo demasiado jodido O sea, al final tengo Tres hidras Que tienen cuatro cabezas ¿Vale? Esos son doce cabezas Y la otra hidra Son otras cinco Son diecisiete cabezas Pegando Es que diecisiete cabezas Frente a doce Yo creo que pierdo mucho DPS ¿No? Pierdo mucho DPS Si hago eso, yo creo Pero si hago eso Si hago eso Sí que me tengo que quitar El daño de shield O sea, por ejemplo Este grifo Este glifo aquí No me sirve Lo puedo quitar, ¿eh? Lo puedo quitar Intentar meterme Otro glifo Distinto A ver cuáles hay por aquí Lightning Me puedo poner el daño A enemigos vulnerables Quizás Meterme el glifo De daño a enemigos vulnerables Podría valer, ¿no? Podría funcionar O incluso este Que hace que sea más tanque Y comer un quince por ciento Menos de daño ¿Qué hago? ¿Intento ir full Glass cannon? ¿O intento meterme un poco más De reducción de daño? Esa es la cosa ¿Qué hago? ¿Me voy full Full daño? ¿O intento ir un poco más? Intento ir un poco más defensivo Estoy mirando A ver qué coño Podemos meter aquí Igual me meto Ah, no ¿Qué coño? Esta, esta, gente Esta Por cada cinco de destreza Las evocaciones Hacen un veintisiete por ciento Más de daño De daño De crítico Yo creo que va a ser esta Va a ser esta Porque me da daño Y a la vez me da reducción De daño Igual meto esto Nah, es una locura Pixius Lo de tener todos los glifos Al veintiuno Es una maldita barbaridad Tíos Es una puta delicia Vale El tema de esto Es que necesito Un panel Que tenga destreza Y creo que el único Que tiene destreza Es este Vale Pero este por ejemplo A ver Este no está mal En verdad Este no está mal Que mierda Solamente tengo un panel De destreza Con la Con la hechicera Lo tendría que meter aquí ¿Sabéis? Lo tendría que meter aquí Y es un ciento treinta y cuatro Por ciento más De daño Un ciento treinta y cuatro Por ciento más Y el que he quitado Era Eh ¿Cuál he quitado? Ahora no me acuerdo Me cago en la puta Dios mío ¿Cuál he quitado? Ah no Pero este es Vale Este es daño Que hago yo De daño crítico Ah Pero le puedo meter Los dos ¿No? Le podría meter Los dos En verdad Ah Era este El que tenía yo Era este El control No sé cuál meter ¿Por qué no pruebas A llevar la definitiva De rayo Que invoca más Lanzas de rayos Cuando casteas Habilidades De cualquier De rayos también Reduce cede De las demás habilidades Vale Dices el ultimate De la de rayos ¿No? Lo puedo probar A meter Estoy pensando A ver Para que nos entendamos Para que sepáis Lo que estoy pensando Estoy viendo Si le meto El daño Vale El daño Que hago yo Extra De críticos Y aparte Vale Aparte de mi daño Extra de críticos Meterle también Mira esto por ejemplo Daño de enemigos Chile Esto no me hace falta Ya Y esto tampoco En verdad Es que igual Este panel entero Lo puedo quitar Este panel Lo voy a quitar Porque esto era Para hacer daño A enemigos Congelados O ralentizados Y ya no me hace falta Bueno En verdad Si que me hace falta Porque creo que este El de icefall Mirad Este de icefall En particular Creo que era uno De los que me daba Más Como se dice Más Más destreza Ah no Este es uno De los que me da más C-HLS conduit Vale Ese no lo tengo puesto Creo O sea que este Lo voy a quitar Vale Y ahora si que Lo puedo poner Este Preview Vale Lightning damage Eso no me interesa Tanto Lightning damage Por todas partes Cracking energy Life per seconds Daño reducido Daño a elites Bueno En cualquier caso Tengo que ir aquí O sea que Attach A ver No se si me da Para llegar a otro noto Vale Voy a pillar esto Vale Y aquí voy a meter El de Voy a meter este Vale Donde esta el de Invocación Este Vale Porque a 5 de destreza Tus invocaciones Hacen daño extra No Este va a ser mejor No este va a ser mejor Yo creo A ver No este Este es mejor Este es mejor Vale Este es mucho mejor Vale Fijaros Fijaros el daño Que va a subir esto O sea el daño Que va a meter esto Extra Es una barbaridad Vale Esto de aquí Esto 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 Me falta algún punto más Donde está La destreza Que no lo veo Ya está Eran 49 Son 49 Vale Ya está Un 271% De daño Crítico extra Lo de los atributos secundarios No lo iban a quitar del Paragon Igual que el del equipo Yo creo Yo creo que no Coal Yo creo que no Vamos A las pruebas me remito No, no No lo quitan No lo quitan No lo quitan Aquí lo que estoy pensando Tío Lo que estoy pensando Es Intentar meter Otro panel Intentar meter Otro panel Que me dé Destreza Vale Que me dé Mucha destreza Mirad Este no da destreza Este da 44 Pero este ya lo tengo El de static surge Territorial No, esto está mal puesto Territorial No tengo puesto eso No No tengo puesto El de enchanter Ah Vale Tengo puesto el de enchanter Pero esto no coincide ¿Qué cojones? Ah, coño Porque aquí no lo tengo puesto Vale, nada No he dicho nada Pero el de static surge Yo creo que no lo tengo puesto ¿No? Ese panel No lo tengo puesto Lo puedo poner Vale Pues voy a intentar Hacer una cosa Me voy a quitar esto de aquí Me quito esto de aquí Toda esta parte de aquí Y voy a ver Y voy a ver si Con un poquito De suerte Si pongo el de static surge Me da para llegar A meter otro Buf, es que está lejos Este, cabrón No Dios Este está lejos No sé si llego Este está lejos No sé si llego Al guilifo ¿Sabéis? Que está lejísimos Bueno, igual llego A ver Meto el de destrucción Vale, tengo que llegar A meter más puntos de destreza Vale, este, este Buah, este también me viene bien Daño a enemigos estuneados Lightning resistance Este me da igual Vale, ¿Dónde hay más destreza? Aquí a la izquierda Ah, pero me falta Un puntito más Me faltan los de la derecha Me faltan estos dos O sea, me hacen falta Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete puntos Me hacen falta más puntos, eh Voy a intentar quitar algo de aquí ¿Qué más puedo quitar, gente? ¿Qué más puedo quitar? Esto no Porque esto está bien tirado A ver Hostia, este nodo Este nodo ¿Por qué lo tengo quitado? Este nodo es importantísimo, eh Este nodo es muy importante, eh Eso es mucho daño Un 1,3% de attack speed Este creo que me lo puedo quitar Puah, no sé No sé de dónde sacar esos puntos, eh Os lo digo No hay ¿Y cómo leches vas a llevar Vas a llevar a los requisitos Si no te dan en el equipo? ¿A qué te refieres, Coal? ¿A qué te refieres con eso, tío? ¿Qué tal, Lorik? ¿Cómo estás, tío? Bienvenido Igual con este último cambio Igual esto empieza a carburar un poco más Porque El chilet estaba bien, ¿vale? O sea La idea de hacer daño a los que están medio congelados Está guay O ralentizados Pero no terminaba de funcionar Igual ahora ¿Cuánto tengo de daño De crítico? ¡Dios! 400 Fijaros 54% De chance de crítico Y un casi 500 De daño crítico Es una puta locura Lo que pasa es que en algún sitio En algún sitio sigo teniendo daño a A enemigos ralentizados Y no sé dónde, coño, es ¿De dónde me sale este 160 aquí? ¿De dónde carajo me sale ese 160? Porque ya no me vale para nada Ah, de aquí Vale, este lo tengo que quitar Este va afuera Este Frostbite Este va afuera 100% Y este es el panel de Elemental Summoner Vale, Elemental Summoner Elemental Summoner Tiene Para que nos entendamos Vale 54 de Will Y 60 de Inteligencia A ver qué gilifos hay De Inteligencia Y de Voluntad A ver qué gilifos hay De Inteligencia Y de Voluntad Que me puedan valer Los de Destreza Los voy a Los debería de Descartar Porque no me van a escalar bien Este quizás ¿Cómo veis este, tíos? Tengo 70k de daño Os lo digo Os lo juro Que no tengo mal equipada La hechicera de vocaciones Que no está mal equipada Que no sé por qué Igual Igual tenía razón No sé qué me lo dijo Igual hay alguna cosa Que está un poco rara O descuadrada Descabalgada Porque comento que un montón de cosas En el tema del Paragon Pero Que esto tiene que pegar Es que tiene que pegar Que tengo 70k de daño Que es que no puede ser Que no pegue O sea, puedo entender Que me revienten Pero no que no pegue Yo creo que igual Igual meterme algo De reducción de daño No me viene mal Igual meterme algo De reducción de daño No me viene mal ¿Sabéis? Estoy pensando La esta está Entre este El de Reinforced Y ¿Dónde estaba el otro? Que lo he visto antes Ahora no lo veo, tíos Y este, quizás El daño Una pregunta Esto se trasladará A los No, este no era Este no era, perdón Este, quizás va a ser este Daño a enemigos cercanos Igual me meto Igual me pongo El de Territorial Igual me pongo El de Territorial Para intentar Tanquear a Melee Para tener más Sinergia Para intentar Tener más Sinergia Con la Con la Eh, lo diré Si va a ser este Gente Porque combina Daño Ah, pero es de Destreza, cabrón No, destreza No me vale Coño Destreza no puede ser Destreza no escala bien Que puta mierda ¿Cuánto tiene este panel De destreza? Es que este panel Este panel Lo tengo que llevar Elemental Summoners Lo tengo que llevar Es que tiene muy poca Destreza Me intento poner este panel Aunque sea O sea, me intento poner Este aunque sea El de Territorial Y le casco aquí La destreza Quedaría así No, me quedan 6 puntos Para poner donde yo quiera No, me quedan más De hecho 24 de destreza No, hay algo que he puesto mal Me faltan puntos De destreza Aquí están Ahora sí 34 63% más A enemigos cercanos Que es muy poquito ¿No? Es muy poquito De daño ¿Verdad? Es que No escala bien Esto yo creo ¿Qué tal Roma? ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Y cuánto Es tu daño de Hidra? Hay una receta Que aumenta el daño De las conjuraciones Lo estoy buscando Pero no la pillo Hay una receta Que aumenta el daño De las conjuraciones A ver, eso no lo tengo O sea, eso no lo tengo Porque claro Ahí lo que no me he puesto a hacer Es buscar las recetas Si no ya flipas Aquí puedo buscar A ver Ofensivas No puedo buscar aquí Companion Hostia 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 85% De daño extra A las conjuraciones Cuidado Claro 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 Hostia Cuidado Y este Este es ofensivo Hostia Esto puede ser interesante Este puede ser interesante Con este Vas God Claro Es que aquí estás Incrementando muchísimo El daño Claro Jesucristo Claro Esto yo no lo había visto Buah Esto es una barbaridad Y yo que quería Que mi hechicera De meteoritos Con 11k Estaba fuerte Consulta Si sigue jugando Con Druida Yo dejé el modo historia Por la mitad Con el Druida Y quería volver A empezar a jugar Sí, claro Ezequiel Se puede jugar Con Druida Tío Sin damos de sobra Y esto mismo No hay para Para los minions Del nigromante Tiene que haber Dios Ah, que encima Hostia Que hay rarezas En esto Me acabo de dar cuenta Que hay rarezas En los Es verdad Que lo vi en su momento Y no caí Hay rarezas En los manuales Fijaros Más 55% De daño A las invocaciones Más 100% De daño De golem Dios ¿Sabéis lo que es eso? El golem El golem carrea Que locura No me di cuenta De esto Hay para todo No me di cuenta De esto Que barbaridad Esto mejora Por momentos Esto mejora Por momentos Os lo digo Que barbaridad Que tal Álvaro Como estas Me alegra verte Tío Como estas Que barbaridad A ver Es el PTR No tiene sentido Que me pongan Farmear esto En el PTR Pero Es que Son muchas Combinaciones Posibles Claro Yo me estaba Yo me estaba Basando Me faltaba Me faltaba Me faltaba Ver si esto Me renta O no El daño Enemigos Cercanos Yo creo Que lo voy a intentar Dejar así Lo voy a intentar Dejar así De acuerdo El ataque speed Lo tenemos bien De hecho Del ataque speed Igual podemos quitar Algún puntito más Ese puntito Creo que nos lo podemos Ahorrar Con que tengamos Más del 65% Mira estamos bien 67 Estamos Gucci Vale Tenemos 5 puntos Disponibles Para poner Vale Tenemos 5 puntos Disponibles Para poner Que van a ser Ah cabrón Aquí Ahí está Ahí está Nos faltaría Bueno Nos faltarían Estos de aquí Estos son importantes En verdad Nos faltarían 4 Por poner Estos 4 son importantes Estos 4 son importantes Es mucho daño Esto extra Es un 20 y pico por ciento De daño Casi un 30% Estos 3 de aquí Más este Es bastante ¿De dónde puedo sacar yo 4 puntos más? ¿De dónde Coño puedo sacar yo 4 puntos más? De ahí la pregunta ¿De dónde Hostias Saco yo 4 puntos más? Los voy a tener que Los voy a tener que pintar No sé de dónde sacarlos No sé de dónde sacarlos Los voy a tener que Imaginar gente No sé de dónde sacarlos Eh A ver A ver Yo qué sé Dios Que me quito Me tengo No sé qué coño Quitarme ¿De dónde Carajo Me quito yo Esos puntos? Estoy intentando Ver si Si hay algo Que me pueda quitar Algo que me pueda quitar Que no sea muy necesario Pero Joder Veo todo Y todo Me parece necesario Qué locura Cuánto daño Hace tu hidra Ahora si queréis Os lo enseño En el En el En el Dumi ¿Qué tal Ruso? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el viernes? Muy bien Muy bien Espero que vuestro viernes También Perfectos Tíos Espero que vuestro viernes Perfecto ¿Qué tal Penaltitos? Buenas Con todo esto Subgrade Viltas tiene que currarse El contenido de la Season 4 Si no acabaremos Estando en las mismas A ver Obviamente El contenido de la Season 4 Tiene que estar a la altura ¿Vale? Os digo una cosa Esto da más juego De lo que os pensáis El tema de los manuales Da más juego De lo que os pensáis Pero Obviamente Obviamente Tiene que estar a la altura El contenido que Que saquen Pero tiene algo malo O subes los esbirros O al golem No Bueno a ver Puedes subir A ver No no Realmente no Osmel Puedes subir O todos los esbirros O los guerreros O al golem O sea Puedes subir las Tres cosas ¿No? Como si dijéramos No Pero el golem De defensa Solamente no Porque el golem Osmel Pega Unas hostias El golem Yo diría que pega más Que los esbirros Por cierto He estado Probando subir En los objetos Las habilidades De dominio De magos Y guerreros esqueléticos Y es una locura El daño que hacen Ahora si queréis Después Para que comparemos Me paso brevemente Al Al ¿Cómo se dice esto? Me paso brevemente Al Al Nigromante de Minions Para que lo veáis ¿Qué tal Jules? Quita el panel inicial No lo puedo quitar El panel Inicial es el que es ¿Vale? No lo puedo quitar Y el panel Inicial Está bien Porque me aumenta Un montón El daño De las evocaciones Del tirón Este no lo puedo quitar De aquí No puedo quitar nada Pero de algún sitio Es que gente Esto de aquí Me viene muy bien Es mucho daño Y tiene mucha sinergia Con el peto Que me acabo de meter Entonces A ver Lo que puedo hacer Si no Mira puedo hacer una cosa Dios No me gusta mucho Pero si no puedo hacer esto Y dejo Y Se me quedarían dos puntos Aquí sin poner Que no me mola No me mola nada La verdad Pero es que Creo que es mejor Hacer esto Creo que es mejor Hacer esto Y dejar sin poner Estos todos de aquí Necesitamos hacer una IA Que maximice las builds A ver Realmente esto es lo bonito Esto mola A mi Vamos Al que le gusta Hacer el tipo Del theorycrafting Este Esto está guay Pero ahora mismo Ya estoy Que no sé Por donde coño Tirar Ahora mismo estoy Que no sé Por donde coño Tirar No sé Por donde coño Tirar O sea Me refiero No sé De donde sacar El Ah bueno Espera 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 Mirad 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 Me acabo de sacar Dos puntos De la puta manga Faltan tres Me acabo de sacar Con esto Habiendo quitado esto Me he sacado esto de aquí Nos faltan Tres Con tres Tenemos esto al máximo Con tres Lo tenemos al máximo Vale Por donde lo sacamos Por donde lo sacamos Es la pregunta Del puto millón Por donde coño Lo sacamos No sé Por donde lo sacamos Necesitamos un ser humano Que haga una IA Que haga la bill Que da el javilán Como estas Por donde lo sacamos Hay que sacar Esos puntos Hay que inventarlos O sea No puedo dejar La bill Sin estos dos De aquí Porque me da algo Me da un puto parraque O sea Tengo que ver De donde saco yo Esos puntos Igual me puedo quitar Me quito el damage A élites Como lo veis El damage A élites Es bastante importante Como para quitarlo A ver En verdad Lo puedo sacrificar Porque Lo puedo sacrificar Yo creo Porque esto Es bastante daño A todos los bichos En general No solo a los élites Voy a quitar ese punto De ahí Y voy a quitar Dios Están Las de las resis Están Ajustadísimas Al 0 con 1 Vale Nos falta Un punto Tíos Nos falta Literalmente Un punto Por conseguir Y estaríamos Nos falta Un punto Por conseguir Y estaríamos Quiero que ya Lo tengo Quiero que ya Lo tengo No No Que ha pasado Por qué Por qué estoy Como Por qué estoy Con Por qué Por qué Por qué Por qué Que ha pasado Por la inteligencia Por la inteligencia O sea Fijaros Fijaros si estaba Ajustado Que me he quitado Cinco puntos De inteligencia Y nos hemos ido Por debajo Ya de la resistencia Capeada Qué locura Qué coño es esto Ah bueno Pero lo recupero aquí Lo recupero aquí Ya está Hecho Hecho Vale Ahora sí Dejadme que pruebe esto En el Dumi Vale Dejadme que lo pruebe En el Dumi A ver cuánto pegamos ahora Qué tal Marroner Cómo estás tío Bienvenido Ah Lilith Es verdad Pruebo en el Dumi Y vamos a Lilith Vale Lilith va a ser la prueba de fuego Pero dejadme que pegue en el Dumi Gente que tengo ganas De pegarle al Dumi Pregúntale a CharGPT Le digo Oye CharGPT Por favor Hazme una build Decente De mago De vocaciones Por favor Por cierto He estado probando Subir los objetos Ah El de sangre Es criminal Lo que pega El de sangre Sí El golem de sangre Es el mejor Sin duda Es el mejor Es una cosa De locura Vale Voy a poner Voy a poner A ver un segundo Vale Stuneados Élites Cercanos Daños de conjuración Vale Creo que voy a poner Voy a poner un boss Dios Fijaros que locura Voy a poner un boss Vale A ver cuánto Le pegamos al boss Vale Vamos a darle caña Va A ver Ahora pegamos más Ahora pegamos más No sé si mucho Mucho más Pero pegamos más Hombre Ahora cae mejor Pero sigue sin caer La hostia de rápido En comparación con el Con el Ingromante de Minions Dame un segundo Que lo voy a preparar Mirad Ahora No cae tan rápido No cae tan tan rápido Vale Vamos a ir a Lilith Vamos a ir a Lilith Lamentablemente No cae tan rápido ¿Sabéis lo que pasa también? Que realmente la pechera Para ir a Lilith La pechera Realmente me la tendría que quitar ¿Vale? Esta pechera me la tendría que quitar Porque no No me beneficio De la pechera con Lilith Pero bueno Da igual Da igual Venga Vamos a darle caña Aquí Esta Sí, sí El negro mete más El negro mete más Pero ¿No os dais cuenta Que es súper raro Tíos? O sea ¿No os parece que es muy raro Si yo llevase Así de equipado A los Al nigromante Me hago No sé O sea Vamos De hecho luego voy a cambiar Cuidado Voy a cambiar Que tengo con el temeridad Lo vamos a ver He visto el golen Haciendo sus millones Pero los esbirros Hacen mucho más Solo esos magos Desado están rotos En general Guarda ese Árbol de habilidades Sí, sí No os preocupéis No os preocupéis La lástima es Que yo no sé Si es que nos están pasando bien Las estadísticas A la maga Porque ahora mismo Tíos de verdad Pone Es que es una cantidad de daño De verdad Gente Casi un 60% De critical Strike chance Casi un 60% Pero escuchad una cosa Un momento Podría ponerle A ver Podría hacer una cosa Podría hacer otra cosa más A ver Os cuento un momento Ah no Pero que he hecho Si esto lo tengo quitado Uf Esto es un fail Un momentito Un segundo Un segundo Un segundo Que esto es un puto fail ¿Por qué tengo eso quitado? Vale A ver Contra la Lilith Voy a hacer una cosa ¿Vale? Me voy a quitar esto Voy a ponerme esto Y voy a ponerme Esto aquí Vale Así Vale Vale Ahí Ya está Ahora mismo Cuando yo meta un crítico ¿Vale? Cuando yo meta un crítico Las hidras van a tener Un 30% extra de crítico Durante 3 segundos Es decir Que las hidras se van a poner En un 80% de crítico Tienen que reventar ¿Sabéis? Tienen que reventar Tienen que reventar Las putas hidras Vamos a ver Usa todas las conjuraciones ¿A qué te refieres? Alf O sea Las conjuraciones Las tengo puestas todas En la build O sea Es una build Que usa las 3 conjuraciones Básicamente Vale Está todo guay Venga Vamos a ver Si esto funciona Tíos Un segundo Porque tengo que Voy a A intentar Voy a intentar Cuadrar lo perfecto ¿Vale? No Puta Ha saltado antes De lo que yo pensaba Se fue A ver No guansotea ¿Esto qué coño es? No guansotea Como a mí me gustaría Buah Que hostia Me acabo de zampar Estoy muerto Gente Y estoy muerto Ponte la cuarta hidra Ahí si la tienes No pero si la La cuarta hidra Ya la tengo Buah Estoy medio roto Un segundo La cuarta hidra Ya la tengo Si la cuarta hidra Ya la tengo Pero aún así No sé por qué Pega tan poco Tíos No es normal Os lo digo en serio Las hidras Pegan muy poquito La sensación que tengo Las hidras Pegan súper poquito Te falta Carmen Para que te agarre Aquí no es Porque a ver Yo sé que luego Que sí Que se pueden mejorar Las hidras Para que peguen más Y tal ¿Vale? Pero realmente Eso mismo pasa Con los minions ¿Vale? Yo con los minions No tengo puesto ¿Cómo se dice? No tengo puesto Que me aumente La Que me aumente El daño De los esbierros ¿Sabéis? Y aún así revienta A ver La build Es que realmente Para hacerme O sea Para que esto sea competitivo Debería de poder Reventar mucho más Build tier Tier A en max A ver ¿Podría ser tier A? Pues sí Más o menos Podría ser tier A Lo que pasa es que Lo que me da rabia Es que realmente Para como está de maximizada Debería de ser Más de un tier A Verdad ¿Sabéis? Debería de ser Más de un tier A No Bueno Da igual Esto no voy a intentar hacerlo Porque me faltan manos ¿Vale? No es por otra cosa Voy a ir a hacerme Un sigilo ¿Vale? Un de pit ¿Vale? Si le pones quemadura Pero es que entonces ya Es que entonces ya Si le pongo Quemadura Nos acercamos peligrosamente A la build de quemadura De la de incinerar Que es la de quemadura ¿Sabéis? Ese es el tema Que realmente esto Lo que yo intentaba Era que fuese daño directo ¿Sabéis? Daño directo Yo en la temporada 3 Hice una similar La copié del stream Roxy Y se guansoteaba a esta Y no iba tan bien equipado Pero entonces ¿La puedes pasar? Warlocks Para que veamos las diferencias A ver que coño es Prega bastante ¿No? Realmente no Para el nivel de lo que lo tengo De lo que lo tengo mejorado No pega tanto En verdad Para el nivel de lo que lo tengo mejorado No pega tanto ¿Vale? Y el tema del pecho El tema del pecho Voy a ponerme aquí El tema del pecho Es que está más pensado Para hacerme sigilos Por el hecho de Atraer a los enemigos ¿Sabéis? Claro Lo que te dije Quemadura La habilidad que va quemando A los enemigos Pero te dice La quemadura En las hidras ¿No? De hecho La tendría que llevar La quemadura La he liado Gente La he liado Normalmente llevo esto Para curarme Sobre todo También Yo creo que Un gran problema De las hidras Es que tampoco Pegan en área Es que realmente Da igual Porque a Lilith Tampoco es que La reviente Te viene a visitarte Yo la vi mucho mejor Para lo que era la Season 3 No, pero esto debería de pegar más todavía Esto para el nivel Al que la tengo maximizada Debería de pegar mucho más Lamentablemente, tíos Debería de pegar más ¿Dónde está el puto que era armadura? ¿Esto qué es? ¡Oh, artillería! ¡Nice, cabrón! Artillería, reventamos Artillería y las hidras Es reventar ¿Por dónde es? Por abajo Ahora os leo, un segundito A ver cuánto tardamos Hacemos un sigilo de este estilo ¡Qué locura, chaval! Con la artillería Dios Vale, avanzamos No, no te preocupes Warlocks Con eso que has pasado Yo creo que me vale También tened en cuenta una cosa Porque tú has dicho temporada 3, ¿no? Tened en cuenta una cosa En la temporada 3 Bueno, cualquier temporada Estáis contando Que yo aquí no lo tengo Estáis contando La mecánica de la Season Que se llevara el Senescal Que, bueno, algo hacía ¿Sabéis? ¿Cómo se dice? Que aportaba cosas ¿Entendéis? Algo de daño aportaba Y utilidad aportaba Algo De channeling Madre mía A darle caña A ver, lo bueno de esta build Es que yo creo que del channeling Se beneficia muchísimo ¿Sabéis? Esta build del channeling Se beneficia Una barbaridad Igual más Quizás más que otras, ¿eh? Por el hecho del Spameo constante Que puedes llegar a hacer Y de lo beneficioso Que él es la... ¡No! No te creo Voy a entrar en el portal Y me como la explosión Ya es mala suerte Menos mal que está aquí No hace poco daño Metí unas hostias como panes Sí, pero hablo... No hablo de que el Senescal Haga daño Sino que... Que aporte daño a la build Eso es a lo que voy Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con la gorda, ¿eh? Dios, santo bendito Lo que pega Dios, me revienta, ¿eh? Cabrón Cabrona Cáete, puta A ver Debería de One-shotearlo Mucho más fácil, ¿eh? Os lo digo Porque esto es como Un nivel 100 Más o menos de falla De sigilo Es que tampoco es tan alto, ¿eh? ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo ir a una de meteoros? Ni idea, tío Pero no creo que lo apruebe En el PTR El Senescal Lo tendrían que dejar Para siempre Como los mercenarios Del Diablo 2 A ver Igual no dejar el Senescal Pero algo parecido Igual unos mercenarios Tendrían que meter Las hidras con el peto De Tirael Las hidras con el peto De Tirael ¿Qué es lo que hacía el peto? Eh... Rito Sam Hidras con pasiva de quemadura Al momento de daño crítico No lo veo tan determinante Si llevas casi 60% ¿O tú qué opinas? Eh... Sí, perdonad Es que de hecho De hecho La idea es de meter la quemadura No tanto ya por el daño de quemadura Que está bien ¿Vale? Que está bien Pero tened en cuenta Que yo no tengo ni aumentado El daño de quemadura Ni tengo aumentado Daño en el tiempo O sea, el daño de fuego No escala, eh Me refiero La quemadura no escala Con daño de fuego Escala con daño de quemadura O con daño en el tiempo Pero Sí que me interesa Llevar la quemadura Sobre todo por esto ¿Vale? Porque es la única manera Que tengo con la maga Ahora mismo Que yo haya visto Igual hay otra forma Pero Que yo haya visto Para Tener una manera Una fuente estable De curación ¿Sabéis? Los enemigos están quemando Y si mientras no se mueran Yo me curo Es una fuente Bastante buena de curación Voy a intentar Hacer un 70 No creo que lo pueda hacer ¿Vale? Vamos a intentar Hacer un 70 A ver que sale ¿Agregarán alguna clase nueva En Diablo 4? Eh, sí Está confirmado Que van a agregar Una nueva Faking Eh Con la expansión ¿Vale? Se viene ¿Qué tal Filiberto? Por Youtube ¿Cómo estáis? Los que estés por Youtube Tíos Mordi Ahora que andas probando Otras builds ¿Ves competente La de minions Versus otras? Os voy a enseñar ahora Ya que me ha hecho la pregunta Filiberto Voy a hacer este Este pit Con la de vocaciones ¿Vale? Vamos a darle caña Y os enseño la de los minions Con el Temerity ¿Vale? A ver si funciona el Temerity Con el juego Están duros estos, eh Cabrones Madre, madre, madre Dios Están duros los del escudo, eh Putos cabrones Bueno, y que es una 70 ¿Qué cojones? Buah, hay mucha gente aquí, eh Son de hierro Son de hierro, gente Ahora los leo Es que si me giro Si me giro Aquí sí que sí La lío Si me giro Estoy muerto Buah, y sin gira ¿Pero y esto? ¿Y ese puto Y ese puto boss Que me ha aparecido Ahí a la derecha ¿Qué era eso? Esta está dura, eh ¿Qué tal, Crisca2? ¿Cómo estás, tío? Ah, por cierto, gente Ahora que has llegado tú, Cris Me acabo de acordar No ¿Qué ha pasado? Me acabo de acordar Hay una clave De Dragon's Dogma Que Que nos la va a dar Cris Para la comunidad Para que yo la sortee ¿Vale? Una clave que es suya Entonces El sorteo Lo más seguro Es que lo haga el día 9 ¿Vale? El día 9 Al el sorteo Lo pondré, ¿vale? Lo recordaré En el stream Del día 9 Lo Lo recordaré Hostia, ¿y estos one shot De mierda? ¿Qué coño es esto? Estos putos one shot ¿Qué cojones son? ¿Sabes si han hecho Alguna build de duda Con los lobos? Creo que Papilemon Creo que no es muy viable No sé quién se lo escuché Yo tenía intención De hacerla Pero Escuchando eso Se me han quitado Un poco las ganas De intentar No sé si lo intentaré Aguantan mucho No es normal Lo que aguantan, tíos ¡Madre mía, loco! ¿Cómo aguantan tantos, tío? ¿Cómo aguantan tantos Estos hijos de puta? Mirad, mirad Es que ¿Sabéis lo que pasa? Que no hay O sea, el tema de este juego Es que si no hay No hay golpe en área Porque Os digo una cosa Intenté ponerme Para que las hidras Pegasen en área Con el tema De la bola de fuego Que al matar Pegasen en área Y tal Pero no No termina de funcionar O al menos yo Como lo puse No me terminó de funcionar No, estoy muerto Estoy muerto ¡Dios, santo bendito! Va, imposible Imposible Muy difícil esto No me lo voy a poder hacer No ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Cabrón ¿Pero por qué? ¿Por qué aparezco En la otra pantalla? Nah, imposible Madre mía Qué locura, ¿no? Aparezco en la otra pantalla ¿Y esto qué cojones es? Le falta daño a la build Para que sea meta Pero yo no sé O sea, que no puedo meterle Más daño a la build A ver Se lo puedo meter Pero que Que otras builds Con este mismo daño O con la mitad de daño Ya pegan ¿Entendéis? No tiene sentido No tiene sentido, tíos Mira, a ver si con el pilón este Remontamos Pero va a estar complicado Va a estar muy complicado No, me matan Me matan Estoy muerto otra vez Nada, es imposible Nada, me salgo Es imposible No hay forma humana Qué lástima, tíos No se entiende No lo entiendo El druida oso estará bueno El de pulverizar Seguramente sí O incluso el de ¿Cómo se llama este? El de El de la loot Puede que esté bien No sé qué coño Le puedo intentar Meter más a la build Pero es que no No hay forma Gente, no pega No hay forma humana De que esto pegue Es increíble El collar nuevo Para daño en área Te vendría bien El collar nuevo Para daño en área A ver qué es lo que hacía el collar El collar dice No, pero tampoco Tampoco Porque aquí Aquí tendría que hacer la build Casteando yo el Frozen Orb ¿Sabéis? Casteando yo el Frozen Orb Para que saliesen las conjuraciones y tal O bueno, sacando directamente Sacando las conjuraciones quizás O sea, sacando las evocaciones Porque el Frozen Orb ¿Cuál es? De habilidad Es la tocha, ¿no? Es esta, ¿no? Hombre, esto daría más daño, sí Porque Este lo malo que hace Este es que solamente Congela Este no hace daño Cuando sale Pero este sí Y mete el chill Yo qué sé Aún así Aún así lo veo muy jodido Lo veo Lo veo muy por detrás Pero muy por detrás Muchísimo Es que ahora vais a ver la diferencia Ahora vais a ver la diferencia Mirad Vais a ver la diferencia Con el Nigromante de Minions Que la Season anterior Estaba en la mierda ¿Vale? O sea, viene de estar en la mierda Y ahora vais a ver cómo está Por eso digo Que lo veo muy La veo muy mal Deberían descalar mucho más Las Hidras Sinceramente Como escalan los Minions Es que no hay otra Vale, a ver un segundo Porque lo que voy a hacer Es Me voy a poner Bueno, voy a ir así Tal como estoy ¿Vale? Voy a ir así Y luego me pongo el Temerity ¿Ok? Vale, vamos a ir así un segundo Para que lo veáis Para que veáis la diferencia Y este está mucho peor equipado Este está mucho peor equipado Que la Hechicera De hecho vais a ver Vais a ver el daño Que tiene este PJ Es mucho menos Es la mitad, creo La mitad Menos de la mitad 30k Menos de la mitad Mucho peor equipado Todos los afijos No son todos los que tienen que ser Peor Peor Lo mires por donde lo mires Es peor Y fijaros Aquí en vez de un 100% De Attack de Speed Tengo un 33 Aquí en vez de tener Un 50 y pico Tengo un 13 ¿Sabéis? Mucho menos daño De Vulnerable Mucho menos daño A todo Tiene mucho daño De los esqueletos Y los Minions Eso sí, es cierto Claro Pero el resto El resto es peor en todo Me voy a poner Una 70 Que es lo que me estaba Haciendo antes ¿Lo necesitaría el Necro de Minions? No, no, no No deberían El Necro de Minions Está Seguramente sea TLS Pero no es Locura O sea, no está Roto ¿Vale? Está roto el bárbaro De tornados Eso está roto Visualmente Y de daño Eso está roto Eso está roto Bueno, un segundo Ahora estoy con la Ahora estoy con la Esta de Perdonad Estoy con la Esta de la hechicera Madre mía Qué locura Es que Claro, estaba intentando Lanzar los hechizos De la hechicera Locura Fijaros el gol En lo que pega El gol en guansotea Hostia Casi Dios, me han tumbado Madre que no El aguste Que me han pegado ahí Ha sido Pequeño Vamos, fijaros Cómo limpian Qué diferencia Cómo limpian Los minions Lo estáis viendo Cómo pegan En general O sea, no tiene nada que ver No tiene nada que ver Y luego Los tarcillos estos Que te agregan A todo el mapa ¿Sabéis? Es una puta locura O sea, no tiene sentido Nuestro O sea, voy Cien mil veces más cómodo Con el Negromante Pero cien mil veces más cómodo Que vuelven a nerfear No, no Yo estoy contigo No estoy gamer Si después de que tenemos Un negromante Que merece la pena Cogen ahora Y lo nerfean Ahí sí que sí Vamos, no sé Si son cuatro La juega su puta madre Os lo digo Pero fijaros Cómo revienta esto Qué tal Malamar Cómo estás Tío Bienvenido Mira, mira, mira Habéis visto Habéis visto Lo que he tardado En bajarme A ese pool de bichos Que los he juntado A todos En un pixel Y el golem Se los ha metido Por el ojete Literal Los ha cogido Con su manita Y ha dicho Para dentro De mi puto culo Para dentro De mi grandísimo Ojete El golem pega mucho El golem pega muchísimo Está muy bien Está muy Pero que muy bien Un segundo Que hubiese por ahí Un pilón Un momentito Igual la lío Por intentar Tirar el pilón Pero es que me interesa No, ya no lo pillo Bueno, da igual Da igual Bueno, veis la diferencia O sea, tampoco Yo creo que la diferencia Se ve No tengo el ultimate No tengo el ultimate Que el ultimate es Literalmente doblar el daño Pero fijaros Cómo está cayendo Tiene el ultimate Está muy por detrás La hechicera de hidras Y tal Y de vocaciones Está muy por detrás Lamentablemente A ver ¿Me pasaste? ¿Quién fue el que me pasó La build? A ver Warlocks A ver ¿Qué es lo que lleva aquí? Vale Lleva el del infinito Bueno, el arlequín A ver El arlequín suma mucho daño El arlequín Por ejemplo El arlequín Por ejemplo ¿Cómo se dice? A mí por ejemplo En la de los niños No me viene bien Pero Aquí suma mucho daño Vale Esto ya lo tenía puesto ¿Vale? El de que se sumen un rango Las evocaciones Ya lo tengo puesto Esto lo tenía puesto Para ser más tanque El de la hidra Me parece una tontería Meterlo aquí Sinceramente El de que puedes tener Una hidra adicional Meterlo aquí en el arma Bueno En verdad da igual Porque es un arma Una mano Vale El de hacer más daño Cuando tienes una barrera También Bueno El ex fall Me falta A ver Y me falta el tal rasa Me falta el tal rasa Eso es cierto ¿Vale? Eso es cierto Con el tal rasa Fácilmente Estaré pegando Podría pegar Pues eso Entre un 45 Un 60% más Es mucho Es mucho Pero aún así Aún así Está bajito Gente Aún así Está bajito Aún así Está bajito Ah Hay una cosa Que me faltó Por probar Hay una cosa Que me faltó Por probar ¿No? Me faltó Por probar Lo del último Hice este Pero es que yo creo Que tampoco voy a corregir Nada Y tampoco tengo Nada que quitarme Es que no me puedo Quitar nada En verdad A ver el paragon Que es lo que tiene Aquí puesto Este hombre El de elementalist ¿Vale? Para aumentar el daño De los hechizos No físicos Lleva el de Elemental summoner Que es el que llevaba yo Exactamente el que llevaba yo Lleva el de conjurer Que también lo llevaba yo Vale O sea Esto lo lleva igual que yo Ahora mismo Lleva el de destrucción Que también lo llevaba yo Y él lo llevaba Incluso antes De que heredasen Las hitras El 100% Del daño crítico Tuyo ¿Sabes? En el de burning instinct Vale Lleva el de Reinforged Para ser un poco más tanque Que no está mal Daño no físico Daño no físico Este también lo tengo yo puesto El de Encantador maestro Mastía de encantamientos Este también lo tenía yo El de frigid fate Lo tengo Lo tengo puesto Vale Reducción de daño El de enchanter También O sea Gente tiene lo mismo Que tengo puesto yo Literalmente Tiene lo puto mismo Bueno Este no Este yo creo que no lo tengo puesto A ver Viromancy skills No Este no lo tengo puesto Este no lo tengo puesto El de searing hit Este es el que me falta Pero aún así No sé No creo que eso marque la diferencia Sinceramente No creo Como ves el juego ahora Con los cambios del PTR El Lo vais a gozar mucho Si no lo habéis probado Lo vais a gozar mucho Lo vais a ver Cuando salga esto oficialmente Lo vamos a flipar Os lo digo en serio Vale Dejadme un segundo Que voy a probar Voy a probar Esta misma build Vale Voy a probar Esta misma build Pero llevando el temerity Porque si funciona Como yo Espero que funcione Si funciona Como yo Espero que funcione Me tiene que dar Mucho más sustain Vale Así que dejadme Que lo pruebe un segundo Voy a hacerle el master working A esto Descomponer con los buffos De básico No es mejor Porque llevas ese Por curiosidad Y copiarte Que tampoco tengo Tiempo para experimentos Dices el descomponer A ver A ver un segundo Joder Si que tengo los dos Como porras Dices usar esto A ver Lo podría usar Para sacar cuerpos Si en verdad Lo podría intentar Probar Llevaba este Porque al pegarles Una hostia Con el cercenar Este Si el bicho Muere Vale Si el bicho Muere Los esbirros Se llevan Un 30% De velocidad De ataque Que no está nada mal Sabéis que no está Nada mal Pero bueno Por probarlo Lo puedo probar Mira de hecho Lo voy a probar ahora Vale Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vale Que iba a hacer yo aquí Ah vale Si ya me acuerdo Iba a sacar Los materiales estos Iba a sacar De aquí 50 de estas cajas Y de estas Otras 50 Va Que tal Nicolás Como estas Bienvenido Que tal La maga De conjuración No tan bien Como yo Esperaba Que fuese Pero me da la sensación De que es que El daño de la hidra De por si Está bajito De verdad No sé A ver Yo no quiero Que tenga nada Excesivamente Raro En mi build Como para que la maga Pegue tan poco ¿Sabéis? Me parece un poco extraño ¿Necesitas algo de acero? Y más bien De la build Que me has pasado tú Antes Wansu Que no es tan distinta A la que tengo yo Probé la build De minions del druida Y barres todo de una ¿En qué nivel En qué nivel De pit estás? Juan Carlos Tío Pues a verlo No Me ha subido Qué mala suerte Me ha subido El tanto por ciento De dropeo De pociones Qué mala suerte Hombre Lo voy a mejorar Hasta nivel 8 ¿Vale? Más o menos A ver si puedo ¿A cuánto está ya esto? Un 50% Mira subió Nice Hay vídeos de la maga Lanzando frost orb En P200 que revienta Lanzando frozen orbs Con conjuración Pásame ese vídeo Paco Déjame verlo A ver qué estoy haciendo yo mal Mira ya que estoy Lo voy a mejorar No sé si es el máximo A ver Otra vez Me ha salido Joder Me podría haber subido El de healing Resip Me cago en la puta Que lo parió Si quieres pasar El enlace Paco Creo que en YouTube No puedes pasarlo No te deja Está acapao Buah Me estoy fundiendo Todos los materiales No sube tíos ¿A cuánto está? Al 60% Nada Lo voy a dejar así ¿Vale? Lo voy a dejar así Vamos a probar A ver si funciona esto Como yo quiero que funcione ¿Vale? Que me dé barrera Vamos a ver Pero he perdido Bastante vida Claro he perdido vida Porque no tengo aquí los huecos A ver Tengo para sacarle huecos A esto Porque sin huecos Voy un poco jodido Tengo para agregarle Un único hueco Mierda Bueno Pues le agrego uno ¿Qué le vamos a hacer? Vale 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 estamos ¿No? Venga Está Rob De una hostia Borra el server Del daño que tiene Ya Pero porque Tiene la build Totalmente Tiene la build Totalmente ¿Cómo se dice? Maximizada Ese hombre Voy a intentar hacerme Voy a intentar hacerme Un 84 A ver si puedo Un 84 Con la build de Minions Con el cambio que he hecho No sé si podré Pero voy a intentarlo Es que ahora explota en área Con el buffo ¿A qué te refieres Higoloronte? ¿Con qué buffo? ¿Crees que Blizzard Se pondrá a nerfear Todas las builds? No, no creo No debería No debería La verdad es que no creo No sé si no Espero que no Vale Me pongo en 9000 de barrera Lo suyo sería Ponerme Hostia ¿Qué coño me comí? Estaba fijándome En lo de abajo Y me he muerto Lo suyo sería Ponerme En 20.000 De barrera Lo suyo Me he despistado Un segundo Me he comido Todo el hielo Hostia Hostia ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Dios santo Mira, mira, mira Mira el veneno Mira el veneno Locura ¿Qué es eso? Ahora lo veo Merlincito Vale, ahora lo veo ¿Qué es? Con el collar La maga que va con el collar ¿Verdad? Pero Activamente es En la maga La que lanza los orbes O lo que hace Es que con las conjuraciones Lanzan los orbes Es en plan que La maga mete Las conjuraciones Las evocaciones Y a través del collar Salen los orbes Me explico Hombre, esto se nota Que están más duros Porque es un 84 Se nota que están más duros Pero aún así Aún así No vamos del todo mal A ver Sería mucho mejor Si pudiese tener La barrera Todo el rato ¿Cómo se dice? Si tuviese la barrera Todo el rato arriba Todo el rato arriba Me refiero a que tuviese 20k de barrera En vez de 10k Pero bueno No se puede tener Todo en esta vida Pero veis No pegan mal Los minios En verdad A los minios No pegan mal Pegan mucho mejor Que las hidras ¿Qué tal Chori? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Este de qué es? Hostia, de Blast Necesito más tiempo Dios No tiene que haber lanzado El ultimate No lo tiene que haber lanzado Porque estamos a punto de Que salga el boss Pero a puntito Y el ultimate Es mucho daño extra Joder La he liado La he liado Pero bueno Espero que aún así Nos lo hagamos No, me cago en la puta Que lo parió Están mirándole a los pies Y no me da cuenta No, salgo aquí En Cabo Culo ¿Por qué hago aquí? Joder Madre Estoy en Cabo Culo No, en lo siguiente Cabo Culo ¿Pero por qué hemos salido ahí? Qué horror eso ¿Por qué pasan estas mierdas, gente? De verdad Qué puto asco eso Quiero creer Por el golpe de suerte Las conjuraciones tienen X prop De lanzar Los orbes Vale Pero que no Él no lanza Los orbes No Dios santo De mi puta vida Y salimos aquí otra vez Oh, Dios Me como un hit Y estoy más que muerto No sé si lo hacemos Es el último try Yo creo Porque Si morimos otra vez Se acabó Bien Ya vine del curro Directo al stream Pues me alegra Me alegra, sorry Y a descansar, tío Que es viernes, ¿no? Y a descansar Que es viernes Vale Voy a intentar Voy a intentar correr Más en círculos Porque antes me he quedado Para un segundo Y la he liado Pues que hay mucho bicho, ¿eh? Mientras no me quede parado Lo hacemos bien Vale Nice Una pregunta ¿Cuáles son los atributos Que heredan las invocaciones? Pues se heredan A ver Esa es buena pregunta, William Se supone que en principio En principio heredan Todas las estadísticas Que tengas aquí ¿Vale? Todas las estadísticas Que tengas aquí Es decir Heredan Velocidad de ataque Probabilidad de crítico Daño de golpe crítico Overpower no Porque no pueden hacer Overpower, ¿vale? Las evocaciones Ni los minions No pueden Heredan el daño vulnerable Heredan todo el daño Heredan todo el daño Con Bueno En el caso de la maga Daño de fuego Daño de frío Etcétera, ¿vale? Heredan el daño De Contra enemigos cercanos Enemigos lejanos Esas mierdas las heredan Contra daño El daño contra enemigos Bajo control de masas Todo esto Es lo que heredan Los minions ¿Vale? Todo eso es lo que heredan Estoy pensando Si realmente esto es mejor Que lo que tenía yo aquí Porque claro Pierdo mucho daño Por el nivel De los magos esqueletos Pierdo mucho daño Por el nivel De los magos esqueletos A ver Si me hubiese salido Un temerity mejor Un temerity con el 80% Es que me ha salido Con el roll mínimo Es que ya hay que tener Mala puta suerte Si me hubiese salido Con el 80% Igual estaría bien Creo que no es necesario Que lances los orbes A ver que voy a mirar El vídeo este Pero gente Si está spameando El 4 A fuego O sea Lo que está haciendo Es reventando Con los putos orbes Pero no está haciendo Aquí no hay evocaciones ¿Entendéis? Lo que pasa es que el orbe Este pega Que es una barbaridad Chaval El orbe pega Que es una puta locura Bueno Va con la Va con la energía Crepitante esta Alrededor suya ¿No? Es la única que lleva Pero la lleva Para que salgan más orbes Yo creo ¿Cierto? El 5 ¿Veis? El número 5 Es el ¿Cómo se llama esto? La que llevo yo Pero eso no hace daño O sea Eso no pega Ni media hostia Lo que está pegando Es el puto orbe este Que lo lanza A putísimo fuego Buah Chaval Que locura ¿Cómo limpia esto? Creo que en su último vídeo Con Rob Lo cambia Y ya no spamea A ver Ah mira Ahí está sacando esto O sea Está sacando todo el rato Las cuchillas Todo el rato Saca las cuchillas Todo el rato Me imagino que es la build Me imagino que lo ha hecho así Para ¿Cómo se dice? Porque es una build Para bosses Será una build Para bosses Entiendo yo O sea Aquí por ejemplo Ya no lleva O sea En esta llevaba La habilidad Esta A ver si se consigue ver Aquí lleva esta Es que el vídeo Tiene una calidad De mierda Joder Tiene Joder Lo para mal No es que En cuanto tiene el CD Lo lanza Tiene esta habilidad Que es la que llevaba yo Que es la Joder Esta de aquí ¿Dónde está? Es esta Esto O sea Tiene esto Y no para de spamear Cuando hace la El sigilo No para de spamear esto Pero a muerte A pincho Todo el rato Todo el rato Porque claro Esto no tiene CD Entonces yo creo Que lo que hace es O sea Él realmente No va a evocaciones Porque lo único Que lleva es esto Y lo lleva No porque haga daño Lo lleva porque esto Tiene una prop De lanzar esto ¿Sabéis? O sea A mí me gustaría Que llevando evocaciones Tal y como las llevo Que llevando evocaciones Esto me ayudase A hacer daño Pero que no fuese La fuente máxima Del daño Dicho eso Voy a romper Todo esto Creo que lo voy a romper Directamente Creo que podemos llegar Al nivel 100 de pit Con esta build Y luego La siguiente build Que os gustaría Que intentásemos Que os gustaría Que intentásemos Druida Pícaro O a ver Yo creo que el bárbaro No Porque el bárbaro Está la vilesa De los tornados Estoy ya harto De verla Y llevamos nada más Que tres días Que tres días de PTR Y estoy harto De verla El druida Quizás Que yo creo Que está un poco Más en las sombras ¿Verdad? El druida ¿Verdad gente? El druida Vale Pues mira Vamos a hacer una cosa Voy a intentar llegar A nivel 100 de pit Que yo creo que podemos llegar Creo que deberíamos De poder llegar Voy a intentar Ir así De hecho Podría intentar Maximizarme la build Esta Podría intentar Maximizarla Porque tengo daño A enemigos cercanos Y tal En verdad No sé si me renta Más llevar esto O llevar daño plano No tengo claro Si me renta más Llevar eso O llevar daño plano Lo que puedo intentar Sacar es más crítico Para que los esbirros Metan más crítico Y más velocidad de ataque ¿Sabéis? Puedo intentar Llevar más velocidad de ataque Es que llevo poquita Velocidad de ataque En verdad Llevo muy poquita Velocidad de ataque Dudu claramente ¿No? Venga Pues ahora le damos al Dudu Me intento hacerla De compañeros Probe mareas Y uber bosses Y los barre Ah vale No probaste el pit Claro es que El tema está No te había leído Juan Carlos El tema está Que claro Todas las ¿Cómo se dice? Todas las Todas las builds Han subido bastante Pero La dificultad en general Con el de pit Ha subido bastante también Porque ya el sigilo Nivel 100 No es el último nivel Hostia Vaya one shot De una De una Hostia El one shot Aún no estoy listo Ahora Ahora Parece que ya carburaste Un poco mejor Mucho bicho ahí Es que el veneno También os digo una cosa Como sube tanto El nivel de dificultad Esto Muchas veces Depende mucho De la falla Que te salga Bueno Del nivel del pit Que te salga Porque hay algunos Que son bastante paseo Y son enemigos De estos Que son melee Que son Yo que sé Que no tengan veneno El daño de veneno Que en este juego Está totalmente roto Yo no sé Como eso no lo arreglan Pero te sale Cualquier falla Cualquier sigilo Con daño de veneno Yo no sé Por qué pega tanto El puto veneno Gente Es una cosa De puta locura Franwick Muchas gracias por el follow Tío Bienvenido Vale A ver un segundo Ahora que se lía Aquí eh Cuidado Pude intentar Hacérmela Incluso Más No glass cannon Pero Como realmente Con los minions Voy bastante Safe Si me voy quedando atrás Igual me la puedo hacer Más glass cannon Y que los minions Barran mucho más ¿Sabéis? Eso lo puedo intentar Que me salga Mejor equipo A ver si me sale Mejor equipo E intentamos hacer eso Es que no me puedo quedar quieto La habilidad esta principal Esto O sea la habilidad básica Esa ni la uso Porque si me quedo quieto Dos segundos Estoy muerto O bueno Ni dos Con que esté Un segundo quieto Estoy muerto O sea yo me dedico A lanzar La maldición Y a correr No hago otra cosa Maldición Y a correr Igual casi me pongo La otra maldición Fijaros lo que os digo Dios cuidado No Mucha mierda en el suelo Bruma de sangre Lo intenté Brian Pero Tiene tanto cooldown Tiene tanto cooldown Y no tengo ninguna cosa No tengo ninguna sinergia Para reducirle los cooldowns Que se Que se me queda ¿Cómo decirlo? No No encuentro No me encuentro cómodo Jugándolo con la bruma ¿Sabes? Lo intenté Lo intenté Porque alguien más Alguien más Me lo comentó No sé quién fue Pero no me noto cómodo Jugando con eso Hostia que coño pasa Me están reventando Los hijos La virgen Que cojones Guau ¿no? Como pegan tanto Ahora ya están muertos ¿No? ¿Qué build es mejor De las que hiciste con el negro? Esta Esta Naughty Gamer Esta pero de lejos Esta pero de lejos Mira Yo con el negro Me he intentado hacer tres ¿Vale? Me he intentado Esta Que fue la primera que intenté Luego me dice la de espinas Que no Hunted Muchas gracias por el follow Tío Vamos a intentar Intentar hacernos aquí algo A ver si Si podemos Hostia ¿Quién es? No la gorda no La gorda no Esta aguanta mucho Y pega mucho De una Bueno Tenemos el ultimate Ahora al menos Tenemos el ultimate A ver si lo podemos hacer Con el ultimate No Tengo el equipo Totalmente roto Tengo el equipo Totalmente roto Que injusticia Que injusticia Me tengo que salir Que injusticia Tengo el equipo roto Si si Tengo el equipo roto Me acabo de dar cuenta ¿Qué tal? ¿Qué tal el día papu? Muy bien tío Muy bien Ahora peor Porque se me ha roto el equipo Justo cuando me estoy pegando Con el boss Me cago en la puta Que ladra Vamos a reparar Qué lástima Se me cerró esto Por haberme salido Ah no Estamos bien ¿Qué cojones? Pensé que esto Que te lo chapaban Pues tío Vamos a intentarlo No Vaya ralentizar Y vaya puto One shot Hija de la grandísima Perra Qué puta rabia ¿Qué tal gols rubiales? ¿Cómo estás tío? ¿Llevas el equipo jodido? Has utilidad antes Alex Ah pero ¿Por qué me sale Que otra vez la bicha esta? Ah me puedo enfrentar a ella Aunque no me dé la recompensa Bueno Nah nah Por el culo Nos piramos Siempre se funciona Siempre se funciona Lechiza de invocación Me fui un rato Y no supe las conclusiones A ver Yo no diría Que termina de funcionar Porque Le he metido Mucho refinamiento Para llegar a hacerme Un Un pit De nivel 70 Sin Y a duras penas ¿Sabes? Entonces yo no diría Que funciona en verdad Yo no diría Que funciona A ver Dejame un segundo Que mire una cosa Dejame un segundo Que mire A ver Cómo puedo mejorar Esto A ver Cómo puedo mejorar Esto Es que el tema está Me gustaría sacarle Más Como se dice Igual me quito vida máxima Igual me quito vida máxima Me pongo Armadura O sea Los guantes Por ejemplo Están guay Igual en vez de vulnerable Daño vulnerable Igual tenía que haberme puesto Velocidad de ataque A los minions Velocidad de ataque Bueno Y me puedo sacar Intentar sacar el anillo de Mendel En verdad Me intento sacar el anillo de Mendel Y probamos con el anillito de Mendel A ver qué tal funciona Igual me saco el anillo de Mendel A ver Yo creo que tengo suficientes sangres Esas sangres no La otra mierda Bustea el daño Voy a intentar sacarme el Mendel Sí Voy a hacerme un Mendel ¿Os queréis venir alguno? A hacer la bestia de hielo Pero tiene que ser importante Venir con Negromante Para que si os caiga Que me lo veis ¿Qué tal Xavier? ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo se crean en el PTR personajes de nivel 100? Te tienes que acabar el prólogo Y luego aquí en Kyobasat Aquí hay un NPC que te bustea A nivel 100 Vale, básicamente A ver ¿Dónde era lo de la bestia, tíos? Había que hacer un sigilo, ¿no? Aquí en el ocultista Joder Vale ¿Qué tal, golf rubiales? Que no sé si te saludé, tío Mucha gente por lo que he leído Es que juegan una build super AOE al inicio Y para el boss se pasan al town Y se cambian de todo Pero eso te lo dejan hacer No deberían de dejarte hacer eso, ¿eh? No deberían Se supone que cuando tú entras en el pit Se supone que cuando tú entras en el pit Bueno, se supone no No te deja No te deja cambiarlo luego ¿Qué tal, pande? ¿Qué tal la hechicera de vocaciones? Pues no tan bien Como yo me esperaba, tío ¿El PTR está en inglés? ¿O lo tienes así tú, Morty? Lo tengo yo así, Panzer Porque hay muchas traducciones Que no están del todo bien Bueno, deseadme suerte Que me voy a hacer la... Voy a hacerme el sigilo este Vale, voy a hacerme el sigilo Ojalá que me toque el Mendel Ojalá que me toque el Mendel, tíos ¿Dónde es? Hostia, no lo veo Gente, ¿dónde coño es? ¿Dónde está? No lo veo Me cago en la puta Loco, ¿dónde está la puta fisura? ¿Qué tal, Tutatix? Eh, bueno, Morty Mañana se ha... No, mañana gente no abro No, mañana no entro No Se me ha bugueado Ay, Dios mío ¿Dónde es la fisura, tíos? No ha salido la puta fisura, tíos Me cago en mi vida Pero y esta tremenda F ¿Qué coño es? Pero y esta tremenda F ¿Qué coño es? No deberían, pero la gente Alisa, el pueblo Deja cambiar el gear Eso lo parchearán Huntress Seguro, 100% No vemos el domingo Que disfrutes mucho de la family Mañana Sí, sí, mañana es día de family 100%, por eso no Mañana no abro, gente Eh, descansa Tutatix Y el domingo más, tío Eh, se me ha bugueado esto Yo me cago en la hostia La única chance que tenía de sacar Ah, a ver Me puedo hacer sigilos, eh Para intentar sacar Pero qué rabia Me cago en la hostia Qué rabia Voy a hacerme un sigilo De nivel 90 y pico Me quiero hacer Una bestia de hielo Aunque sea ¿Vale? Una bestia de hielo Qué rabia Sí que te salió No es la que sale justo En medio, en rojo No jodas Esto, Ken A ver Igual ahora sí que se me ha cerrado ¿Dónde? En medio, en rojo ¿Dónde? Esto Esto es la que acabo de abrir Esta es la que acabo de abrir No está O sea, se me bugueó ¿Qué tal, Panzer? Suerte, gracias por la info Termina la temporada 1 del diablo Y la aguantaré después De estas dos temporadas Eh, no lo jugué Pero a esta Esta Le tengo ganas Pero, ¿esta cuál? ¿La 4? ¿Panzer? ¿O cuál? Porque si es la 4 Dios Si es la 4 Hasta Hasta el 14 de mayo No empieza, eh A ver, ¿qué coño está pasando? Que esto es un ciclo de nivel bajo No se puede necesitar Necesito más tiempo Ah, bueno Me voy a cambiar esto, eh No voy nada cómodo con esto, gente Con el descomponer este ¿Qué me puedo poner? ¿Qué coño me puedo poner? El descomponer este no me vale, eh Esto es un mierdoncio O sea, no me voy cómodo con eso Igual la otra maldición Tampoco, ¿no? ¿Me puedo poner a lo mejor La prisión de huesos? Tampoco Es que tiene mucho cooldown Tampoco me viene bien, ¿no? No hay nada que me pueda poner Que me guste En verdad Tengo ahí una habilidad Que no sé cuál ponerme Que no sé cuál ponerme Esto, por cierto, me lo voy a quitar Es que esta no me gusta Como queda Voy a ponerme esta De momento La tormenta Claro, y llevar dos últimas Bred McCloud Ojalá Ojalá poder No sé cuál ponerme La única que se me ocurre Es la otra maldición ¿Sabéis? La otra maldición Es que es lo único que se me ocurre Llevar la otra maldición ¿Qué tal partida, Lenk? ¿Cómo estás, tío? Me alegra verte por aquí, tío Eh... ¿Si te salió? Ah, no sé Reliante Es como lo llevo yo Y tiro la ulti Cada 15 segundos ¿Cuál? ¿La tormenta? Eh... Dices Pío, ¿dónde coño es? Ah, aquí abajo Es aquí abajo Todo esto porque se me ha bugueado Porque se me ha bugueado El puñetero El puñetero sigilo, la verdad Qué rabia, hombre Si no estaríamos haciendo ya La bestia de hielo Igual ya tendría hasta el Mendel Quizás, con suerte Ah, la básica de sangre Para crear orbes Que aceleran la ulti A ver Esa igual puede ser buena Dices La básica de sangre Esta Vale Que tiene un 20% de chance De generar orbes A ver Voy a probarlo Esa puede ser buena Esa sí puede ser buena Me pongo esto Quiero esto Vale Lo que pasa es que entonces Vale O sea, esta me gusta Pero, espera un segundo Ah, pero hay un problema O sea, lo ideal entonces sería Quitarme esto Quitarme esto Y ponerme esto Pero si hago este cambio Si hago este cambio Entonces ya los enemigos No van a ser vulnerables Porque no tengo nada Que los vuelva vulnerables Más allá de esto Bueno, voy a probar así Voy a probar así Me tendría que meter Es que no tengo El aspecto legendario Que me reduce el CD ¿Sabéis? No tengo el aspecto legendario Que me reduce el CD Del Ultimate Pero me lo tendría que meter En algún sitio Y no sé dónde Ahora lo miro ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale Pillar la corrupción esta Aún no estoy listo No Aquí no es Ah, no Esto es un evento Pasamos del evento Zarciros Les hace vulnerables A ver Si lo decía Por tener más orbes ¿Sabes? Los zarcios Tienen una opción De generar orbes Por si no Fuese suficiente esto Mira, están aquí todos También os digo Que llevo Igual el golem Me tengo que poner esto Por cierto El golem llevo esto Para tanquear más Pero yo creo que igual Me pongo este golem Para hacer más daño Porque es que es muchísimo Más daño Mucho más daño Y mucha más curación Y quizás no me lo he cambiado A lo mejor momento La verdad No, no me lo he cambiado En el mejor momento No, no No seré yo el más listo De mi De mi casa Me cago en la puta Chronic Gracias por el follow Tío A ver Voy a probar A ponerme el temerity ¿Vale? Voy a probar A ponerme el temerity Y la plaga Para echarla Donde tiran los zarcillos Y la plaga Para echarla Donde tiran los zarcillos La plaga La que aumenta El daño El daño de los esbirros El problema De esta Es que consume Bastante esencia El problema De esta Es que consume Bastante esencia O sea No es mala esa Más que Más que para hacer yo daño Ponerla con esto Para que los minos Hagan más daño Esta no sería mala En verdad La puedo probar La probo ahora después La probo ahora después ¿Qué tal Gravity Corp? ¿Cómo estás tío? Vale Entramos a por el boss Hostia No me ha matado Eso de milagro ¿Me respondes A lo de las mares infernales? No sé si me leíste No te leí Brandon ¿Dónde consigo Las mares infernales? ¿Dónde las consigo? O sea No es que las consigas Las mares infernales son esto Bueno ahora justamente no hay Tienen un CD O sea tienen un cooldown De no estar arriba 5 minutos Y justamente ahora no están Las mares infernales Es lo que sale en el mapa Remarcado con rojo Con rojo Vale Vale Tres de estas O sea Me tengo que hacer Otros dos sigilos más Vale ¿Qué tal se siente el drop De legendarias Morty? Entiendo que está subido Para el PTR ¿Crees que sea buen drop Ya en la temporada? A nivel de únicos A mí me han caído Bastante pocos O sea Haciendo únicos O sea Haciendo únicos Jugando el de pit A mí me han caído Poquísimos únicos Poquísimos únicos En el de pit Venga esta misma En el de pit Este Un segundo Con lo cual Yo que sé A ver Los únicos salen más En los bosses Eso es cierto Ah Ya me acuerdo Es que el problema De ponerme esto El problema De ponerme esto Es que me tengo que quitar Puntos también De otro puto lado Y no sé de dónde Quitarlos No sé de dónde Quitarlos ¿Sabéis? Me puedo quitar esto Pero Esta me gusta Porque me da Bastante más curación Pero bueno Yo que sé Vamos a probar así ¿Vale? Con esto Y el otro Lo probaré Es que el otro Me tengo que cambiar El aspecto legendario Me jode un poco más Pero luego lo pruebo Este va a ser más rápido De probarlo Este va a ser más rápido ¿Dónde está el que ha abierto? ¿Es este? Es este Sí En realidad se ganan Bastantes componentes De la bestia de hielo Y del orcir Creo que renta más Ah Creo que O sea Es mejor incluso Que los sigilos Bueno Pues si sale la marea Y no tengo todavía Este Las No sé cómo se llaman Los componentes esos Negros ¿Cómo se llama esto? Eso El miedo del estilado El miedo del estilado Si no tengo suficientes miedos Lo saco de las mareas Ahora O sea Aquí la cosa es Lanzo esto Metemos aquí el El blight Y que caiga todo ¿No? Después de meter el zarcillo Por aquí ¿No? No El carnicero A ver Debería poder Digo Debería poder Hacérmelo Me ha guansoteado El hijo de la gran puta Me ha guansoteado El puto cabrón El puto Gordinflash Me ha guansoteado Pero ¿Cómo me ha pegado Un one shot? O sea ¿Cómo puede ser Que ese tío Me haya guansoteado De una tan fácil Como si me hubiese He hecho un crítico ¡Hostia! ¿Qué está pasando? Esa mejora ¿No? La otra Es verdad ¿Qué coño me he puesto? Es verdad Es verdad Toda la razón Oye ¿Qué coño me está matando Aquí de una hostia? No entiendo nada ¿Qué coño está pasando? Las putas moscas estas Me matan de una hostia Se les ha ido Sin casco Ni chest Ni tiboul Ya destruye ¿Cómo, cómo? Sin casco Ni chest Ni tiboul Ya destruye ¿El qué? ¿El negromante? Ah, no La hechicera de bola de rayos Otra vez La hechicera de bola de rayos Por eso Tío, hasta la polla Mi esperanza es Que terminen De desaparecer Las builds Típicas De las putas clases Tíos Un año entero Jugando las mismas builds Yo estoy hasta las pelotas De eso ¿Qué tal, Josebe? ¿Cómo estás, tío? Ya me da miedo avanzar Con las moscas Y el veneno Es que el veneno En este juego El veneno En este juego Está muy, muy roto Las moscas son letales ¿Qué tal a las rock? Pero demasiado letales Muy bien, bonito Jugando las cartas Como cada viernes A las magic No me jodes Que juegas a las magic Tío Yo hace muchos años Que no juego Pero yo era un Viciado de las putas magic Tío Yo era un puto Viciadete de las magic Te vas a hartar De verla Pues estoy hasta las pelotas Espero que no Dijeron Ya Nos hemos quitado El bárbaro de la carga Ahora viene De Jota Y viene ahora El bárbaro De los torbellinos Que es peor Porque te inunda La pantalla De todo A lo que se voy a reventar Son las ballestas Y las avistas también Hombre Las ballestas Kuma Eso sigue pegando O sea Eso sigue siendo Lo más roto Del puto juego Había un meme De las ballestas Había un meme Que a mí me hacía Una gracia Que flipas Que decía El bicho El monstruo Con más KDA Con más ratio de muertes De todo el juego Y eran las ballestas Porque es que es verdad Las putísimas ballestas Las hijas De una grandísima perra Vale Aquí caen bastantes legendarios Está subido el drop Al doble Creo que es el doble Pero No es mal O sea Caen bastantes Yo también en juego El bárbaro de los torbellinos Lo van a tener que nerfear Hombre Ese va a salir nerfeado El resto de builds No lo sé No creo Depende Igual Una cosa Igual la hechicera esa Que habéis visto Que me he enseñado antes La hechicera esa Del frozen horse Igual también la nerfea El smug No lo sé O sea La idea es que quede Todo más o menos recogidito O sea Que quede Que quede todo balanceado Bastante bien Necesito más tiempo A mi los juegos de cartas Me flipan A ver Las magics son la hostia Las magics son la putísima hostia Si la quieres jugar original Comprándote tú las cartas Porque yo cuando las jugaba En plan En la universidad y tal Me las hacía yo O sea Las imprimía y tal Y me las hacía yo Me las descargaba Pero si te las quieres comprar Es un Es un hobby caro Pero caro de cojones Además Llevo 54k de daño 20k de armadura 35k de vida Y en level 130 O aceleras la ulti O estás jodido Hablas de los minions ¿No? Alex Hombre Claro Pit 130 Yo estoy Con necro Pero con necro de minions Entiendo ¿No? Vale A ver Hay marea Hay marea Hacemos una marea mejor No es que en verdad Haciendo un último sigilo Ya lo tenemos Nada No me voy a liar Hacemos un último sigilo Hacemos un último sigilo Ya lo tendríamos ¿Qué minions llevas? ¿Llevas los guerreros O los reaper? O sea Los que pegan Una toña A un único objetivo O los que pegan en área Porque yo ando con dudas Todavía De que coño ponen Hostia Hostia Pero ¿Por qué pegan tanto de repente? Me advierte Y 20k de armadura Tanta armadura hace falta O sea Tanto escala Tanto escala la armadura Como para hacer falta 20k 20k De armadura Yo tenía entendido Que con 16 Era suficiente Los guerreros ¿Y llevas el Mendel O no lo llevas? Vale ¿Llevas el Mendel? Porque yo estoy Intentando que me salvas Pero no estoy seguro De que me vaya Hostia Hostia Cuidado Vaya hostia Que me acabo de zampar Pero veis Esto es un poco la rabia ¿Vale? Que efectivamente Han mejorado los minions ¿Vale? Los minions siguen siendo Están mucho mejor Están infinitamente mejor De lo que estaban Pero claro Volvemos a lo de siempre Comparativamente Siguen estando lejos De otras builds La del bárbaro de torbellino La hechicera del frozen orb Siguen estando lejos Ni un solo único A ver Yo lo quiero probar Si el Mendel Puede funcionar El día que consigas Los super únicos Vas a pasar la estiración Como paseando Por tu jardín Pues tampoco te creas Gonzalo Porque precisamente Con la build de minions Los super únicos No son tan Tan decisivos Por ejemplo El arlequín No le renta A la build esta Para que te hagas una idea Porque es muy dependiente De aspectos legendarios Y el arlequín Te da daño A habilidades Que no son los minions Con lo cual no te vale No Buah Está poseído A que le den por el culo Paso de eso Pasamos de eso Vamos a hacer el objetivo Directamente Que lo que queremos Es la El miedo Destilado El afijo de reducción De daño Lo quitaron El afijo de reducción De daño Correcto Lo han quitado Sí Estaba pensando Bueno Lo han quitado Igual está en los manuales No lo sé Igual está en los manuales ¿Entendéis? En los manuales Que no tenemos Igual están ahí Mr. Robocop Muchas gracias por el follow Señor Robocop Tengo Tengo Tres De golem Y dos De guerreros El rasgo Sí Yo Del golem No tengo Tenía Tenía Pero lo perdí Pero el del golem Probablemente sea el más importante Porque el golem Es el que hace Más daño Pero de calle Y una cosa Alex Tú tienes los manuales O sea Tienes del golem Tienes manuales del golem De daño Es que eso marca la diferencia Hostia Me cago en la puta Vale Por aquí Aquí está Cuidado eh No tengo No tengo No tengo No tengo No puedo salir de aquí No me han hecho La 13-14 Estoy muerto eh Déjame salir El muro Dios Nuestro gran enemigo El puto muro Me cago en la madre Que lo parió Vale Queda un último Un último Una última edificación Que estará por abajo Tiene que estar A mí aquí está Vale Ya podemos ir Va Me ha quedado un legendario Que le follen al legendario Para adelante ¿Qué tal Javilán? Buenas ¿En tu opinión Merece la pena La temporada 4? Sí, sí Sí, sí Ya solamente con los cambios Que hay aquí Os digo yo Que la vamos a disfrutar Equipándonos y tal Y buildeando La vamos a disfrutar Lo que sí que espero Es que salga O sea Que realmente se tope en el PTR Para lo que vale Que es Para que las clases Queden mucho Más equilibradas ¿Sabéis? Que realmente reciban feedback Y queden mucho más equilibradas Espero por Dios Que lo equilibren bien Que no te encuentres Con que hay una build De hechicera Que se hace Pit 200 Con la puta minga Que hay una build De bárbaro Que se hace Pit 200 Con la puta minga Y que luego el druida El pícaro Y el negromante Se comen Se comen Los mocos Vale Otra vez Vamos a hacer esta mía Ah Ya sabía que sí Era troll Esto es javilán A ver un segundo Que voy a hacer una cosa Voy a darle al leave game Voy a volver a entrar Porque no me fío De no tenerlo bugueado ¿Vale? Porque antes lo tenía bugueado Y no me fío Vamos a darle a empezar Y ahora probamos el druida Ahora probamos el druida Hago una vez El El glacial este Y probamos el druida Si me invitas Ves la build que llevo ¿La tienes en D4 builds O algo Alex? Si la tienes en D4 builds Casi te lo agradezco Si me la pasas por ahí Va a ser más fácil Más rápida de ver Porque el paragon Por ejemplo Y eso no te lo voy a poder Expectear Ni nada de eso Ni las habilidades Hostia Estos están lejísimos Vale La idea es que me salga el mendel Al menos para probarlo Vale No sé si luego lo tendré Si lo usaré No lo sé Eso ya no lo sé Pero al menos el mendel Para probarlo Vale Fisura glacial Le damos Ahora sí Ahora sí está Ahora sí está Ahora sí está ¿Qué tal? Spawn Buenas ¿Cómo va? Hechicera de vocación Es un poquito decepcionante Nigromante de minions Bastante bien Pero podría estar mejor Podría estar mejor Porque claro El tema está Que el nigromante de minions Estaba tan abajo Pero tan abajo Que no era difícil Encontrarnos Con que lo habíamos mejorado mucho ¿Sabéis? Pero realmente Le queda todavía mucho recorrido Le queda mucho recorrido Venga Vamos a ir directos A la bicha Vamos a ir directos Al puto bicho ¿Vale? Y luego me voy a hacer Directamente la build De druda De pets Pero vamos Si no funciona La de vocaciones ¿Vosotros creéis Que la de pets Funciona? De druda No sé quién me dijo Que funcionaba ¿Puisteis tú no Juan Carlos? Que estabas por YouTube Pero yo creo que En niveles altos del pit Yo creo que eso no va a funcionar Ni de p*** Me costaría Creer que eso funcione En niveles altos del pit ¿Dónde es? Necesito más Minion solo tiene el necro Y el druida No, tiene Bueno El necro El druida La hechicera Tiene las evocaciones Que son como minions Que las Yo las he estado testeando Al menos lo que yo he probado No termina de funcionar Encima la hechicera De bola de rayos Es que una que da gusto Que lo cambien O sea, que lo cambien Yo no quiero volver a jugar Lo mismo Se murió, ¿no? Que me caiga el Mendel Por favor Que me caiga el Mendel Por favor No me cayó nada, creo No me cayó, gente Sí Let's fucking go Vale No sé si No sé si Si realmente será O sea, ¿cómo decirlo? Si será bis o no será bis Vale Para esta build Si irá bien o no irá bien Pero Lo que está claro Es que lo vamos a probar ¡Hostia! Para la build Gente Para la build De espinas Me ha tocado esto ¡Madre! Para la putísima build De espinas Me ha tocado esto, tíos Hostia, esto puede ser Muy heavy, ¿eh? Si me tocase Si me tocase La razor plate Si me tocase La razor plate Que los minions Además Hereden Mis espinas O sea Aparte del 100% De espinas Que ya heredan Sería muy heavy Hechicera de Ventisca Es tier ese Ah, hechicera de Ventisca La de Ventisca O la del Frozen Org Álvaro A ver Soy X Desquite Me tienes que pasar El Battle Tag Para poder Agregarte El Battle Tag Es lo que me hace falta Vale Vale, creo que Voy a ir así, ¿vale? De momento Vale, voy a ponerme el anillo ¿Ok? Voy a ponerme el anillo Vale, hemos ganado Eh, no ¿Qué cojones? Ah, no Porque es Minion Attack Speed Vale, es Minion Attack Speed Vale No viene La velocidad de ataque De los minions ¿No? Eso no viene ¿Dónde puedo ver La velocidad de ataque De los minions? Sí que tiene que venir En algún sitio, ¿no? A ver Eh No, no viene Estoy intentando ver La velocidad de ataque Ah, aquí cojones Aquí está 22% Vale 22% Maudisa Muchas gracias por el follow Bienvenida Vale Pues vamos a ir directamente Vamos a hacer el templado Del objeto este Que se puede Se ha templado No, perdón Se pueden Eh Hacer Se puede hacer El Master Working Pero es un templado Es decir Es decir Realmente Los únicos O son Muy, muy, muy Muy Claros No El Lucky Hit Chance No, cabrón Me tenía que haber subido La velocidad de ataque De los minions O es muy claro El poder del único Que te vaya a servir En la build O está totalmente Desfasado Porque claro Como no lo puedes templar Pierde mucho poder ¿Entendéis? Panmallito Muchas gracias por el follow También Bienvenido Vale A ver Que tengo que sacarle Aquí Aquí abajo Más materiales Para hacer aquí El El Cosito A ver Aquí Vamos a pillar de aquí 50 50 Buenas Buenas Dice Letonite Buenas Una duda ¿Me podrías echar una mano Con Barzan Ahora cuando Tengo un rato libre? Yo invito en invocación Es que no puedo yo solo Vale Déjame Déjame Que pruebe esto Letonite Y si no Al final del streaming Te echo una manilla Yo tengo un bárbaro Nivel 51 ¿Qué opinas de esta clase? Robocop Que es la más rota Si no lo corrigen Va a ser la más rota De la Season 4 Otra vez Otra putísima vez El puto bárbaro Otra vez roto Como su puta madre A ver No sé si me renta A ver ¿Qué me ha subido? Por favor Que me haya subido La velocidad de ataque No Ah bueno La vida máxima De los minions En verdad No Yo lo que quiero Es que me suba La velocidad de ataque Cabrón Ah En el juego normal No Ahí no No porque No sé Es que no sé Ni cómo Tengo los PJ Si te soy sincero Eh Leto nite Si fuese aquí Me daría más igual Porque si en un momento Ya está Pero si a alguno De los que estáis por aquí Le podéis echar una mano A leto nite Eso sí Os lo agradezco Vale Pues mira Esto ya lo he mejorado Máximo Bien Me subió El minion Attack Speed Al final Me subió ¿Hasta qué rango Se puede mejorar un ítem? Nivel 12 Nivel 12 Por cierto Por cierto Por cierto Una pregunta Tíos Una pregunta Aunque Quiero que sea la respuesta Pero una pregunta Los afijos que aparecen En amarillo ¿Vale? Los que aparecen en amarillo Significa que han subido De nivel Dos veces De la mejora De nivel De 25% ¿Verdad? ¿Es eso? O sea Yo Eso lo estoy suponiendo Yo Pero no estoy seguro A ver Que te agrego Aquí Si rompes algo La fragua Está lista Eh 2951 Vale La música No cambia ¿Cómo que la música No cambia? Es la del Es la del juego No sé ¿No la huís? ¿O a qué te refieres? Vale A ver Tíos Vamos a ir con el anillo este ¿Vale? A ver Que cojones Pasa Con el anillo ¿Me tengo que hacer una amatista? No Zafiro Vale A ver si el anillo Cada 6 ataques Meten una explosión De 27.000 De daño físico A ver No tengo nada Que me mejore el daño físico También os digo O sea No tengo nada Que me mejore el daño físico ¿Funcionará? No lo sé Lo vamos a probar ¿Dónde lo vamos a probar? En el de pit ¿En qué nivel? Pues en nivel 80 más o menos Que eso ya me lo he hecho ¡Ojo! Javi Cinco mesardos ya Cinco mesardos ya Muchas gracias Tío por el apoyo Muchas gracias por el prime Javi ¿Qué tal todo tío? Bienvenido Y rojas por el prime De verdad A ver Iba a decir Que voy a probar Hacerme una Sí Voy a hacerme una 80 Yo creo Una 80 ¿Vale? Vamos a probar Mierda Ahora Ya podrás Ver mi equipo Vale Dame un segundo Alex Que me meto aquí A hacer esto Y ahora te Te expecteo El daño en el tiempo Aún no es bueno A ver La build de incinerar Tampoco es que sea muy top No La build de incinerar No es que sea muy top O sea Hace daño Hace daño No está del todo mal Del todo Pero No es lo más Lo más Lo más Lo más A ver A ver cómo funciona esto A ver si noto algo aquí Cuidado ¿Dónde están los élites? Aquí estoy Hostia me muero Buah chaval Es que es acojonante Lo que pegan a veces Es acojonante Y mira que no llevamos O sea que llevamos El cap de la armadura Llevamos el ¿Cómo se dice? El cap de la resistencia Pero es que Si le das Un mínimo segundo Un mínimo segundo A que te peguen Te vuelan Es acojonante Vamos a avanzar Ay mierda Hay una cosa que no he puesto Tios Hay una cosa que no he puesto Y es que No estoy pudiendo Recuperar Esencia Y este bicho Está Está bugueado ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo atacan? Dios Está bugueadísimo La madre que lo parió Dios Pero ese pedazo De tentáculo Sí Sí Lo de Los zarcillos Es lo puto mejor Tengo los zarcillos Que ocupan Toda la pantalla Para pulear A todos los bichos De todo el mapa Mira a ver si lo puedo hacer Aquí bien A ver No estoy seguro No estoy seguro De que el Mendel Esté funcionando Todo lo bien Que podría Una cosa Tios ¿Cómo puedo ver El daño Que hace el Mendel? Ah mira Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Para ver el daño Que hace el Mendel Mejor me voy a ir Me voy a ir Al Dummy ¿Vale? Cuando acabe esto Voy a sacar Un único esqueleto Un único esqueleto Bueno 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 Un único esqueleto Y voy a dejar que ataque Seis veces Y voy a intentar ver Qué daño pega en área Cuánto es el área De lo que pega Y cuánto daño hace Porque aquí así visto Me da la sensación De que no Dios Nada Me cago a la puta Demasiado daño Dios Igual Igual lo que puedo hacer Si no Es ir con los defensores Quizás Igual puedo ir Con los defensores El golem de sangre Es impepinable Hay que llevarlo Porque es la Vamos a ver Más del 50% Del daño El puto golem de sangre No parece que pegue mucho El Mendel En verdad Parece más bien Que pega una mierda No renta el Mendel A mí me parece Que no renta El daño que tiene el Mendel Es ultra bajito Me están guansoteando De De un O sea Con cualquier Hostia que me pegan Me guansotean Nada Voy a salir Voy a salir de esto Nada El Mendel Yo creo que no renta El Mendel No renta Lo voy a probar En el Dumi Pero yo creo que no renta El puto Mendel Pues es una lástima Vamos a ir aquí A ver Tú lo probaste Alex Y no te funcionó Dice Miguel ¿Todos esos materiales Para el Master Son así de fácil de sacar O habrá que farmearlos? No, no, no Aquí Aquí son muy fáciles De conseguir Al menos al principio Porque Te creas un personaje Y te das materiales Cuando Cuando Estemos en el Juego normal A ver Que farmear O sea Se va a tardar Bastante en subir Bastante en subir Vale A ver un segundo A ver Vamos a quitarnos el golem Dios, Dios Que están haciendo Los putos estos A ver Fuera Quietos Vale Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Que voy a probar esto Un segundo Ahora te inspecciono Vale Vamos a quitar esto Lo sacrificamos Vale Y ahora Vamos a sacar Los esqueletos Vale Voy a sacar Uno Vale Y voy a poner Varios De estos Pega una hostia De 300.000 Bueno Ahora es más pequeña ¿No? ¿Qué cojones? Buah Pero la explosión Eso te iba a decir Dice No pega OE Pega OE Gente Pero eso Es así O sea Pega una OE Que es así Es más pequeña Que mi tula Pero qué mierda De AOE Pega esto Loco Pero qué cojones AOE single target Literal O sea Yo me esperaría Que fuese una OE Pues yo que sé De este estilo ¿Sabes? Blizzard por favor O sea AOE single target O sea Ni siquiera Aunque los junte Con el Ni aunque los junte Con los zarcillos Porque es que Tienen que estar Literalmente En el mismo pixel No renta esto Y luego Lo de que sea Cada 6 ataques ¿Sabéis lo que pasa? Daros cuenta De una cosa Cada 6 ataques Mete una hostia De unos Que depende Si sale crítico Son cerca de 300k ¿Vale? Básicamente Cada 6 ataques Mete un séptimo ataque Porque Más o menos El rango de hostias Es lo mismo ¿Lo veis? Si sale blanco Mira 150k Un blanco Son 150k Más o menos 120k Entre 120k Y 150k Y si sale crítico Es que es básicamente Como un golpe y medio Extra más Es como Cada 6 ataques Un 7 y medio ¿Sabéis? No renta No renta A ver Si fuese que cada 2 ataques Pegan un tercero Pues ahí te digo Bueno Pues a lo mejor Ya si renta ¿Sabes? Y si el área Fuese un poquito Más grande No te digo Que abarque todo ¿Sabes? Pero que sea Un pelín más grande Joder Un pelín más grande Yo que sé Que al menos Que al menos Pegase a estos dos De aquí ¿Sabes? Que a estos Les diese Pero es que no les da No están tan lejos ¿Y qué llevabas en el año de antes? A ver Es que el año que tenía de antes Tampoco es que sea Vis Tendría que tener Más velocidad de ataque Más velocidad de ataque Y Bueno O sea Me quitaría la vida máxima Por velocidad de ataque Yo creo La vida máxima Por velocidad de ataque Me quitaría Y entonces Si sería Vis Saco un mago Para ver si pega El mismo que el del esqueleto Melee Ah mira Esa es buena Esa es buena Esa es buena Vale Para sacar magos Voy a hacer lo siguiente Me quito esto Estos los sacrifico A ver el mago A ver el mago Lo que hace Madre mía Hostia Pero además A ver a ver Uno Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hostia Pero es que además Es que además Tíos Una cosa Además una cosa Fijaros Porque yo estaba pensando Para mí mismo Estaba pensando Bueno Los magos Los magos Tienen dos cosas Estos magos Los tengo puestos Con esto Ah no Joder Los tengo que haber puesto Con esto Dejadme probar una cosa Lo voy a poner con esto Un segundo Dejadme probar una cosa Un segundito Vale A ver ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hacen lo mismo Los magos están puestos Para que cada Para que cada tres ataques Lancen un ataque adicional Y les suda la polla O sea realmente No cuenta como un ataque adicional Es como que cada Tres ataques Sueltan un Shadow Bolt Adicional Sabéis Pero para el Mendel No hace que ataque antes Y de hecho Esto que llevo en el arma Que esto si se supone Que hace que los Magos esqueletos Ataquen Más veces Tampoco funciona Que tal El de Feikan Ese Morty Quiero engancharme En la próxima season Tío yo creo que merece la pena Si si Seguro Son cien por cien ¿Sabes algo? Si meteran buscador de mazmorra Tipo wow En medio Corto plazo O no Cien por cien que no Nada Fijaros que cutre Tíos Blizzard Por favor Esto se lo voy a mandar A Blizzard O sea no pueden No pueden dejar el Mendel No pueden dejar el Anillo único Por excelencia De la build de minions Como un Como un meme O sea es que esto es un meme De anillo Es un meme A ver Para mi Tendría que ser Para que fuese Realmente Interesante Para que fuese Realmente interesante Tendría que ser Que pegase El área Al menos Ya os digo Que pegando a este Llegase a pegar a este A estos dos Al menos a estos dos Vale Un área interesante Aumentar el rango Y a lo mejor En vez de cada Seis Cada cuatro ataques Tampoco mucho menos Cada cuatro ataques Que el área fuese grande Porque realmente Fijaros En pegar los cuatro ataques Tardan O sea en pegar los seis Ataques Tarda En pegar los seis Ataques Tarda Y eso que tienen Fijaros Y eso que tenemos O sea yo tengo Un treinta Y un treinta Y aún así va lentito Y aún así va lentito Teniendo un treinta Y un treinta A ver Mirad Voy a ponerme Voy a ponerme Por ejemplo Si tuviese una daga Que me diese velocidad De ataque Sería increíble No la tengo Verdad No la voy a tener No No la tengo Para probarlo Me gustaría probarlo Mejor que no valga Haces más números No me Mejor que no valga No Alex Cabrón Que lo Que lo hagan Para que sea viable Tenerlo Sabes Que lo hagan Para que sea viable Tenerlo Pero claro Ahora mismo no renta Porque estoy perdiendo Mirad una cosa Mirad una cosa Voy a cargarme el mago ¿Vale? Para que veáis una cosa Me cargo el mago Muerto Vale Voy a sacar Esto Mirad Ahora mismo este tío Está pegando Fijaros O sea Ha llegado a pegar Un crítico De 160k ¿Veis? Críticos de 160 Si yo me pongo El anillo este ¿Vale? Si yo me pongo Este anillo A ver cuánto pega 170 170 173 A ver Pero no puede ser Entonces Pero entonces Se está Proqueando Cada menos tiempo A ver Hostia Ahora pega menos ¿Qué está pasando aquí? Pero ahora ¿Por qué pega menos? 155 A ver Pero no puede ser esto O sea ¿Cómo puede ser Que yo le meta Un 50% más De daño crítico Y un 100% más De daño enemigos cercanos? A ver Voy a alejarme un segundo Vente para acá Amigo Vente, vente Vente Ataca ¡Hostia! Ah no Porque están malditos Están malditos Un segundo Un segundo Que se vaya la maldición 173 188 Eso me cuadra más 188 Pero aún así Lo veo bastante menos O sea Lo veo bastante poco Quiero decir De diferencia No puede haber un único de una build Que sea una basura infumable Hasta mañana Álvaro Tío Y eso tiene razón Aún así No veo diferencia Porque No lo entiendo Aquí hay cosas extrañas Gente Esto no puede ser No puede ser Esto no puede ser ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que yo le esté sumando Que le esté sumando Un 54% Casi un 55% De daño crítico Un 100% De daño enemigos cercanos Y 90 puntos De inteligencia Que eso también es daño Para los minions Y cómo puede ser Que este bicho Siga haciendo El mismo daño No tiene sentido O sea Es que no tiene sentido Igual no está rentando Los super únicos Le salen mejor Los ítems Con mejores prefijos Depende del único Te rentan mejor Objetos normales Con prefijos Quita daños Y pon solo daño puro Ni crítico Ni vulnerable Ni nada Pero Es como está ahora mismo Quiero decir Ahora mismo No es ni vulnerable El Dumi No tiene ninguna Ralentización No tiene ninguna Maldición Lo único que tiene Es el daño De enemigos cercanos ¿Vale? Y más o menos Los rangos Más o menos Se mueven En torno a lo que ya había Con el Mendel Y es lo que no me cuadra ¿Entendéis? No me cuadra nada O sea Que no puede ser Vuelvelo a sumonear Para que reinicie Cada cambio Resumonealo A ver Voy a probar a hacer eso No vaya a ser Que sea eso Tíos Pero está un poco raro ¿No? Por cierto Neitiri Y Mario Muchas gracias por los follows Estamos aquí un poco de testeo Ahora mismo Al final No sé si probaré hoy Lo del Durida Me cago en la puta Es que me interesa saber O sea Me interesa saber bien esto Tíos Porque me está rayando Quiero entender bien Quiero entender bien Qué tipo de daño Es el que se le pasa Al esbirro O sea Los blancos van Más o menos El mínimo de los blancos Es Unos 70k ¿Vale? Por ahí he visto 180 ya De Crypti King ¿Vale? 180 Llego a ver 72k De blanco O sea Una puta mierda 173 176 De crítico 186 O sea Va entre los 72 Y los 100 188 Más o menos 72 y 188 ¿Vale? Ahora mismo Es fácil sacar El anillo del negromantia Fuera de la temporada No es difícil Ahora no es nada Difícil yo creo Sacar el mendel Hostia mira Ahí ha salido un 199 Pero en plan Como él solo A ver Y si pongo el mendel Es que no Debería de hacer falta Resumonearlos Gente Si ya está funcionando El mendel A ver Lo que me hace falta Igual es velocidad de ataque Se nota un montón La velocidad de ataque De los niños Se nota Una puta barbaridad Si el de 260 Ha sido De la hostia Del mendel Pero claro Si esa hostia Fuese en área Más grande Si que rentaría más Si fuese en área grande ¿Sabéis? Pero es que no Es que el área Es una mierda Es un Es un autoataque normal Eso no es área ninguna Lo que me raya Tíos es que Lo que me raya Es que las hostias Que pega con el mendel Son prácticamente Las mismas Que sin el mendel Eso es lo que no entiendo Eso es lo que no entiendo Pero bueno Dejaremos este de momento Ya os digo Que no me cuadra nada Pero en fin ¿Qué tal Raxen? Por cierto Bienvenido Bienvenido Tío Vale Lo voy a dejar así De momento Y yo creo que con esto Nos vamos a ir a hacer El Hacer el Durida Bueno en verdad Son las 12 ya Es tarde Voy a Voy a inspeccionar A ti Alex Mándame a play Tío Para ver El equipo Como lo llevas tú Bueno No hace falta Que sea en área Salta muchísimo Ahora eso Compralo Con 40 esqueletos Insta kill el boss A ver Eso lo podemos probar Mirad Boss training Voy a sacar solamente Dame un segundo Alex Voy a sacar No Single target Y boss Voy a sacar Solamente Esqueletos ¿Vale? Y a ver Cuanto tardan Los esqueletos En bajarse Al bicho Esto lo podemos Cronometrar Un segundo Igual tardan Bastante Pero bueno No está mal No está mal Así la prueba Es un poco más A ver Voy a sacarlo De nuevo ¿Vale? Vale Le meto eso Está ya contando A ver cuánto Tardan en bajarlo ¿Qué está puesto? Está puesto El 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 que no es el Mendel ¿Vale? El que no es el Mendel Ahora no salta Ni la mitad Que antes No, es que ahora no está No puede saltar Porque no está Vale 20 segundos Unos 30 segundos Van a tratar De bajárselo Al bicho Vale 31 segundos 30 segundos Más o menos ¿Vale? 30 segundos Sin el Mendel Mira De hecho Voy a Voy a probar Otra vez A darle Para asegurarnos Que son Que son unos 30 segundos Ahora le da un poco tarde A lo que salga Le sumo un par de segundos Que le da un poco tarde Pero más o menos Va a ser lo mismo Unos 30 segundos ¿Será porque el Dumi No tiene vida? ¿A qué te refieres Mr. Fields? Con lo de no tiene vida Si tiene vida Es la barra de arriba Vale A ver si lo cuadro Ahí Justo Mira 28 más los 2 segundos Que os he dicho antes 30 segundos ¿Vale? Unos 30 segundos Es lo que tarda en bajarlo Sin el Mendel ¿Vale? Si yo ahora pongo el Mendel Ok Y hacemos la prueba ¿Vale? Le damos aquí Le damos ahí Y ya está corriendo A ver cuánto tardan En bajarlo con el Mendel A ver cuánto tardan Igual tardan menos ¿Eh? Hostia Van a tardar menos ¿Eh? Si, si Tardan menos ¿Eh? Hostia Ya ves que si tarda menos Tardan prácticamente Casi un 30% menos ¿Eh? O lo que es lo mismo Hacen un 30% más de daño ¿Eh? Lo cual es bastante curioso O sea Me refiero Me refiero Cualquiera pensaría Que con las estadísticas Que da esto Cualquiera pensaría Que con las estadísticas Que da esto Deberían de hacer Mucho más daño Con este anillo Pero no Por algún motivo no Es un ataque extra Cada pocos segundos Pero el otro anillo Da más daño Que es lo raro Es que ese es el tema Es lo que no me queda claro No lo entiendo No lo entiendo También os digo una cosa Puedo intentar Puedo intentar Sacar mejores anillos Tíos Con velocidad De ataque ¿Sabéis? Anillos con velocidad De ataque Y no tanto Y no tanto O sea Con el Critical Strike Chance O sea Con el Critical Strike Damage Está bien Pero sobre todo Con velocidad De ataque Puedo intentar Sacarme anillos Con velocidad De ataque O sea Otro anillo más Y El collar El collar El collar es importantísimo El collar es importantísimo Echarle la habilidad Del click Al mismo tiempo Que usa Mendel Así salta más ¿Cómo? ¿Cómo? Echarle la habilidad De click izquierdo Al mismo tiempo Que usa Mendel Esto dices Pero esto no tiene por qué hacer Que salte más ¿No? El Mendel Pero no renta Porque los afejos No son los correctos Por stats genéricos A ver Si le pusiera yo A este Velocidad de ataque En vez de vida máxima Es lo único Que podría cambiar O sea Me refiero El resto No lo veo mal ¿Sabes? Ponerle velocidad de ataque En vez de vida máxima Pero este también Me da mucha vida De esbirros Que no está mal Y el Lucky Hit Que bueno El Lucky Hit En verdad es una El Lucky Hit En fin Pégale tú al mismo tiempo Sí Salta más Que va Que va Que va Eso era antes Capitán Ahora es cada 6 ataques De cada minion Ya no va Con el Lucky Hit ¿Entiendes? Ya es cada 6 ataques De cada minion Salta O sea Lo que yo haga No interviene No tienes que estar Más cerca Para el daño A enemigos cercanos Ah bueno Claro Dices Dices para que se aplique El daño Vale Ya sé lo que dices Cuando Ya sé lo que dices Vale Pues voy a repetir Vale Dejame un segundo Desde donde estoy Voy a repetir con el Mende Vale Para ver el daño del Mende Y voy a hacer lo que dice Juan Lo que es acercarme yo Para ver si funciona O sea Si se aplica El daño De enemigos cercanos Vale Un segundo Que reinicio esto Vale Lo voy a atacar Vale Está ya funcionando esto Lo he puesto Un segundín tarde Vale Un segundo tarde Vamos a ver Lo que hace esto Eh Hay un Mira mira Hay un esqueleto Que no está pegando Lo estáis viendo Lo estáis viendo El esqueleto este Que está aquí Totalmente gilipollas Pero Pero está por van avalido Hay un esqueleto Que está imbécil Que no se mueve Gente Y hay hueco Aquí atrás Y no se mueve A pegarle Tío Ay Dios mío Estos son los esqueletos Tíos Joder Estos son los esqueletos En Diablo 4 Me cago en mi puta vida A ver Un segundo Anda Reiniciar Iniciar A ver si ahora se colocan Más o menos Ha tardado un poco en colocarse Pero bueno Ya están pegando ¿Vale? Eso ya me da igual Vale Están pegando Es que le están tan ser ¿Te salen los stats? Son 54.000 de ataque Subí todas las piezas Espera un segundo A ver Mira 25 segundos Han tardado ahora Vale A ver Me voy a poner con el otro anillo ¿Vale? Y me pongo cerca A ver que ocurre Hostia Está bajando mucho más rápido ahora ¿No? ¿O qué? Bueno claro Es que no No es No vale Porque al estar yo cerca Les aplico también El buffo de normal De ataque ¿Cómo se dice? De la bonificación 21 segundos Han tardado 21 segundos Pero no vale No vale gente Tengo que hacer la prueba Así Vale Tengo que hacer la prueba Así Ahora sí Ahora aquí Sí vale la prueba 21 segundos Frente Van a tardar mucho menos Dios Van a tardar muchísimo menos 14 14 14 Segundos 14 Frente a 21 Renta más el Mendel Visto así Con los stats Con los stats Que tiene este anillo mío Con los stats Que tiene el anillo mío Lo único que se me ocurre es Intentar sacar Un anillo mejor Que sería por ejemplo Que tuviese velocidad de ataque Vale De hecho lo voy a intentar sacar Voy a intentar sacar Uno Aquí Que tenga velocidad de ataque Daño crítico E inteligencia Buenas noches Te descubrí recientemente Por Youtube Y es la primera vez Que coincido Para apoyarte en directo Me gusta mucho Tu contenido Y como te expresas Muchas gracias Sitachi Muchas gracias Y bienvenido Espero que te mole El directo Y bienvenido Estoy haciendo aquí pruebas Vale Estoy haciendo aquí provecitas Para ver un poco Cómo funciona El tema del Mendel Que es el anillo este único Para el abrir de minions Y a ver Puede ser Puede ser Que me esté funcionando En mi caso Porque el anillo que tengo Es un mondongo Vale No lo descarto Que el anillo que tenga Yo sea un mondongo Porque si le meto Velocidad de ataque A mi anillo En verdad es bastante mejor Yo creo Si le meto Velocidad de ataque Vale Pero bueno De momento lo voy a dejar así A ver tus estadísticas Black View profile No No me salen las estadísticas Nada Si es que por eso te digo que Por eso te digo que es una mierda El El espectear desde aquí ¿Sabes? Es una mierda El espectear desde aquí Vale Tú tienes daño A saco El golem La maestría del golem También Para reventar Con el Más maestría O sea A puta muerte Con el golem Velocidad de ataque Con los minions Ah y tú llevas Tú llevas Un arma De una mano Solamente En vez de De una O sea de dos manos Reducción del Cooldown Del ultimate Reducción del Cooldown Del ultimate Y aquí el ultimate Para tenerlo a saco Para tenerlo todo el rato Activo El ultimate Hasta que Es pitiful Y rompe El breakpoint De los minions Y Mendel No para de saltar A ver Podemos intentar Hacer eso ¿Queréis que intentemos Hacer eso? Con el Mendel A ver Que no me había fijado En los En los Legendarios Que tienes En los aspectos O sea Lo único que no había visto Yo es este Vale Me lo apunto Pues acaso Pudieras estar bien Vale Vale Un segundo Porque lo que voy a hacer Entonces es Voy a intentar Sacar velocidad de ataque Desde Debajo de las piedras Voy a intentar sacar La velocidad de ataque Desde debajo de las piedras Es decir Tengo que sacar velocidad de ataque Aquí Aquí Y aquí Vale Tengo que cambiar Guantes Collar Y anillo Vale Guantes Collar Y anillo Voy a ver que encuentro Vale De guantes Collar Y anillo Que nos pueda valer Pero yo creo que aún así Yo creo que esto lo dejaría Yo voy a intentar ir Con arma de dos manos Voy a intentar ir Con arma de dos manos Comercio y te regalo algo ¿Tienes para darme cositas o qué? Black ¿Dónde era aquí para comerciar? ¿Dónde era para comerciar? Aquí Porque si pillas el 100% de tus stats Tanto minion speed como tu speed Son válidas Supongo A ver este que tiene Lucky hit chance Maximum life Hombre la maximum life Es esa guay Vale Locking off Aunque voy a intentar sacar Claro Lo que pasa es que igual Me quedo muy fuera Si no llevo maximum life Gracias por el anillo Alex Voy a intentar A ver Voy a hacer una cosa Voy a ir aquí Voy a ver en el baúl que tengo Y si no Intento con el truco Me voy creando personajes Hasta que me salga un anillo Y unos guantes Y un collar Que tenga velocidad de ataque Inteligencia Y daño crítico Yo creo que esas tres cosas Y prop de crítico también Para que todo el rato Metan críticos Los ¿Cómo se llama esto? Los esqueletos ¿Vale? Voy a ver si tengo aquí algo Voy a ver si tengo aquí algo ¡Dios! Mirad Hostia Este es god Este está guay En verdad 9% De critical Strike chance Dos niveles A los esqueletos Magos Que yo creo Que no está del todo mal ¿Qué será mejor Gente? ¿Dejarme dos niveles A los esqueletos Magos O dejarme la inteligencia Dejarme la inteligencia Yo creo Yo creo Que los guantes Ya los tenemos O sea Los guantes Vamos a usar eso Yo creo Los guantes Este anillo No vale para nada Este por ejemplo No Esto tampoco Esto tampoco Y esto tampoco Este tiene ¡Hostia! Este nos puede valer Este nos puede valer Gente Tenemos anillo Creo Tenemos anillo Una pregunta Igual ¿Será mejor Tener Daño Crítico O daño Plano? Igual es mejor Tener daño Plano Estoy pensando ¿Entendéis? El daño plano El más daño Y ya está Yo creo que eso es mejor Que el daño crítico ¿Verdad? O sea Lo que tendría que buscar Para que el anillo Fuese bis Es Velocidad de ataque Inteligencia Y daño En vez de daño crítico ¿No? Yo creo A ver Para probar Puedo probar con este De momento ¿Dónde está el anillo? Yo quería coger antes Aquí No Los guantes Aquí Y el anillito Donde lo he puesto Lo he perdido No No Mi anillo Cabrón Ah no Está aquí Qué susto Vale Anillo y esto Inteligencia Mejor que daño crítico Es que es lo Es lo que no sé Mejor Probabilidad de crítico Para que entren más críticos Y un daño crítico decente A ver Ahora mismo El chance Que tienen los minions De meter crítico Yo creo que el chance Que tienen los minions De meter crítico A ver El chance Que tienen de meter crítico En los minions Es O sea por ejemplo Esto está contando Eso no se ve aquí reflejado Voy a ir con el dummy Un segundo Un segundo Voy a romper aquí Estas mierdas Que tengo aquí un montón De mierdas Lo voy a romper Vale No tengo ningún anillo Ni nada Que me sirva aquí Esto no Esto no Hostia 15% De critical strike Chance Hostia Es muy potente Este Es muy potente Este ¿Qué creéis? ¿Creéis que me puedo poner Un offhand Y una daga Por ejemplo Para meter Daño O sea Hostias a saco Si lo acercas A 50% Magia absoluta Vale Pero A ver si me explico Porque aquí ya he cambiado La película Ya estoy dudando Ya estoy dudando Si meterme Una espada Que me da Crit Damage Aunque sacrifique Un poquito De daño Aunque sacrifique Un poquito Perdón Aunque sacrifique Un poquito De velocidad De ataque A ver Morty El crítico Ya escala algo Con el daño base Pero es mejor Escalar el daño Puro Y la resistencia Para meter La ulti Del golem Y la ulti Tuya El padrino Claro Claro Nos ha jodido Ese focus Te hace plantearte El tener el arma A una mano Desde luego Claro Claro Es que Este focus Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a empezar aquí A soñar Vamos a empezar a soñar Fijaros Si yo cojo esto Y le quito La vida máxima Y le meto Velocidad de ataque Se me ha bugueado Esto Lo veis Me cago en la puta A ver un segundo Se me ha bugueado Esta mierda Que tal Pipo Como estas Es que igual Me lo replanteo Igual me lo replanteo Y voy Invento con un arma A dos manos Voy con un arma A una mano Y sobre todo Teniendo el Mendel Sobre todo Teniendo el Mendel Porque claro Si consigo que los minions Peguen a la velocidad De la luz Igual el Mendel Empieza a tener más sentido Por cierto Dakasfo Muchas gracias por el follow Bienvenido En que voz Puedes saltarte el Mendel Por cierto En la bestia de hielo Hitachi Lo hicimos justo antes Está aquí El boss está Joder Ya estamos Ya se ha ido La puta mierda esta Ya se ha ido Tíos Creo que estaba por aquí Está como por aquí ¿Vale? En la zona Donde sale la bestia de hielo No, no Espera 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 un segundo Alex Porque realmente Ahora mismo Después de esto Me voy a ir a A probar esto O sea Voy a Dame un segundo Voy a Sacar Voy a sacar Aquí De los Han este Vale Voy a sacarle Velocidad de ataque Vale Voy a intentar sacarle Velocidad de ataque A ver si sale Lucky hit No quiero Tiene que ser Velocidad de ataque ¿Cuánto puede salir De velocidad de ataque? El 15 Necesito el 15 Necesitamos el 15 Más que el daño plano Os lo digo En este caso Más que el daño plano Me hace falta Velocidad de ataque La bestia Está bugueada Por La hicimos antes Mira Velocidad de ataque Pero Vamos a por el 15 Vamos a por el 15 Ya que estamos Vamos a por el 15 Que no saldrá Que no saldrá Claro Menos mal Que tenemos Materiales infinitos Mira 14,5 Me vale Me vale Verga 14,5 Gente Tenemos un pedazo De hand Que flipas Es el Of hand Perfecto Tiene los roles Máximos Prácticamente De todo Es increíble Vale Pues vamos a ir Con el Con el Con el Of hand Ahora nos hace falta Una buena espada Yo diría Que una buena espada Una buena espada O casi os diría De ir con Casi os diría De ir con el Como se dice esto De ir con De ir con Daga Que coño es lo que daba La daga Daño enemigos Cercanos Tiene subido en algún sitio La build O puedo buscar El BOD después Puedes buscar el BOD Itachi Y la build La sacaré Lo que pasa es que sigo Haciendo modificaciones Sobre la build De minions Para intentar dejarla Bien bien ¿Sabéis? Para intentar dejarla Bien bien Y estoy pensando Si ir con Daga O ir con Espada A ver La daga es El tema de la daga es Que me da Mucha más velocidad De ataque Una cosa Los Los esbirros Pegan más rápido Los esbirros Pegan más rápido Si yo voy Con arma Una mano ¿Verdad? O sea Si yo ahora mismo Mira Solo vamos a probar Rápido Si yo me pongo Por ejemplo Una daga ¿Vale? Esta de aquí ¿Vale? Esta misma Déjame que probé esto Un segundo A ver Se sobreentiende Que sí Pero ya no me fío De nada ¿Sabéis? No me fío De que funcione así ¿Qué tal? Banana Hola Morty Si subes la build Voy a ir con la tuya Desde la beta Quiero jugar Minions En Diablo 4 Nunca me funcionó Siempre terminé En lanza de hueso Esa es la historia De mi vida Tío Terminar en la Putísima lanza de hueso Si me permites Guadaña para supervivencia Es muy top Vida tras muerte Hostia Pero la guadaña Justamente es la más lenta Tío La guadaña Justamente es la Puta más lenta Mira Aquí lo vamos a ver rápido ¿Vale? Saco un esqueleto Hostia ¿Y ahora por qué salen Hostias de 360.000? Ah Porque estaba con el Vale Porque estaba con el De Creepify Vale Vale Fijaros como pega de rápido ¿No? Más o menos O sea Pega una hostia Cada cuánto Cada Una hostia O sea 1,33 hostias Por segundo ¿No? Si yo ahora cojo Y me pongo Y me pongo Por ejemplo Me pongo La Esta Y me pongo Love Hand Pega más o menos Lo mismo También es cierto Que le quita Mucha velocidad De ataque Aquí Pero pega Más o menos Lo mismo ¿No? A ver Es que esta prueba Si no va a valer Joder Un segundo Tengo que sacarle Velocidad de ataque Al Tengo que sacarle Velocidad de ataque A un arma Si no No vale Es lo mismo Si Es lo mismo Y pega la mitad Claro Es que le tengo que poner Attack Speed Al arma Si no No cuenta Claro Porque tenía Attack Speed La espada que yo llevaba Tenía Attack Speed Y como es un arma doble Lo tiene por dos Vale Es que tengo que buscarle Un buen arma Vale Un segundo Voy a quitar del inventario Toda la broza Vale Dejame un segundo Que quite toda la broza Del inventario Que yo creo que es todo Lo que hay aquí De aquí no me sirve nada Creo Voy a pegar una última Una última Una última revisada Yo creo que no vale nada ¿No tiene ahí unos guantes? Que ya había dicho Que eran la hostia ¿Dónde están los guantes? O me lo estoy inventando Creo que estaban aquí Los guantes ¿No? ¿Puede ser? Hijo Al menos he cargado Ah no Era anillo Lo que había visto Que era perfecto Yo creo Vale Aquí nada Vale No hay ningún arma Voy a intentar sacarme Un arma chula Vale Voy a intentar sacar A ver Es cierto que el Life on kill Está guay Es verdad que el Life on kill Está guay Mortis pegar rápido Es por sacar Orbes de sangre Que aceleran tu ulti Y te cura De ahí la guadaña A ver La guadaña El Life on kill Está guay Una pregunta El life per hit Aplica a los minions Es decir Por cada minion Que pega Yo me curo X de vida Porque si es así Eso está muy over Si por cada minion Que pega Me curo 17 de vida Eso está muy fuerte Puede llegar A estar muy fuerte Pero claro Tiene que ser Por cada golpe De cada minion Sería un error Si eso sucede Hombre No tendrías tu suerte Si eso fuera así Hombre A ver Os digo una cosa Fijaros el número 17 de vida Por golpe Es bajísimo Claro Tampoco te cura tanto Es que es bajísimo De hecho Si no fuese Como yo digo Es una mierda De estadística No pero No digo por muerte Alex Digo El afijo Que hay justo En el medio Abajo Vale No el de la muerte El life per hit Si eso No aplica A los minions En verdad Pensándolo bien Es una estadística Que es pura Es pura broza Chocolatero Bienvenido tío Gracias por el follow Yo creo que pasando De vueltas A los minions Con un daño decente Tiene que ser puro espectáculo Pero ¿Qué le ponemos? A ver ¿Qué le ponemos? Le meto Le meto una guadaña Para vida Por muerte Para intentar tener Un poco más de sustain Y le pongo Y le pongo el temeridad No sé si podría cuadrar Le digo de cara A tener un montón De escudo ¿Vale? O intentar tener Cuanto más Yo el escudo mejor ¿Realmente te hace falta el sustain? Depende Depende No lo sé Es que no lo sé Claro El objetivo Es matar rápido Ya Pues si es matar rápido Entonces lo que hago es Que me pongo una daga Es lo que pega más rápido Gente Mira Dejadme hacer una cosa Voy a coger La daga esta ¿Vale? A estas dos armas Mira A esta daga Le voy a sacar Velocidad de ataque Simplemente para hacer la prueba ¿De acuerdo? Y luego Si funciona Si funciona Nos sacamos una tocha ¿Vale? Le voy a quitar Me da igual Le quito la vida máxima Por ejemplo ¿Vale? A ver si me sale rápido La velocidad de ataque Que no tengamos que estar aquí Dándole mil tries Mira ya está Trece Ya está Con el trece me vale Con el trece me vale Vale Esto es un veintiséis por ciento De velocidad de ataque De hecho Voy a hacer una cosa Para que sea más justa La comparación Fijaros Esto me estaba dando Un treinta y tres Con cuatro ¿No? Trece Y quince Son veintiocho Me falta un cinco por ciento ¿Vale? Voy a mejorar el offhand Que el offhand Sé que me lo voy a quedar Vale Le voy a meter Un poco de tempering Le voy a meter Le voy a meter Bueno Le voy a meter El minion attack speed Pero por el culo A ver si sale Por favor Que salga Por favor Por favor Que salga El minion attack speed Ese diez por ciento Tiene que salir No por favor Nueve por ciento Nos vale Nos vale Y aquí Daño puro ¿Vale? Un cincuenta por ciento De daño puro Bueno El daño A enemigos Bajo control de masas Para nuestro caso No es mejor Pregunto Para nuestro caso No es mejor Yo siempre estoy lanzando El de Crepefy Siempre Ah Menos para bosses ¿No? No Pero para bosses No cuenta No No me vale No Para bosses No Y los bosses Son muy jodidos No Claro Para bosses No vale No, no, no O sea Para la broza Si Para los masillas Si Pero para los bosses No Mira 33% Ha salido Con el rol mínimo ¿No? Hijo de putilla ¿Me la juego? Yo creo que no me la voy a jugar Lo dejo así Me la voy a jugar Lo voy a dejar así No me la juego Porque igual luego No me sale el daño Vale Vamos a subir esto Un poco de nivel Si te acuerdas De meterle El de Crepefy Sí Sí, pero el tema Está Banana Que a un boss No le Que a un boss No le afecta Sabes El de Crepefy No le afecta A un boss Solo cuando está caído Es como si tuviese El efecto de De estar con el este Vale 16,7 Lo tengo que seguir subiendo Vamos a darle caña Un poquito más Venga A ver si esta mejora Me sale Si esta mejora Me sale justo Si esta mejora Me sale justo En la velocidad de ataque Hemos triunfado Vaya hombre Que me rompió Convierto lo común Bueno Una pregunta Tíos Una pregunta Lo dejo así Lo dejo así O intento Que las mejoras Me salgan En ataque Speed Y en critical Strike chance Pero con escudo Dices Un escudo Mejor que el Que el offhand No pues que no puedo Cambiar esto Ya Alex Este offhand Es Vamos Es Jesucristo Ya tarde Ya no puedo hacer ese cambio O sea No tengo ningún escudo Que se asemeje A este A este foco No la juegues Y masterwork Y acuérdate De que has quitado En el árbol Las probabilidades de crítico De los minions Es verdad Pondeme Reporte de que la hydra No es cara daño Está bug Tú también lo piensas No alf Es que no es normal En realidad Mueres generalmente Porque te matan De un golpe Prácticamente La vida por golpe Poco lo notarás Ya eso es verdad Voy a hacer una cosa Lo que os iba a decir ¿Queréis que renta más? ¿Queréis que renta más? Que le dé aquí Y haga el reset Del masterworking E intente Que las mejoras Del 25% Se apliquen A A la velocidad De ataque Y a la velocidad De Y a la prop De crítico O la dejo En la inteligencia Y a chuparla O sea ¿Me estoy explicando? Lo que estoy diciendo Puedo intentar Hacer trampas ¿Vale? Ya que tenemos Materiales infinitos Puedo intentar Hacer trampas La inteligencia También es importante Bueno Pues lo dejo así entonces Pues lo dejo Lo dejamos así Y ya está Abajo Bueno En verdad No tengo materiales infinitos En realidad No los tengo Porque Los que hacen falta Para hacer el masterworking Son los que consigues Con el de Pit Y esos no los consigues Creándote un personaje Directamente Y ya está No Hay que farmearlos Eso sí que hay farmearlos El mejor escudo Porque resistencia Y daño Te da ambas A ver Déjame que vea Qué es lo que da el escudo Resistencia Y daño Da lo mismo El escudo O sea Es lo mismo Un escudo Que el foco No Nada Voy a ir con el foco este Y a chuparlo Si realmente me da igual Quiero decir Que es un PTR De 6 días Que se pira Si es por hacer la prueba Si funciona mejor El offhand Que lo otro Y para hacer la prueba Con esto No me vale Ah Lo que estaba viendo Era un foco Esto no es un foco Esto es un foco Es verdad Cojones Pensé que era un escudo Pero bueno Son todos focos ¿O qué? No tengo escudos Parecía un escudo Esto parece un escudo No me jodas No tengo escudos Mira aquí hay uno Hostia Pero aquí sí que pierdes Mucho daño ¿No? O sea Te da armadura Eso sí te lo da Te da armadura Pero pierdes mucho daño Claro Pierdes todo el damage Por second Que te da el foco Voy a probar con el foco Que es el que más salió Con los stats buenos Voy a probar así Que si no me lío Y no lo probamos nunca Venga A ver Vale Lo voy a dejar así No lo voy a mejorar más Vale 18,8 Es un 19% Más un 13 Es un 32 ¿No? Bueno a ver Lo puedo mejorar un poquito más Es que no me quedan materiales En verdad Nada Lo voy a dejar así No me quedan materiales Mejora el arma Ah bueno Puedo mejorar el arma Sí claro Aunque no me vale Pero bueno La puedo La puedo mejorar Mina Minion attack speed No si le meto esto Ya no estaría No estaría Nivelao No estaría nivelao Porque aquí no tengo Minion attack speed Aquí no tengo Minion attack speed No estaría nivelao Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Vamos a pegarnos así A ver que sale Yo estos días de diablo Te tengo en pestaña silenciada Para darte horas Rey Muchas gracias Speed defend Muchas gracias Claro que pierden Un escudo defensivo Y mejor Claro que pierden Es un escudo defensivo A ver Vamos a probar así A ver Pega la mitad No pega Pega un tercio De lo que pegaba El otro También es cierto Que esta tenía Mejorada El masterwork En 12 de 12 Eso también se nota Y que tenía el damage A enemigos cercanos Es que me tengo Que buscar un arma mejor O sea Se nota que pega Más rápido Se nota que pega Más rápido Mucho más rápido Tampoco creáis Como que O sea Que fuese Como que pega El doble Tampoco creáis Que es como que Pega el doble Pega 1 con 60 1 con 58 Vale 1 con 58 Frente 1 con 33 Vale O sea Pega un 30% Más rápido Pega un 30% Más rápido Pero pega Pega 3 veces menos Lo que tengo que hacer Es conseguir Conseguir un arma Potente ¿Vale? Un arma potente Que me cuadre Por ejemplo Esta podría a lo mejor Valerme Igual esta Podría valerme ¿Qué tal Carlos? Hola saludos Muerte y paseas Saludar Aún sigo pegadísimo Con dragons dogma 2 Diablo 4 Sin comentarios A ver Está mejorando Carlos Está mejorando Diablo Está mejorando Hay que darle una chance Hay que darle una chance A ver Que os iba a decir Que Mira Y este anillo También está bien Yo creo Ah no Queremos un anillo Con daño plano En vez de criticar El damage Eh Va sin gemas Y mejorar Prueba el mendel Con toda la tropa No Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Necesito Un arma buena ¿Vale? Este arma Esta Puede valer ¿Vale? Este arma Nos puede valer Entonces Lo que voy a hacer Con este arma Ah y le tengo Que sacar huecos Le tengo Que sacar hueco Al arma Y a los Han Dios ¿Dónde consigo Los objetos Para sacar huecos? ¿Dónde puedo sacar? En las mareas Es ¿O dónde es? En las mareas ¿No? Te mandé Escudo y arma Sí Pero yo creo Que el offhand A ver Todo depende De si Efectivamente Si no se aguanta Si no Consigo aguantar Nada de nada En ¿Cómo se dice esto? En Perdón Es que ya es tarde Ya estoy cansado Si no consigo aguantar Nada en niveles altos Del pit Tendría que ponerme A lo mejor el escudo Pero de momento Voy a ponerlo así Vale a ver Voy a hacer una cosa Voy a intentar sacar En las mareas ¿Verdad? Cuando creas un PJ nuevo Creo que te dan uno ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Hay que farmearlo Si fuese por cada PJ Que he creado Me hubiesen dado Un objeto Para hacer un hueco En arma Y bueno Para hacer un hueco En cualquier sitio Tendría 400 Me he creado 400.000 Personajes ya Importante Once you pre-register Pues entonces ya no puedo hacerlo Speedifend Entonces ya no puedo hacerlo Pues nada Me quedo sin entrar En el once human Bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver Add sockets No tengo Dios No tengo Creo que eran la legión Y el jefe de mundo ¿No? Quedan tres horas Y tres Pero no es el Ah vale Que es el 5 de abril A las 7 de la tarde Del pacífico Vale 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 pues ahora En cuanto acabe el directo Lo hago Vale gracias por el aviso Entonces Speedifend Vale pues entonces lo hago Gracias tío Por el aviso Solo tres horas No voy a poder sacarle El hueco al arma Tíos A ver Lo que puedo intentar hacer Si no Es desloguearme Entrar otra vez O sea crear otro personaje E intentar que me salga Algún Algún arma ¿Entendéis? Vamos a ver Que me salga algún arma Interesante De nigromante Vamos a hacer un par De intentos ¿Qué notas le pones A los cambios que han metido En base a lo que has experimentado? Probablemente cerca del 9 Y no lo digo Y no lo digo de coña Y no lo digo de coña El tema del masterworking Es que ya os digo Que ahora mismo Yo llego aquí Vale Y me pongo aquí a hacer El cabro O sea el cabro La cabra Vale Me pongo aquí a Llego aquí y digo Vale Joder Cualquier objeto Pun Lo mejoro Hago el masterworking Hago el templing Hago Pero realmente Eso tiene un coste grande Pero tiene un beneficio grande Vale Entonces el tema está Que haciendo el tempering Que también cuesta materiales Cuestan sus cositas Cuestan sus cositas Vas a mejorar el equipo Una puta barbaridad Pero una puta barbaridad Hay una profundidad Bastante grande Quiero decir ahora Para hacerte builds Y hacerte mierdas Vale No me ha salido Nada interesante No me ha salido Nada interesante Todo esto Lo voy a romper A ver Anillos igual Vale Hay que mirar Anillos Collar Mira el collar este Que lástima El collar podría ser mejor El collar podría ser mejor Nada No me sirve A ver este collar Nada tampoco Nada no me vale Nada O sea lo que tiene este tío No me vale Voy a romperlo Clip de game Invita y hacemos lo que quieras No si es que no voy a hacer nada Ahora mismo realmente Alex tío Te lo agradezco Pero lo que voy a hacer es Si lo que voy a hacer es Equiparme el PJ Ahí no me puedes ayudar Quiero decir que Que lo que voy a hacer es Sacarle algún objeto Alguna daga Que me interese Alguna espada de una mano Al menos que tengas una perfecta Justo con lo que yo quiero Que salga Con los tres áfilos Que quiero que salga Vale Esto lo borro Vale Morterra Morgana Conjura Vale Voy a crear otro Vale Tras estar despreciando media tarde Puedo decir que es el de The day before Prometido que nunca existió Si o que Spitifeng O sea que está guapo Pero una cosa Spitifeng Cuando sale el juego finalmente O sea oficialmente Cuando sale el juego Cuando sale el juego oficialmente Todos los ítems de temporada pasadas Y eterno Que pasará con ellos Se modifican Buena pregunta Nantar Buena pregunta Eh Pues no lo sé tío Buena pregunta No lo sé A ver Que más pasa por aquí Bueno Se perdió el mensaje tío Lo vi tarde Alex El mensaje Ah mira Eh A ver Inteligencia Daño Inteligencia Daño Eh Que dijimos de sacarle Dijimos de sacarle Daño plano Era daño plano Lo que dijimos de sacarle Daño plano Pues sí Este igual sí que me puede servir Porque dijimos Daño Inteligencia Daño plano Y velocidad de ataque ¿No? Le puedo quitar el vulnerable Era eso lo que dijimos ¿No? A ver Si no recuerdo mal Espera un segundo Que mire esto A ver Inteligencia Luke y hit Nada Esto me ha socao Me ha salido Mierda 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 Joder Que mala suerte Tíos Nada Nada Que mala suerte No me toca nada Bueno Dios No me toca nada Bueno Esto es pura mierda Todo Lo voy a romper Voy Pues déjame que logue con el otro PJ Dame un segundo Vamos a romper esto Vamos a romper toda esta mierda Sammy Tsunami Tío Gracias por el follow Bienvenido All items Velocidad de ataque crítico No Pero yo creo que el daño crítico Dijimos de sustituirlo por daño plano ¿No? Me parece que dijimos de sustituirlo por daño plano El daño crítico Tienen un login en la beta de 30 días para conseguir itens exclusivos que se pasan a la release Hostia Que bueno Que bueno Pues luego hago el login Luego hago el login Si dijimos Ataque speed Ataque speed Y en vez de critical strike damage Dijimos de tener Bueno En verdad El critical strike damage Podría estar bien Porque los minions Pueden tener mucho Tante de crítico Bueno no Voy a ponerle Voy a ponerle El este El normal El daño normal Y ya está Vale Pues invita cuando puedas Alex Voy a pillar el S Y entonces el anillo ya lo tendríamos El anillo lo tendríamos Ya dejaría de mirar anillos Y sería simplemente mirar Sería mirar simplemente Collar Collar Y qué? Collar y arma ¿no? Porque yo creo que estos guantes Están gucci ¿Verdad? A ver Estos guantes A ver que puede tener esto Puede tener Ah Le puedo sacar Ataque speed Le voy a sacar Ataque speed Yo creo ¿Cuánto ataque speed Tenemos ya? Tenemos 31 Es que estamos bajitos En verdad Le voy a sacar Le voy a intentar sacar El ataque speed A esto A chuparla Le voy a intentar sacar El ataque speed Oh 14 Nos vale 14 Nos vale el 14 El 14 nos lo quedamos El 14 nos lo vamos a quedar A ver Realmente estamos sacrificando Muchos niveles De los esqueletos Y tal Pero yo que sé Yo creo que es mejor esto Vale Thanks Alex Vale Vamos a ponerlo esto Como así Así Vale El anillo Nos lo plantamos aquí Y al anillo Le vamos a sacar Al anillo Le vamos a sacar Velocidad de ataque Hemos dicho también ¿No? Velocidad de ataque Al anillo Ok Le quitamos el vulnerable El daño vulnerable Y le sacamos velocidad de ataque Eso no Todo sea que nos salga ¿Sabes? Todo sea que estemos aquí Toda la puta noche Y nos salga El puto daño vulnerable O sea La velocidad de ataque Que diga Esto puede tener Velocidad de ataque ¿No? Si cojones Un 15% Oye Una pregunta Que os hago yo ahora A vosotros Una pregunta Que os hago Los minions Sumando mi Velocidad de ataque Y sumando su Velocidad de ataque ¿Pueden pasar Del 100% De velocidad de ataque? Porque igual Estoy haciendo El imbécil ¿Entendéis Lo que estoy diciendo? Pueden pasar Del 100% De velocidad de ataque Los minions O sea Pueden tener 100% suya Y 100% mía Y tener como El 200% De velocidad de ataque Bueno Es que lo vamos a ver Rápido Lo vamos a ver Eso lo vamos a ver Bien rápido Si pueden tener Vamos a buscar El 15% Entonces Con que lograse Bajar el ataque Por segundo A 1 con 1 O menos Sería crema No Lo tengo que subir Lo tengo que subir Lo ideal sería Lo que tengo Con la maga Para que os hagáis Una idea Lo que tengo Con la maga Tíos Aquí Veis que pone 1 con 52 Ataques por segundo Con la maga Tengo 2 con 20 No Miento 2 con 40 ¿Por qué 2 con 40? Porque el weapon Attack speed Es 1 con 20 Por 100% Que es el doble 2 con 40 Excel El mejor amigo Del hombre muerte Pero vamos Que todo esto No sirve No sirve de nada Tíos Si no me sale Aquí el attack speed Entendéis Vaya 5% De critiquín Ahí Más rico No me sale Gente Vas aquí Madre mía Loco No está En la Fijo O sea Os imagináis Esto mismo Os imagináis Esto mismo Sin tener Recursos Infinitos Flipas Bueno 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 Que no sale Que no sale Chaval 4 millones Por try Cuántos Cuántos Redrolls Llevo He hecho Menos mal Que tengo 100.000 Millones De todos Los PJs Que me he creado Ya Porque soy un puto Viciado aquí De cojones Al PTR Me he creado Más PJs Tengo Tengo Mil millones Me dan Me dan 100 millones Por Por personaje Y me haber gastado Ya otros Mil millones Haciendo Redrolls Pues hay que imaginaros La cantidad de personajes Que me he hecho Me he hecho personajes Como para que no Entrasen en la En la tierra Oye tíos De verdad Que pasa aquí Esto se ha bugueado Hostia loco Es imposible Tío Hostia Es imposible Que está pasando Gente O sea Por pura probabilidad Ya me tendría Que haber salido Aunque fuese Con el roll Mínimo Pero que está pasando Tío Seguro que sale Hombre Por mis cojones Que sale Pero vamos a ver Si está aquí Como no va a salir Aquí lo tenéis Me cago en la puta Madre mía Madre mía Chaval Madre de mi puta Vida Joder 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 Dos veces seguidas Y me sale con el roll Máximo Ahora Me cago en la madre Que me parió Hostia Chaval Bueno Esto Que os quede claro Si intentáis sacar El ataque speed En un anillo Vais a flipar No sale O sea Es increíble Madre mía ¿Qué tal el PTR? ¿Qué tal Juancho? Súper bien Súper bien Tío Súper bien A ver Quizás esto Quizás esto Lo veo un poco exagerado ¿Vale? Porque en cualquier otro caso No hay humano Que se farme los materiales Para hacer estos redrolls Que me acabo de marcar yo ¿Sabes? O sea Tú no vas a estar aquí Entendéis Esto es una locura O sea No Es una auténtica locura Lo que acaba de ocurrir aquí Vale A ver ¿Cuánta velocidad de ataque Tengo ahora mismo? 1,69 Ataques por segundo 1,69 Y con la daguita 1,76 La daga es mejor En ese aspecto Pero Pero la daga Yo creo que es Peor La daga yo creo que es peor A ver Es que le tengo que sacar un hueco Ah mira Los guantes Me los puedo poner Los guantes Me pongo los guantes ¿No? Mirad 60% Dios 1,93 Dios 1,93 Ahora mismo Si mejoro esto Voy a mejorarlo Voy a mejorar el anillo Y voy a mejorar los guantes Dame un segundo A ver Que le puedo poner aquí De offensive Daño Venga Daño plano Tiene que salir daño plano No No nos vale Bueno Nos podría valer El close Pero Prefiero el daño plano Pues si acaso Me tengo que alejar En algún momento A ver Que hay de utilidad Por cierto Jason Donado Gracias por el follow Tío ¿Qué me salió? Corp Explosion De verdad Estoy por quedarme el daño A enemigos cercanos Pero es que no sé Qué hacer Tío Es joder Porque es que El de las explosiones No me vale para nada Mira Corp Esto está bien ¿Me quedo el daño A enemigos cercanos O me lo cambio? ¿Qué hago? ¿Me quedo el daño A enemigos cercanos O me pongo El base Tío A ver No está mal El daño A enemigos cercanos Pero Mejor 25% De ataque Bueno En este caso Es un 45 ¿No? Cambiamos Me la juego Me la voy a jugar Venga Me la juego La hemos liado Nos queda un try Nos queda un try A enemigos Bajo control De masas La hemos liado En verdad La hemos liado Esto a los bosses No les viene bien Pero bueno Hola Tu vida de la build Del barro De 1 a 50 Me ha subido Mucho Gracias No hay de qué Jason No hay de qué Tío Me alegra que te pases Por aquí A saludar Y eso Si lo sabes Se llama Bot Rob Bueno ya Claro Pero ese tío Está mal de la cabeza Gente Ese tío Va a acabar calvo O sea No tiene que ser Ni sano Ni natural La cantidad de panzada Que se mete a hacer Durieles No es normal Vale A ver un segundo Vamos a sacar aquí Algo interesante Hostia Hostia cabrón Ya empezamos con la mierda Esto es un tema Esto es un tema Importante Esto es un tema Importante Aquí me tendría que salir La del golem A ver si me sale La del golem Madre mía Desastre Gente Desastre Lo estoy teniendo Sol Ah mira 18% Vale Voy a intentar sacarle Aquí el daño Vale Ojalá que salga El daño Por favor Daño de enemigos Controlados Me cago Bajo control de masas Y hago en su puta madre Eh no se que he hecho Alex Eh Es una puta ruleta Esto Es una puta ruleta Ya lo dejamos así Eh a ver La lástima de esto Es que todo esto No nos beneficia Para pegarnos Con el boss final Sabéis Solamente cuando se caiga Al suelo Cuando se caiga Al suelo Si lo vamos a reventar Pero mientras tanto Es pura mierda Sabéis lo que nos ha tocado Vale a ver un segundo Que mas me quedaba aquí Ah el collar Lo tengo que cambiar El collar Lo tengo que cambiar Eh Resistencia A todos los elementos A ver Que es esto Armadura Eh Vida máxima Y resistencia A todos los elementos Pero realmente Eso no me sirve Ahora mismo Tío Alex O sea Te lo agradezco Pero no me sirve Yo creo Porque Las resist Las tengo capeadas Las resist Las tengo capeadas Capeadas Que lástima Que no se ha ido el daño Ya Ya Esto es así Es una puta mierda Nada Es que es así Vale voy a hacer una cosa Un segundo Le voy a poner Esto Eh What A que esto es Cold Resistance Joder Vale Estamos bien ahora Vale Ahora Nos falta el collar Vale Hay que conseguir Un collar Un collar Y un arma Vale Un collar Y un arma Interesante Lo que puedo hacer Es el master working Del arma Esto ya lo puedo hacer O sea del arma Perdón De los guantes Vale Hacemos el master working De esto Me ha salido Probablemente El peor En el que podía salir Pero bueno Vale Y el del anillo Vale El master working Del anillo Venga Rosen A descansar Si yo voy a cortar En breve Tío Es que al final Me he alargado Pensaba por tanto Antes hoy Vale Pero es que está Esto tan interesante Que me ha alargado Me ha alargado Vale Que velocidad de ataque Tenemos ahora mismo 65 1,98 Ataques por segundo 1,98 Ataques por puto segundo Es una barbaridad Voy a intentar sacar El El collar Antes de nada Voy a intentar sacar El collar Antes de nada Collar y arma Vale Collar y arma Vamos a ponerle aquí ZZ A ver Si conseguimos hacer esto Igual podemos llegar A pit 100 Fácil Deberíamos de poder llegar A pit 100 fácil A menos que Que nos sigan Guasoteando Terriblemente Porque tardemos mucho En matar a los bichos Yo espero que no Sinceramente Espero que no Por cierto No sé quién me preguntó Elvin No sé si sigues por aquí Tío ¿Cómo funciona eso De crear personaje? Lo acabo de hacer No sé si sigues por aquí Pero lo acabo de hacer ¿Vale? Para que Para que estuvieses Un poco al tanto ¡Ojo! Ya tenemos Ya tenemos espada Tíos Ya tenemos espada Fijaros Esta espada Tiene velocidad de ataque Tiene hueco Tiene inteligencia Le quito la vida máxima Qué pedazo de collar La virgen Qué pedazo de collar Si me hubiese salido Con Yo qué sé Con inteligencia Por ejemplo O con velocidad de ataque También Qué locura Era un collar De la hostia El negromante Se va a quedar así O al final Lo van a cambiar No se sabe Megazorca Tío O sea No se sabe Cómo van a dejar Todas las clases ¿Sabes? Eso no se sabe O sea Me refiero Pueden Pueden Y de hecho Lo van a hacer Van a meter Ligeros cambios De balances Es decir Van a subir cositas Van a Bajar cositas Subirlas Espero que el negromante De minions Si deciden hacer algo Sea subirlo ¿Por qué? Porque A ver Casi todas las builds Deberían de poder Deberían de poder Hacerse O más o menos Intentar llegar a Pit 200 Sería lo suyo ¿Vale? O sea Lo que no pueden hacer Lo que no pueden hacer es Porque si nerfian El bárbaro Si nerfian La build De frozen orbs De la hechicera Y lo único que consiguen Con eso es que No hay ninguna build Que se haga El pit 200 Pues no tiene sentido Lo que tienen que hacer Es que Las builds que hay Se puedan hacer El contenido De más nivel Lo tienen que ajustar así No al revés No nos vale No nos vale Qué lástima Pit 200 es el máximo Sí Por eso digo que A ver Obviamente Todas las Todas las builds De todas las clases No se van a poder hacer El pit 200 Pero que haya más De una build Y que haya menos Lo suyo sería Que hubiese al menos Dos builds Por clase Que se puedan hacer El pit 200 Tal y como lo veo yo Porque es que Si no te obligan Si tú quieres llegar Al máximo nivel Te obligan a jugar Una build en concreto Y eso es una puta mierda A menos que tengas dos Mínimo dos Para poder probar No te digo que cualquiera Que se haga una build Ala me hago una build Y me hago el pit 200 No pero Al menos dos Quemaste El arma perfecto Solo guardaste el collar No me jodas La he liado ¿Qué? Pero el arma me salió perfecta Y la he liado Joder Me cago en la puta Pues hay que buscar Otra arma Me cago en la madre Que me parió F el arma Si puede ser Gente es que llevo Ya 5 horas de exterminio Estoy cansado Que flipas Estoy cansado Que flipas Ya no sé Ya ni pienso Ten en cuenta Que aún falta La mecánica De la temporada Que a lo mejor Mete vos Al daño Y ya puedas hacerlo todo Y eso es verdad Eso es verdad Falta Falta la mecánica De la temporada Que eso potenciará Tiene que potenciar A las builds Es que faltan muchas cosas En verdad Falta mucho Buah Que lástima Tios El Puto Hostia Y este Como lo veis No Es mejor El daño plano Es mejor El daño plano Es mejor El daño plano O la inteligencia Vosotros que creéis El mejor El daño plano Yo creo Mejor el daño plano En vez del 5.7 De inteligencia Que fuese daño plano Directamente Daño plano ¿Verdad? Inteligencia Mejor que el daño plano ¿Tú crees? Un 5.7 De inteligencia A ver Me lo pienso Porque tiene un 10% De critical strike chance Es una barbaridad Es el El rol más alto Pero Inteligencia Es el atributo principal Sí, pero No lo sé Tíos O sea, no lo sé O sea, tened en cuenta Que un 25% De daño Es un 25% Tal cual Y es un atributo Que sube las habilidades Daño Inteligencia Y lo demás Pues me lo voy a quedar Pues entonces ya está Me guardo este Collar ¿Sabéis? Me guardo este collar Le roleo la vida Y ya está ¿Sabes? Rafa Duke Muchas gracias por el follow Tío Espera, espera Vlad Sí, estoy todo el rato saliendo Entrando Un segundo, tío Un segundo Sí, estoy con el O sea, que tengo que entrar Salir Y voy a seguir creando PJ O sea, que Es bueno tener un poco de todo En su justa medida De inteligencia sobre todo En su justa medida No hay que ser Ni muy tonto Ni muy listo Ni muy tonto Para no hacerte caca encima Ni muy listo Como para que te digan Que eres un pedante Y te Hostia No puedo llamarme Cacaca No puedo llamarme Cacaca Me cago en la hostia Estos debilizar Pues XXX Si te quitas toda la inteligencia Tu PJ es el abobo Claro, ahí está Por eso digo Que ni muy tonto Ni muy listo Todo en su justa medida El arte Es hacer las cosas En su justa medida ¿Quién dijo eso? No sé Aristóteles fue yo creo El KKK Gaming Joder KKK no es nada ¿No? KKK Con tres K's A ver Joder Ahora estoy viendo Que no me va a salir El arma que necesito No me va a salir El puto arma Que necesito Hostia Mirad este collar Me lo voy a quedar Por si acaso es mejor Que el que tengo ¿Vale? Este collar Me lo voy a quedar Por si acaso es mejor Que el que tengo Y el arma que necesito No me va a salir Me he cargado El puto arma Que era bis Me cago en la hostia Que puto subnormal Que puto imbécil El puto arma bis Voy y me la cargo Bueno a todo esto No estoy mirando El pecho y eso Si me hacen falta Otras cosas La verdad Venga pedo Para recibir dinero Es crear varios personajes Para recibir materiales Es exactamente Lo que estoy haciendo Elvin O sea tú coges aquí ¿Vale? Voy a borrar esta mierda Tú coges aquí Y te creas Personaje nuevo ¿Vale? De la clase que tú quieras Para que te salgan Objetos de esa clase Te lo creas Le das a finalizar Le metes un nombre rápido Para que lo puedas borrar Comenzar Esquipear campaña Eso es importante Y ahora cuando entras Le das a esquipear la campaña ¿Vale? A bustearte el personaje A nivel 100 Espérate porque algo Igual podrá darte Salgo dentro A ver si realmente O sea si tienes algo en específico Que me pueda servir Pero si no Con lo que estoy haciendo Debería de salirme algo Más pronto que tarde Si no tengo muy mala suerte Que puede que la tenga Mala suerte Que puede que la tenga Porque la estoy teniendo De hecho Puede que la tenga Porque la estoy teniendo Me cago en la hostia No me está saliendo Ahora no me sale el arma Tíos El putísimo arma Vis No me está saliendo Antes la tenía Y me la he cargado El multipj gaming Si a ver Esto es un poco Mierda Pero es que si no Al final Si no No hay otra manera De conseguir el arma Bueno si Farmeando Pero Entendéis Es más rápido esto O sea realmente Si consigo el arma Si consigo el arma Vamos directos Otra vez A hacer el temple A hacer el master working Y tendríamos los minions Pegando de la hostia De rápido Pegando la hostia De rápido Y pegando Con el mendel Lo único Es que las hostias Van a ser bastante Más chicas Si veo que no funciona Una cosa Si veo que no funciona El El ir con Con un arma Una mano Eh Pero Y el arma Pero y mi arma Que ha pasado Que he hecho con el arma Gente Porque no tengo arma Me la he quitado o que No Donde está mi arma Me ha salido sin arma esto Que he hecho Ya no se que estoy haciendo Que coño he hecho Porque no tengo arma Porque coño no tengo arma Que coño he hecho Te lo dejaste sin la forja Que dices Eso aquí no ocurre Pixius Eso es de las epo No me troles cabrón Ya me has hecho dudar No se que coño he hecho En fin Yo creo que le he tirado al suelo Y alguien me la ha piqueado Acojonante Acojonante Que tengo algo para ti No pero Tengo algo no Que es Alex Es el arma Porque lo único que me interesa Es el arma Me salió sin arma No Se ha bugueado Gente o que A ver un segundo FF Si es que me tiene que salir el arma Si es que ya la tenía Si si me voy a ir a la cama En breve Que hora es La una de la mañana Porque es viernes Si no ya no estaría aquí Si no ya no estaría aquí Lo que pasa es que estoy inviciado Para ver si me sale esto Y terminar de probarlo Tíos Esta me puede valer Inteligencia Ataque speed Y hueco Una daga Podría valerme esta O no Igual esta podría valerme Valer Ya me vale Ya me vale lo que sea Ya me vale lo que sea Lo que sea me vale ya A ver No es el 15 Falta el crítico Pero le puedo quitar El life per hit Le puedo quitar El life per hit Y le meto el crítico ¿No? O sea yo a este arma Podría hacer esto ¿No? O sea podría Hacer el El enchat Pasqui Gaming Muchas gracias por el follow Hola tengo mi primer personaje En nivel 80 ¿Puedo hacer lo que haces tú De hacer un nuevo personaje Y estar en nivel 100 ya? Pasqui Gaming Esto es el PTR Esto es el PTR Por eso puedo hacer estos trucos Si no No podría Le puedo meter esto ¿No? El crítico No esto El damage El damage Le puedo meter Pues le meto el damage Y lo tenemos gente ¿Qué coño he hecho? No sé qué he hecho Ah que estás por aquí Alex Con crítico Creo que sí No Le meto el daño normal No crítico El daño normal Yo creo El daño normal Creo que le voy a meter El daño normal A ver 21 de healing No pero de estos Creo que no me vale ninguno Bueno me lo voy a quedar Pero creo que no me vale ninguno Las botas quizás No tampoco creo A ver Esto es tan guay Por la inteligencia Y el healing Resip 21% No en verdad no Creo que me voy a quedar La daga solamente Alex Gracias de todos modos A ver Voy a pillar aquí la daga Voy a poner aquí la daga Voy a hacer un Un intento más ¿Vale? Hacemos un intento más A ver si sale Un arma mejor Y si no Me quedo la daga Yo creo ¿Sabéis? Y si no me quedo la daga Yo creo que lo voy a hacer así Si no me quedo la daga Voy a pegar un poquito más rápido Un intento más Y si no la daga Ya chuparla La daga está bien En verdad Esa daga está bien Esa daga va a estar guay Me acaba de salir el mendel Con max roll En daño En el PTR ¿No? Hitachi Dices con max roll De la De la De la activa ¿No? De cuando salta el mendel Vale a ver Que el padre te bendiga Dime Eh Hostia ¿Y esta? ¿Cómo veis esta? 14% de ataque speed 20% del daño El daño me ha salido bajo Ay hijo de la gran perra Hijo de la gran Putifar ¿Cómo lo veis? Me quedo con esta mejor Yo creo que es mejor la daga Me la voy a quedar Pero yo creo que es mejor la daga Aunque tiene un poquito menos De velocidad de ataque Ahora vemos Vale ya está Ya está O sea con esto que me acaba de salir Ahora si que está Con esto que me acaba de salir Ya si que está Este no voy a coger ni los objetos Ahora si Ahora si Venga vamos para adentro Aquí Que eso Pasqui Gaming Que es que Esto es el PTR Por eso puedo hacer este truquito Vale A ver Vamos a ver Que nos da más velocidad de ataque Vale Mirad Ahora mismo pegamos 1,98 ataques por segundo Vale Casi 2 ataques por segundo O sea pegamos a toda hostia Con esto pegamos 1,91 Y con esto pegamos 1,98 Es mejor la daga Es mejor la daga Si Con la daga pegamos más No mucho más Pero lo suficiente más Yo creo Y lo malo de la O sea Alex Ya no me hace falta Ningún objeto más Te lo agradezco Voy a mejorar esto Simplemente Si ya tengo todo lo que quiero O sea que no me hace falta Nada más Voy a mejorar la daga Voy a cambiarle esto Voy a sacarle el rol Perfecto de daño De daño base Voy a poner esto Por si acaso Pero vamos Que me hace falta Me hace falta El daño base Lo que podrían poner Mira 23% El 23% Lo vamos a dejar Yo creo Tampoco me hace falta Hacer un min max De la hostia Con el 23% Está bien Ah y lo que me faltaba Es el hueco Para el Me falta el hueco Para el puñetero Para el offhand Bueno da igual Da igual Lo vamos a dejar así Vale Pues ya está Ah el collar El collar Me falta el collar Que no he pillado el collar El collar Que era Este El collar Que hemos dicho Vale Ya este tengo que sacarle Velocidad de ataque ¿No? Ostia Fijaros la cantidad De daño que pierdo Claro porque tiene Tiene un montón de daño Este tiene 28 de daño 38 de daño Bueno Yo creo que es mejor El daño plano En vez de la inteligencia Pero bueno Ya da igual Lo voy a dejar así Voy a sacarle aquí La velocidad de ataque ¿No? Le quito la vida máxima Que es una lástima Que es una lástima Porque está con el roll Alto Pero bueno Que no Que no Alex Que no quiero nada Tío Que te lo agradezco Tranquilo Tranquilízate Alex Es muy tarde Y quiero solamente Hacer el roll De los afijos estos No te rayes A ver Voy a sacarle Velocidad de ataque Hostia 25% de daño Me cago en la puta Es mucho daño Esto ¿Qué tal? Yusel Seba ¿Cómo estás? ¿Qué tal pinta la temporada 4? Muy bien Pinta Fenomenalmente bien La verdad Fenomenalmente bien Hostia Tenía Tenía resistencia Al veneno Aquí Mierda Tenía resistencia Al veneno La tengo que sacar De algún otro sitio Ahora mismo Por resistencia Al fuego Mierda Estoy jodido Ahora veo Cómo lo saco ¿Qué tal? Oswa Muy buenas Buenas tardes Ayer vi tu vídeo Del directo de Youtube Y en verdad Da gusto seguirte Y más porque soy fan Como tú de los esbirros Si no Oswa Pues aquí estamos Que son la una de la mañana Ya aquí en España Y aquí ando todavía A ver si los hago funcionar O sea No funcionar Porque funcionar Ya funcionan Pero que Que sean mejores todavía ¿Sabes? ¡Oh! 13% de ataque speed Voy a intentar sacarle el 15 Voy a intentar sacar el 15 O no Igual el 15 no sale Acepta mi regalo para ti Alex No te lo digo más Tranquilízate Que no quiero ya más objetos Que no quiero ya más objetos A ver Vamos a ver Maximum life Si no me salen los siguientes Tres rolls Me quedo con lo que tengo Joder Me está tentando con esto El Hellburn Commander Esta en verdad es bastante buena Esta A ver Es bastante buena Mientras esté yo cerca De los esbirros Nada No lo voy a poner Pero es bastante buena El Hellburn Commander En verdad Yo no quiero jugar Lanza ósea El juego Que le dé un gorro Que le da daño extra A la lanza ósea ¿Qué tal Darkhot? ¿Cómo estás? Gracias por el follow Tío Bienvenido ¿Qué tal Pato? ¿Cómo estás? ¿Pudimos entrar hoy? Sí Hoy estoy recuperando Las horas de ayer Maravilloso Tocará volver En la temporada 4 Lo vamos a gozar Eso ya lo tengo yo Claro ¿Qué más da? Si el veneno mata sí o sí Ya también es verdad También es verdad Dios ¿Qué creéis? ¿Es mejor la velocidad de ataque? ¿O el Hellburn Commander? No, 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 no A ver La velocidad de ataque No vamos a cambiar ahora el No voy a cambiar ahora el este No voy a cambiar el este ahora Mira 15% de ataque speed Vamos joder Vale Le tengo que meter La gema de Poison Resistant ¿No? Vale Poison Resistant Lo tenemos, eh Fijaros qué maravilla 79% de ataque speed Tenemos ¿Y cuánto chance de crítico? 51 Hostia, lo que nos falta Es el daño crítico, gente Hostia, esto es un fallo Me ha faltado meterle Daño crítico, gente Me ha faltado meterle Daño crítico Igual me cambio Alguna cosita del Paragon Para meter más daño crítico No sé qué coño Me puedo meter Aquí Aquí Me tengo que meter algo De daño crítico Aquí Pero vamos 100% Pero 100% Había uno, ¿no? De daño crítico a muerte ¿Verdad? A ver No me jodas que no va a haber No me jodas que no va a haber Porque me puedo cortar las pelotas Aquí está Aquí está Vale Vale Esencia ¿Cuál ponemos ahora? Solamente está Solamente está ese De daño crítico Solamente está el de esencia Solamente está el de esencia Pensé que había más Solamente está el de esencia De daño crítico Pues me lo tengo que poner Es que no hay más O sea, me lo tengo que poner Me lo tengo que meter por el objeto Pero ya Vale Lo que pasa es que tengo que cambiar esto Esto lo tengo que cambiar Porque aquí no funciona Uf Qué lío, ¿no? A ver Vamos a ver Cómo podemos hacer aquí el apaño El objeto es la clave Sí, lo tengo que meter Por donde no da nunca el sol, gente A ver cómo lo hago A ver cómo coño lo hago O sea, tengo que poner Destreza aquí O sea, este, este, este Qué lástima Está en el peor En el peor Puto panel No lo puedo poner aquí A ver Dejadme un segundo Tengo que mirar Un momento, Dios Madre mía Tengo que mirar Necesito mirar Qué paneles hay De Paragon Que tengan mejor destreza Es que este tiene Es que tiene el mínimo No, no me vale esto Mira, este Va a ir aquí yo creo Este tiene 49 de will ¿Este cuánto tiene de will? 44 No, voy a hacer una cosa Voy a poner aquí el del golem Voy a poner aquí el del golem Y aquí Ya sé lo que voy a hacer Mirad Mirad Aquí va a ir el del golem ¿Vale? El del golem lo quito de aquí Aquí va el del golem ¿Vale? El del golem va aquí Que lo acabo de quitar ¿Dónde estás? Golem Ahí va el del golem ¿Vale? Le tengo que poner willpower Es decir Le tengo que poner Esto Joder Vale Eso no lo puedo quitar Vale, así Willpower Willpower La destreza va afuera Esto se lo tengo que poner Que eso es importante ¿Qué me queda de willpower? Me quedan Este de aquí Y este de aquí Uff Están muy lejos Están muy lejos Me hago una puta que lo parió Vale, a ver Un segundo Que pongo aquí el de esencia Esencia Vale Y en este tengo que poner destreza Vale Daño de sombra Fuera Daño de sombra Fuera Willpower No me hace falta Destreza ¿Dónde está la destreza aquí? Aquí hay uno No Este va afuera Este sí Este también Y ya está 34 era No, eran 39 ¿No? Los que podía poner Ah, que está aquí arriba Me quedo sin llegar a este Dios Bueno Tengo que sacrificar un poco de daño del golem Me quedo sin llegar a este Porque no hay más No hay más Willpower aquí ¿No? Que quede sin poner Este es el único que queda sin poner ¿No? Pues ya está No, pero no puede ser Eran 44 Este creo Hay algo de Willpower Que no estoy poniendo Aquí está Vale Pues ya está Me queda sin poner Me queda sin poner este Ya está No hay más Vale Pero Ahora tenemos Gracias a este Tenemos un 154% Más de daño crítico Ahora sí Ahora sí Fijaros 52% de critical strike chance Attack speed De los De los esbirros Que flipas Eh Souls Muchas gracias por el follow Buenas ¿Alguien me recomienda algún sitio Para aprender a jugar un poco más? Eh ¿A diablo? ¿Me estás preguntando en serio? Pacha Eh Pacha flip Tengo un canal de YouTube Con todas las guías que quieras Tío De hecho Tengo un Un vídeo El vídeo Último que he subido Que hago un resumen De todas las Porque tengo un montón de vídeos ¿Vale? Pues De todo ese montón Los 8 o 10 más importantes ¿Vale? Básicamente O sea Más fácil imposible Creo que es el último vídeo Literalmente que está subido al canal Vale A ver Si rompes algo La fragua está lista Eh Pero yo aquí no le había puesto El El Pero escucha Yo aquí no le había puesto La resistencia al veneno Ah no Me estoy rayando con lo Con lo de la hechicera A ver Dios mío Esmeraldas Vale Y nos falta La resistencia al fuego Que se la sacamos No os preocupéis Vale Le metemos daño crítico Le metemos una azulita ¿Verdad? Aquí Yo creo que una azulita Va bien Hombre Red ¿Cómo estás tío? ¿Qué tal tío? Bienvenido hombre ¿Cómo estás? Yo lo dejaba de momento Le di a ver la velocidad de ataque Y el anillo ¿Cómo funciona? Ah bueno Te acabo de leer Cornuke Pero si efectivamente Al final hice eso Vale Pues ahora lo que queda hacer gente Es mejorar esto ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Qué es lo que hay que mejorar? El arma Y el collar ¿Vale? El arma y el collar ¿De acuerdo? ¿En el arma ¿Qué vamos a meter? Pues daño Obviamente daño Y yo creo que Daño y defensa Vamos a meter ¿Vale? Daño y defensa Necesito Necesito meter defensa Para capear la resistencia al fuego De hecho voy a Intentar sacar la resistencia al fuego Lo primero Por favor que salga la primera No cabrón No cabrón Bueno Lightning Bueno me vale igual gente Me vale igual Me vale igual Me vale igual Porque mira Voy a hacer una cosa Le quito el lightning de aquí Me quiero una de fuego aquí Y ya está Ya está Ya está Es sencillo Vale Ahora sí Me tiene que salir la de daño Plano Importante que me salga La de daño plano No tío Estoy hasta la polla Que me salga la de Estoy hasta la polla Que me salga la de daño De enemigos cercanos Y su puta madre Por favor Daño plano ya Una puta vez Hombre Hombre con el rol máximo Claro que sí Claro que sí ¿Sigues en el PTR? Sí Aquí seguimos Red Estamos Ultra viciados Con esta mierda Es increíble Es que está guapo Es que está guapo Está muy guapo El tema del Del crafteo este Más sencillo Que el del Que el del Last Epo Pero Pero aún así Bastante guapo Aún así Bastante guapo Vale Esto lo tenemos Ahora lo que hay que hacer es Me faltaba El tempering Del arma El tempering Del arma Vale En el arma Tengo que sacar Minion Attack Speed Vale Tiene que salir Por favor Tu madre No Eso no lo quiero Quiero que salga Minion Attack Speed ¿Me oyes? Es que no me estás entendiendo Que salga Minion La estamos liando Gente De hecho Ya la hemos liado De hecho Ya la hemos liado Porque Que hago en la puta Que lo parió No ha salido Lo que nos hacía falta Tios Que desastre No ha salido El minion Attack Speed Tios Voy a usar El otro arma Voy a usar El otro arma Voy a usar El otro arma Ah que no la tengo ¿O qué? ¿Me la he metido Por el ojete? Ah no está aquí Voy a usar este arma Es que el minion Attack Speed Es importante Que desastre Que puto desastre Que tampoco va a salir Claro Tampoco saldrá ¿Qué tal Willig? Mira aquí se ha salido 8% Vale Y en el offensive A ver si sale el daño plano Por favor sal Sal puto daño plano Vale salió Me lo vale Me vale Me vale Que estas de mierda Eso de más daño Cerca del minion Ya Eso es un mierdón Vale pues al final Tios Hemos tenido que cambiar Un poco el paso ¿Vale? Hemos tenido que cambiar Un poco el paso O sea yo me he quedado 2,16 Haría yo con esto ¿Vale? Con esto Con esto está mejor Con esto está mejor Lo vamos a dejar así Vale Así se quedó ¿Vale? Así se quedó Ahora vamos a hacer El Master Working ¿El Master Working De qué? Del arma Hostia no tengo materiales No tengo materiales Está guapo Pero cuando le salgan La van a tirar mierda Porque la gente No le gusta farmear Quieren todo regalado En eso estoy de acuerdo O sea En eso estoy de acuerdo De que le van a tirar mierda Sí Le van a tirar mierda Porque En función De lo que cueste En función De lo que cueste Efectivamente Sacar los objetos Y Ya lo estáis viendo Que cuesta Equiparte cuesta ¿Sabes? Alex Tío Relájate Porque estás muy pesado Estás muy pesado ¿Qué pasa tío? Estoy intentando sacar En el Códice de Poder O sea En los objetos Los atributos Que yo quiero Así que relájate tío Relájate Que son la una y media De la mañana en España A ver Vamos a ver Aquí tengo que poner Aquí tengo que poner El que tenía aquí Que era Este Reanimation Uf Es que voy a perder Un montón de daño Voy a perder Un montón de daño Porque este me daba Un 70% Este me daba Un 70% No me puedo querer O sea No me puedo creer Que con todo lo que es roto Esto lo siga teniendo A nivel 1 No me lo puedo creer Que lo siga teniendo A nivel 1 Con todo lo que es roto Si se parece que no funciona Ni Jesucristo va a tener Algo parecido Lleva aquí Despilfarrado Lo que no está escrito Ya, ya Pero a ver A ver si funciona A ver si funciona Porque estás roto Yo no sé si va a funcionar Imagínate si con materiales Abundantes cuesta Como será El server normal Bueno Eso igual es una de las cosas Que tienen que ajustar Precisamente Eso igual es una de las cosas Que tienen que ajustar Justamente ¿Sabéis? Ah, no Ya sé lo que iba a hacer aquí Aparte de ponerle esto Que necesitaría Un segundo Necesito meterle Reanimation Reanimation El rol mínimo Gente El rol mínimo Que desastre Que desastre Es que claro Voy a pasar de un 70% Tíos De un 70% De un puto 70% Voy a pasar a un 25% A ver Bueno Pues lo que hay Es lo que hay Vale Hay margen de mejora Hay mucho margen de mejora En cualquier caso Venga Se lo plantamos A ver Vale ¿Qué le pongo en el offhand? Porque acabamos de ganar Acabamos de ganar Para meter Un nuevo Afijo Ah, le puedo meter El de los zarcillos Yo creo El de los zarcillos Que tenía antes Sí El de los zarcillos Va a ir El que me he quitado Del anillo Va a ir aquí Para tener incluso Más Prot de crítico Yo creo ¿No? O igual Ya es demasiado crítico ¿No? Igual no hace falta Tanto crítico Pero es que tampoco Sé que meterle ya esto Para mí está bien Porque la temporada Dura tres meses Y antes la gente Se termina la temporada En una semana Sí Pero lo malo de esto Es que la gente Se raye ¿Sabes? Lo malo es que la gente Se raye Lo malo es que la gente Se raye Y diga Eh Y diga Paso ¿Sabes? Y Que como que diga Es demasiado farmeo Lo que hay que hacer Para 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 estar aquí Obteniendo los materiales Y subiendo el equipo Vale Esto tiene que ir aquí Uy Vale Este va aquí Y ahora me falta El que iba a decir Que iba a meter aquí Que no sé cuál meter No sé cuál meter Creo que voy a meter El de los zarcillos Tíos Porque no sé cuál otro meter Hostias Que se me había quedado Estopía Es que esta build Lleva attack speed Hasta en el reloj De windows Ya pero El tema está Que no sé si meterle A ver A ver A ver cómo lo digo No sé si meterle Más daño O sea Más critical chance Con los zarcillos En verdad sí ¿No? Porque los zarcillos Los estoy usando Todo el rato Venga Voy a meterle Los zarcillos Gente Y así no tenemos Que pensar Que ya no son horas De pensar Ya no son horas De pensar Le meto esto Y ya está Vale Aquí está esto El armio de death Ah le tengo que meter Cuidado Cuidado En el collar Le tengo que meter Hostia ¿Dónde está mi collar? Tíos ¿Y mi collar? Este A ver Aquí también pierdo Un poco Un 83% En vez de un 99 Pero bueno Da igual Vale Estoy en el discord ¿Cuántas guías? Me hice un nigromante Y tengo nivel 50 Y me voy poniendo Lo que cae ¿Qué guía me recomiendas? Mira primero Si vas a jugar Un nigromante Pachaflee Pues depende De lo que te apetezca Si te apetece Minions A ver En la season 3 Los minions son una mierda Así de claro te lo digo Pero bueno Si tienes muchas ganas De jugar los minions Los puedes jugar Los puedes intentar jugar Si no tienes La de lanza de hueso O la de peste sombra Incluso ¿Qué tal mister? Season nueva Todavía no Todavía no Esto es el PTR ¿Vale? Que para probar cositas Pero ¿Veis una cosa? ¿Por qué tengo tan poco? Poco attack power ¿Por qué tengo tan poco attack power? Supongo porque me queda Hacer el master working De esta vaina Ah materiales Joder materiales Bueno Esa es otra No tengo materiales Como para hacer el master working Lo más fácil de jugar Los minions quizás Lo que pasa es que los minions Te sirven al principio Y luego al final Se te van a quedar ahí Bastante cojos La verdad Lamentablemente La de peste sombra Es más fácil que jugar Yo creo Que la de lanza ¿Qué tal? Ana María ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida A ver Esto por ejemplo Es una cosa Que tienen que mejorar ¿Vale? O sea No es muy lógico Que para abrir las cajas Tengas que darle 100.000 millones de clicks O sea Eso es una puta locura ¿Vale? Tiene sentido Una a una O sea Ábreme todas O también el material Directamente ¿No? Vale Ah y aquí le quité algo ¿No tíos? ¿Qué le quité aquí? Ya está ¿no? Ah no Me quité esto No 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 Espera espera No puede ser No puede ser Ah Joder Porque tengo aquí Dos de estas Vale Ahora sí Vale ya está Vale a ver Estamos a puntito Estamos a puntito Del gran momento Del gran momento Que ya veréis Que no va Que no va a funcionar Que van a pegar Una mierda A los minions Van a seguir pegando Una puta mierda Imposible speed minions Uno Alias Miguelito By Morty La masía ¿Os imagináis Que no escalan Por encima Del 100% Los minions? O sea que A ver si me explico Que aunque yo tenga Un 100% Y ellos un 100% Se mantienen En el 100% Es que yo creo Que eso puede ocurrir De hecho yo creo Que es lo más probable Que ocurra También os digo Nos vamos a llevar A llevar una gran decepción Lamentablemente Dios Dios mirad Me ha subido El chance Dios Me ha subido Al minion Attack speed Y me ha subido Al critical strike chance Gente Estamos casi En un 60% De critical strike chance Pero eso nosotros Cuidado Eso nosotros Los minions Los minions Los minions Tienen Un 18 extra No de hecho De hecho Miento Tienen Un 12 Un 12 Que no se porque no sale aquí Por cierto A ver un segundo Voy a terminar de subir esto Voy a terminar de subir esto Un segundo ¿Cuanto tiene esto? 50 No subió Vale a ver Un segundo No se porque eso No sale reflejado No se porque eso No sale reflejado Ese tanto por ciento De De critical Estamos cerca del final ¿De donde consigo Las runas Shard? ¿A cuales te refieres? Funfi Es que yo no me sé Ni los nombres Voy como un puto mono Gente no se como se llama Cada una de las runas ¿Qué runas? Estas Las ingolizo ¿Cuáles? Mira subió Vale La vida máxima No es que me No es que me haga muy bien La verdad Ah es que esto No lo he roleado Es que esto No lo he roleado Soy gilipollas No lo he roleado Tiene que haber roleado esto Lo tiene que haber roleado No lo he roleado Me cago en la mano Madre que me parió Le tengo que quitar La vida máxima Y ponerle Inteligencia Al arma Se me ha pasado Rolear esto Tíos A ver si me sale con 124 Este ya me gusta más Vale 124 Está bien Joder ¿Me puedo salir con 130 O qué? Da 124 se queda Vale 124 La llave de los obeliscos La llave de los obeliscos Hostia ¿Dónde me dieron a mí eso? Ya sé lo que dices Sí Ya sé lo que dices No sé dónde coño Me lo dieron a mí Lo de los obeliscos Tío No me acuerdo No me acuerdo Ahora mismo Tío No sé dónde Me lo dieron a mí La verdad 87% De ataque speed 87% De ataque speed Pegamos 2,16 Ataques por segundo Vamos a intentar Mejorar esto Un poco más Vamos a intentar Mejorarlo Un poquito más Alex Tío Cálmate De verdad Cálmate ya Tío Que no voy a mirar Ya más objetos Si es que no voy a cambiarme Nada más A ver Yo creo que estamos listos Estamos listos Gente Para probar esto Si no funciona Si no funciona Pues no funciona Pero fijaros una cosa El critical strike damage Que tiene esto Es una barbaridad Os digo una cosa Si no funciona esto Siempre podría Pillar el arma Esta Ponérmela aquí ¿Vale? Perdería un poquito De chance De crítico ¿Vale? Perdería chance De crítico Perdería velocidad De ataque Pero Los bichos Pegarían Bastante más Yo creo Hostia no Que cojones He perdido mucho ¿Cómo he perdido Tanto daño de ataque? Hostia que cojones Hostia perdemos Un montón de ataque Power poniéndonos esto Alucinante Alex Te lo juro No te lo digo más Tío O te relajas O te tengo que meter Un timeout Porque estás un pesado Que no es normal Tío Relájate Vamos a probarlo Vamos a probarlo Bruce Lee Minions Build TRS ¿Os imagináis Que pega como la mierda? A ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Un segundo Un segundo Voy a ponerme esto Vale Voy a sacar un cadáver Vale Quiero probar Simplemente Voy a sacar Voy a sacar el boss Alex Vanplish Venga Vamos a darle caña A Blicho Está cargando La velocidad de ataque No pega tan rápido ¿No? Esto no pega Esto no pega Ni Vamos Pega rápido Y encima Buen daño Pero no pega tan rápido Como debería Yo creo Esto no está pegando Tan rápido Como debería Pega la mitad Que antes Sí Pega la mitad Que antes Prácticamente Para tener Esa tremenda velocidad No pega nada rápido ¿A que no? Pedro Las sidras Sí que se notaba Que pegaban rápido Las sidras Sí que se notaba Que pegaban rápido A ver Si me cambio esto No puede ser Quizás hay cap de attack speed Y no lo pone en ningún sitio Es que yo Me da la sensación De que hay cap Cap de attack speed Porque yo ahora mismo O sea Mirad una cosa Habéis visto Cómo ataco yo De rápido O sea Yo ataco A toda hostia Pero los minions No Bueno Yo sé que no tengo puesto El arma Fijaros un momento Mirad Mirad Fijaros Fijaros la diferencia De mi velocidad de ataque A la velocidad de ataque Del puto mono este No pega nada Gente O sea Fijaros la diferencia Mira O sea Que está pasando Que está pasando Vuela el negro Los minions No Invoca todos los esqueletos Y cronómetro Venga Vamos a hacer eso Sí Un poquito Boom boom Y Es Guau ¿Qué pasa con los polos? Venga Voy a Me voy a poner cerca de ellos ¿Vale? Con un metro en mano Voy a iniciar Mejor que peguen más lento Pero full crítico ¿No? A ver Es que se supone Que ahora tienen Muchísimo Muchísimo Muchísima prop De crítico Lo que no entiendo es Ah mira mira Hostia gente Yo tengo un 69% Los Los Tíos Los esqueletos Tienen casi un 100% De chance de crítico Tienen que tener Casi un 100% De chance de crítico De hecho me da rabia Mira Os voy a explicar una cosa A mí esto me está sumando Un 12 Mira Si yo lo quito ¿Vale? Si yo quito esto Lo voy a quitar ¿Vale? Para que lo veamos Yo tengo un 57 con 3 ¿Vale? Esto a mí me suma 12 ¿Vale? Me suma 12 Con lo cual yo tengo ahora Ah no Esperad Lo he visto mal Lo he visto mal Lo he visto mal Un segundo Que me fijaron en la estadística Que no era 57 57 más 12 69 ¿Vale? Aquí 69 No ¿Por qué tengo 61? No puede ser Ah Porque es aditivo Hostia Su puta madre Es aditivo Tíos Paso de 57 Paso de 57 A 61 No puede ser 61 ¿No? ¿What? ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Si me lo Si me lo pongo muy rápido No cuenta Pero lo estáis entendiendo Vosotros esto Si le Si le Si le clico muy rápido No suma Pero lo entendéis O me estoy haciendo aquí una paja ¿Lo estáis viendo? Y lo clico Claro Es que lo he clicado muy rápido antes Mira 57 Si le clico despacito Si suma Jesús Chaval Mete zarcillos Para que tengan el 100% Es verdad Voy a meter los zarcillos ¿Vale? Si meto zarcillos ¿Vale? Los números blancos que vemos No deberían de estar ¿De acuerdo? Solo Solo críticos No Hay algo que no está funcionando No puede ser No deberían de haber No deberían de haber Blancos aquí Golpes blancos Porque Las cuentas que tenemos que echar Es Yo tengo 69 69 De crítico Los minions ganan Otros 18 Con lo cual se ponen Prácticamente en cuanto 69 Joder ¿Cuánto tenemos? Tenemos 88 ¿No? Bueno Si queda un 2% De chance De no crítico Queda un 2% De chance De no crítico Pero joder Un 2% De chance De no crítico Bueno No lo sé Me sigue pareciendo Que hay mucho No crítico Por aquí ¿No? ¿O qué? Los minions ganan Un 6% más ¿De qué? Ganan esto Cof, Cof, Blizzard Es pura caridad Debe ser solo un error De lectura No lo sé Si será de lectura O no Swag No lo sé No lo sé Pero desde luego Los minions Están totalmente Capeados De velocidad de ataque 100% Y aún así Lo que os digo Que yo creo Que siguen saliendo Muchos blancos Siguen saliendo Muchos blancos Deberían de salir Muchos más críticos A ver Si me hiciese Unos cuantos Speed Podría terminar De subir esto Y ya sí que sí Dejar el chance Al 100% De crítico ¿Sabes? Yo creo que pegan Bastante No sé Que lo meto Y a ver Tú ganas 12 Y los minions 18 No es que suben 18 adicionales O sea Yo gano 12 Los minions 18 Pero los 12 míos Los heredan también Me explico O sea Yo gano 12 O sea Los minions tienen Esto de base ¿Vale? Más 18 Esto Más 18 Básicamente O sea Se quedan En 88 De crítica al chance 88 De crítica al chance 88 Que Más los zarcillos Debería de ser Un 100% ¿Vale? Si Si los zarcillos Están aplicando Se están aplicando Bien a A Como se dice Se están aplicando bien A A los minions Que yo creo que no Que yo creo que no Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Lo del cronómetro ¿De acuerdo? A ver como queda esto ¿Vale? Cronómetro en mano ¿Vale? 10 segundos 10 segundos Han tardado Una pregunta Una pregunta ¿Os acordáis Si en la prueba Que hice antes Usé El de Crepify? Porque es importante El de Crepify Mete mucho daño ¿Os acordáis Si usé El de Crepify O no? No me acuerdo ya Si lo usé o no En las pruebas Yo creo que lo usé ¿Verdad? Voy a volver a probar ¿Crees que no? Yo creo que lo usé Para obligarlos a pegar ¿No? Al inicio Aunque fuese al inicio No lo usé Para comandarlos Quería pensar Que sí que lo usé Bueno Vamos a hacer otra prueba Otra vez Hostia Esto ha bajado bastante Yo juraría Que sí que usé Voy a hacer una Con el de Crepify Por si acaso ¿Vale? Porque yo creo que sí Que lo usé La primera vez Bueno En verdad da igual Porque este En verdad da igual Gente Porque este es un Es un élite Es un élite Da igual Como es un élite No le afecta No le afecta No cuenta como que tiene El control de masas ¿Vale? Tíos Pues Pega bastante Buenos críticos Efectivamente Esto queda probarlo Esto queda probarlo Sabéis dónde queda probarlo Esto En un de Pit Venga Alex Descansa tío Si no es molestar Pero descansa tío Prueba el de El de Tip Ya El de El Pit Dices ¿No? Sí vamos a probar esto Y a mi mier Gente que es tardísimo Tarde de cojones ¿Qué queréis que pruebe? La 85 directamente ¿Queréis que pruebe Lilith? A ver Mira voy a probar Lilith Antes de probar el de Pit Voy a probar Lilith ¿Vale? Porque el de Pit Es bastante más difícil Que Lilith Voy a probar Lilith Voy a probar Lilith Por las risas Por la mofa Y luego el de Pit De 85 ¿Vale? Vamos a hacerlo en ese orden A ver que sale Habría que meterle menos velocidad de ataque Y más daño crítico Claro Es que efectivamente ahora Debería de quitar velocidad de ataque Y meterle más daño Porque yo creo que velocidad de ataque Es que no escalan más tíos Creo que escalan hasta el 100% O sea Los esbirros escalan ¿Cómo decirlo? O sea Esto no suma más de un 100% Esto no suma más de un 100% ¿Sabéis? No suma más de un 100% Por desgracia Yo creo que para el Pit 85 igual no es suficiente Pero para voces sí ¿Tú crees el capitán? No lo sé Ahora lo veremos Ahora lo veremos No lo sé Sinceramente no lo sé Bueno Espérate un segundo Espérate un segundo Que la estoy liando gente Donde voy ¿Dónde voy? Que voy sin mago Pues sin nada Vale Vamos a poner esto Y el golem Este Vale pues A ver Vale Aquí me falta una cosa Me faltaría ponerme El Blight este ¿Dónde me quité puntos antes? Mira Me los voy a quitar aquí Porque aquí para correr No me hacen falta Vale ya está A ver que sale de aquí Hay Dios Hay Dios Hay Dios Aquí ahora yo moriré Porque me como siempre Los putos monigotes estos Voy a intentar correr A ver si consigo No morir Venid aquí conmigo Esbirros Que os moríes Se han muerto unos cuantos Se han muerto casi todos Putos esbirros inútiles Menos mal que tengo Bastante velocidad de movimiento Dios El esquive No Algo me comí Algo me he comido Algo me he comido Y no bueno Nada Es imposible que me haga yo esto Gente Y menos a las 2 de la mañana Que estoy ya cansado Quisiera que pruebes Esa velocidad del Bone Spear Debe estar gracioso Sí Y que te quedas sin maná En 2 segundos Vale A ver En Lilith estaba claro Que iba a ser fácil Ahora bien Ahora bien Vamos a por A por lo divertido ¿Le llegaste a meter el Blight? Creo que no 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 No me dio tiempo No me dio tiempo Vale Esto ya tiene mejor pinta Vale Vamos a ver el Venga El 85 Vamos a Igual me vuelan Tios Pero bueno Vamos a probar Desde luego Si le quito velocidad de ataque Y le meto daño Que eso lo podría hacer Quitar ataque speed Y meterle daño Daño de crítico Por ejemplo Me puede valer Perfectamente Eso lo podemos hacer ¿Sabéis? Eso lo podemos hacer Quitar el ataque speed Y meterle crítico Porque Teniendo en cuenta Que todos son críticos Prácticamente todo Pues Es aumentar el daño Directamente No hay más Vale Vamos a ver esto ¿No te gusta el POE? ¿Y qué opinas? No Si me gusta el POE More Pero Esta sesión en particular No me apetecía tanto jugarla Y del POE 2 Porque Que seguramente Marque Marque de poca Vamos Vale Hay una cosa Que tengo mal puesta Hay una cosa Que tengo mal puesta Tíos Y es lo siguiente Tengo mal Un segundo Un segundo Voy a cambiar una cosa Es que no me gusta Quedarme sin Un segundo No Ni cago en la puta Que lo parió Ahora como salgo yo de aquí Quiero cambiarme esto El blight este Es que aquí el blight Me quedo sin esencia Me pone nervioso Quedarme sin esencia Y tendré que cambiar Un par de cosas Para recuperar esencia Y prefiero no hacerlo Voy a ponerme esto Vale De hecho Ese no me gusta tampoco Voy a ponerme el que tenía yo Voy a ponerme este Y esto Aquí se me hace falta Y Y ¿Por qué me sobra un punto? ¿Por qué me sobra un punto? Ahí Kutumax Y Bessiat Muchas gracias por los follows Vale Ahora sí ¿Qué tal Bessiat? ¿Cómo estás? El ataque speed Al unitarget Lo vas a deletear Eso no hay duda Pero aún así Hay mucho ataque speed Que se está desaprovechando Se está desaprovechando Porque no Los Los minions No pegan a ¿Entendéis? Lo estáis viendo No pegan a A tres De velocidad de ataque Mira Si no hubiese Si no hubiese Cap De velocidad de ataque Ahí sí que sí Os diría Que esto sería acojonante Lo que estaríamos viendo aquí Hostia Aquí lo malo es que me como una Y estoy Y estoy volado Me como una y vuelo Literal Vamos a intentar avanzar Por aquí así Ah ya sé por qué estoy volando También os digo Estoy volando así Porque le quité Le quité al golem La opción de tanquearse Un 30% De las hostias Que me como yo Y aquí ya eso empieza a picar Aquí eso empieza a picar Aquí eso empieza a picar Eso sí Al boss Si llego al boss En tiempo No sé si ocurrirá eso Si me dejan de matar Entiendo que sí Pero No Dios santo bendito No me he muerto de milagro Por acercarme a meter El autoataque No es que no me vaya Ni a acercar No me voy ni a acercar A meter el autoataque Hostia de protección Puesto ojo nudo Niña Por aquí no es Por aquí no es La lié Por aquí Se me acaba el de protección Hay que tener cuidado Se me acabó Se me acabó Ya que hay mucho bicho Dios santo Vale Vale el portal ¿Qué te pareció El Last Epoch El Last Epoch Es un juegardo Bse El Last Epoch Es un juegardo Lo que pasa es que Bueno Ahora lo tengo ahí Más parado Pero porque Le estuvimos dando un mes Prácticamente Interrumpido A ver Esto iría Bastante mejor Si les quito Velocidad de ataque Y lo reinvierto En daño Per se Iría bastante mejor No Me comí la hostia Lo he visto venir O sea Me la he visto ya Cuando la tenía encima Buah No No te creo Es aquí abajo ¿No? El El portal Si No sé si me lo voy a hacer Porque El tema de esto Claro Si te comes un one shot Si te comes un hit Ya estás en la mierda A ver Lo bueno es que Levanto los esqueletos Super rápido Eso es lo bueno Pero que Pero que me está dando La lié La lié Cuando te ataques No tienes No tienes ni opción A tirarse un pedo Si pero está Está capeado El ataque speed O sea está capeado Es un mal gasto De afijos Es un mal gasto De afijos Totalmente Además me gusta Usar el bandano único De la luna de sangre Para que sean los esqueletos Quienes aplican maldiciones Ah bueno Eso también lo puedes usar Así Claro Lo que va Lo que pasa Es que hacer eso El tema de hacer eso Es que te quitas Un montón de Te quitas un montón De daño Y de defensas Estás llevando Muy guay Te da todas las cosas Claro Haz un segundo No tío F F Bueno La prueba ha estado bien Mañana lo que haré Mañana lo que haré Será Porque el ataque speed Yo creo No pasa del 100% No pasa del 100% ¿Dónde puedo mirar Para hacerme esa build? Maurisa Pues En el BOD Que la hemos estado haciendo Aquí en directo A ver El tema está Que El tema está Que yo creo Que prácticamente Me puedo quitar Bueno Puedo hacer una última prueba En verdad Puedo hacer una última prueba Si me pongo esto Por ejemplo Si me pongo esto Por ejemplo No harán más daño Los minions Voy a hacer una última prueba Gente Dejadme que haga Una última prueba ¿Vale? Dejadme que haga Una última prueba Una última prueba Ok Quiero ver cuánto Pegan los bichos así ¿Vale? Con un arma A dos manos Joder Venga Esteban Descansa tío Si ves mañana Mañana no abriré Abriré ya el domingo No, no Cambiar todo de nuevo A ver Sería cambiar los afijos solamente Los de ataque speed Por daño No hay más O sea No es No es más que eso Bueno Pero se ha sacado en claro Que compensa hasta X Después de Todo daño crítico Eso es Eso es lo que quiero probar Eso es lo que quiero probar Hostia Que me está dando Eso es lo que quiero Hostia No, no, no Me quedo congelado Me quedo congelado La lío Necesito más tiempo Yo creo que esto va mejor así Gente, mirad la barra de la derecha Mirad la barra de la derecha también Si le cambio Si le cambio Os digo una cosa Me puse Me puse Me puse ¿Cómo se llama esto? Joder El foco Me puse el foco Porque me daba Más Prop de crítico Y porque me daba Sobre todo Más velocidad de ataque Pero Viendo que la velocidad de ataque En verdad No renta ya tanto Sino que es mejor Aumentar el base El daño base De base Para la redundancia Es mejor yo creo Llevar un arma A dos manos Como la que llevo ¿Sabes? Un arma a dos manos Aunque baja un poco el crítico Ahora vamos muy bien En verdad Ahora os leo Ahora os leo No ¿Por qué se me va? Se me va para allá Porque he clicado Al otro lado del muro Me cago en la puta De lo que voy Vaya combo Que me acaban de hacer Colega Vaya putísimo combo Que me han hecho Los putos cabrones Me ponen el muro Me hacen un bombardeo Justo en la cara Que me lo van a volver a hacer Ya lo veréis ¡Suscríbete! A ver Yo creo que si llegamos Al Al Vamos a nuestro guardián ¡No! No te puedes comer ni una Si te comes una Estás muerto Si me como una Estoy muerto Y el tema está Que en cuanto los bichos Aguantan lo más mínimo Te comes una súper rápido Vale Estamos a puntito De llegar al boss A ver si llegamos Al tiempo No quiero gastar El ultimate Porque es importante Que llegue con el ultimate Si no Si no No me lo hago No 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 Cuidado Vale el boss El boss Hemos entrado al boss Atentos A ver que ocurre Con el puto boss Mientras no me one shot Estamos bien Dios Si antes lo digo Pues nos hemos quedado Sin el ultimate O sea que Nos hemos quedado sin el ultimate O sea que estamos jodidos Pero Pero que me ha dado No Que me ha dado Pero que ha habido Como lag o que No se que coño me ha dado Hola multi ¿Cuál sería el motivo Que entre Poe Diablo 4 y Last Epo El Poe es el más viejo Y aún así el más jugado Y aún así el más jugado Pero eso es falso Eso es falso More No es el más jugado No es el más jugado Si si el equipo Ya lo sé Tengo que repararlo A ver voy a entrar Aunque ya no me van a dar Las recompensas Voy a entrar Para matarme A ese hijo de la gran perra No se que coño No es lo que me ha one shot Porque en el principio Lo había esquivado Pero eso me ha parecido Pero Ah no vale 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 Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Ya he visto lo que me estaba dando Esto 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 Estas bolas Esas bolas Ya lo he visto Bueno vamos a recoger el equipo Vale mañana lo que haré Será quitarme velocidad de ataque Y ponerme daño A saco Ponerme daño a saco Y quizás lo que hago Es que Estoy viendo que al final Igual lo que hago Es quitarme esta Esta pasiva Quitármela de aquí Y meterme alguna otra Meterme a lo mejor Esta Esta Metérmela aquí Casi seguro Esta Aquí Ser más antiguo Suele significar Que está más pulido Pero pues los desarrolladores Han tenido mucho tiempo Para hacerlo Eh sí Eso sí O sea que tiene más contenido De en game que el resto Eso está claro Eso está claro Pero ya digo yo Que no es el más jugado No es el más jugado De hecho El récord máximo De jugadores simultáneos Lo tiene De Steam Lo tiene la Sepo No lo tiene Poe ¿Entendéis? O sea que imaginaros Imaginaros Vale pues ahora sí Que sí lo vamos a dejar Por aquí tíos Que son las 12 de la mañana Me he alargado hoy Una barbaridad Lo he dicho tíos Oye muchas gracias Por el apoyo Muchísimas gracias Por el apoyo a todos Manuel dice No te vendría más No te valdría más Un escudo Pero es que entonces Ya sí que perdería Un montón de daño O sea al final Lo mejor es matar Cuanto más rápido mejor Si yo me quedo atrás Y los minions van delante Matando no hay problema Pero bueno Esa es la teoría Tíos Muchísimas gracias Por el apoyo ¿Vale? Mañana no abro Os lo recuerdo Que mañana no abro El domingo ¿Vale? El domingo volveremos Y lo que haré Será intentar Quitar todo Bueno no todo El ataque speed No todo Pero una gran parte Del ataque speed Quitarlo Y Y usarlo como daño ¿Vale? Meterle daño Así que nada tíos Besos Casi 6 horas de streaming Que se dice pronto Y mañana no abro El domingo nos vemos Pasad buen fin de semana tíos A todos Besotes Chao 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 Gracias.